Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 105 Programa en el que nos han dejado abandonados Tanto Aureal, por un lado Como la basura controloide Por diversos, por motivos muy diferentes Pero bueno, en fin, aquí para cumplir el expediente Tenemos a don David Martínez Aparte de, lógicamente, el equipo médico habitual Que casi se me olvida presentaros para variar En fin, bueno, es lo que hay Correcto, si tampoco pasa nada ¿Qué tal andamos, tío? Pues muy bien Vengo del futuro, como en el anuncio de la alejía Qué maravilla En realidad, tío Es que esto o lo suelto O voy a morir por dentro Pero, ¿cómo coño hay un Hadoken En el que digáis en qué mundo de videojuego Quiero vivir y nadie hable del Death of Alive Extreme Volleyball? Sí, ahí Es verdad No, no, yo cuando me pusiste eso Fue en Twitter, ¿no? En Twitter lo puse, tío Es que por dentro estaba como... Sí No caí, ¿eh? La verdad es que no caí Pero, joder Sí Ese era el mundo para vivir Ya el resto... Ese era tu top 10, ¿no? Ese era, básicamente Para vivir y para morir Y sepultado por cosas Ahora voy a quedar como el José Luis López Vázquez De los... ¿Ahora? Sí Ahora vamos Todos nos haremos los ofendidos Aunque estaremos totalmente de acuerdo contigo Será como lo que has dicho Ya es tarde Eso ya lo damos por hecho Bueno, por supuesto Sí, es un poco así Muy bien Muy bien, bien Oye, nos podemos meter con Aureal, ¿eh? Que no está Es verdad O sea, ahí no creo que nos escuche Lo digo porque, oye Siempre está bien meterse con alguien que no está Tenía que haber buscado un audio así imitándote O algo así Ponerlo de fondo De vez en cuando Es jodido, ¿eh? Ahí cuando empiezo a hacer eso ¡Hecho! 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 A mí me hace gracia Yo creo que me imita A ver, yo creo que me imita fatal Pero es muy gracioso No sé cómo lo veis Sí, claro Además te imita... Yo le daría un 2 sobre 10 O una cosa así Te imita exactamente igual a ti Que a Marianico el corto Sí Da igual Es el mismo sonido siempre La misma voz Sí Esperamos Sí, bastante curioso Pero bueno, en fin Bueno, vamos con la escaleta, ¿no? Que ahí Venga Hay chicha Hoy hay chicha Vamos a empezar, lógicamente Con todo lo que ha dado de sí El reciente Nintendo Direct Que... Bueno, hay... Hay que hablar Hay que hablar Luego, guerra Que hace mucho que no hablamos Guerra Microsoft Sonic Que no hablo de ello Porque me parece un coñazo Hablar siempre de lo mismo Pero es que últimamente Está la cosa ya... Está muy bien Ya que arde, ¿eh? Sí, ya cuando entra Bobby Kotick Aquí el CEO de Activision Era ya lo que nos faltaba El feo de Activision Qué asco, tío En fin Joder Qué es Gente Un poquito, sí Y luego vas a terminar El bloque de actualidad Con gameplay de juegos Como... Ojo, cuidado He metido uno bueno, ¿eh? Tekken 8 Bien Y dos más Y dos más Que ni siquiera he visto Además Da igual Luego los... Yo esta vez sí que los he visto Yo esta vez sí que los he visto Y es la primera vez que no has metido nada para mí Que los he visto Y me queda como diciendo Vaya puta... Bueno, en fin, ya lo diré Uno es un poco para ti, ¿eh? El Tekken 8 es para ti Eso es verdad Eso, vamos, no hay ninguna duda Me lo merezco Es tu juego Pero bueno Y luego un top Que por cierto es un top Que nos... Nos cedió un habitual Don Pincelin o Miguel Que es un... Es que está muy bien, ¿eh? Pincelin Juegos con mecánicas de mierda Que en realidad no era exactamente así Era más gracioso el término que usó él Pero bueno Lo dejo así en mecánicas de mierda Que está muy bien Que puede ser Bueno, yo he puesto... He puesto el título al... Al episodio de hoy Y he puesto buenos videojuegos Mecánicas de mierda, ¿eh? O sea que... Directamente lo he calcao Lo he calcao Lo de buenos videojuegos... Se lo ha sacado de la palca Pero bueno Joder, pero... O sea, hablábamos de mecánicas de mierda Que nos parecen de mierda En los juegos que realmente nos gustan Pues si no, no tiene ninguna gracia Hay mil juegos mierda Que tienen mecánicas de mierda Y son mierda en general O sea, no tiene ningún sentido Pero ya está reinterpretando... A ver, a ver ahora Que vosotros veréis, ¿eh? Vosotros veréis la clase de top Que habéis hecho Y que os habéis apoyado Y el tipo de trampa El tipo de trampa Que habéis preparado Eso es vuestro problema A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué parte...? No sé Para empezar Por si acaso Tengo el apoyo de la galleta Galleta, ¿tú qué has entendido En lo que puse en el top? Yo he entendido Lo que tú has querido expresar Seguramente Como casi siempre Porque prácticamente Hay una empatía Increíble Pero yo también Me lo he llevado Donde Lázaro Porque creo que es donde Más interesa O sea, juegos que No por el contrastito De hostia, qué bueno es Pero vaya mierda esto ¿No? No, vaya mierda de juego Entre los que puedo Escoge 20 mecánicas malas Y escojo esta Claro, claro, claro Es mucho más fácil Encontrar Es mucho más fácil Encontrar una mecánica Que te llame la atención Porque es una puta mierda En un juego que es bueno O sea, yo creo que es evidente Es mucho más fácil En una mecánica de mierda Imagínate Ojo, odio la mecánica De imaginar ser periodista En la que tienes que hacer O sea, se odia todo En ese juego O en cualquier Imagina ser Claro A eso me refiero A ver, yo he metido Alguna mierda mierda Pero me he metido Un poquito así también Pero Si la mecánica es Es tan mierda Que nos descojonamos A mí me vale Yo es que hay algunas cosas Que no me he podido contener Yo lo sé Bien, perfecto Y tú, David, ¿qué has hecho? Por variar No, de hecho He hecho el que ha decidido Top de películas Basadas en videojuegos He hecho un juego Como yo Juegos buenos Mecánicas de mierda Y me extraña Que no lo hubierais llamado Dado que es este programa Mecánicas de SIDA Es que era un poco Todavía no queda algo de respeto En el interior Sí Es por eso Muy poco Unos mínimos De hecho O sea, literalmente También pasaron mecánicas SIDA Así, hostia Que eso está muy bien Pero no 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 es Políticamente correcto No, me parece Me parece bien Y además Como dice Lázaro No tiene sentido Decir juegos apestosos En que todo es malo Porque A ver Todos con Lázaro Todos con Lázaro Gente Yo lo he respetado en general Yo lo he respetado en general Pero bueno Luego vemos Que en fin Que estamos jugando Ya has dicho La escaleta ¿No? Sí No Sí Sí Acaba con eso Es verdad Es verdad Es verdad Lo peor de todo Es que la semana pasada Me la pillé de vacaciones Porque está ya en En las últimas Estaba muerto En vida ya De tanto concierto Y tanto currar Y tanta hostia Pero Pensé que iba a jugar más Y no he jugado Y esas cosas Muy bien Que qué Nada Que estás contando la vida De momento Sí Sí Y puedo incluso Hacer publicidad Mira Me voy a tomar un café Oh Ay 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 De la buena A ver Espera Que pone despistado Así debajo que pone Ya la taza esa de mierda Le está enseñando Lo que vemos que Despistado Lo que Lo que hemos Bebido Ah Eso se te ocurrió a ti ¿Eh cabrón? No 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 Esta taza está hecha Desde antes de que yo Entrase en el grupo Eso se le ocurrió a su primo Que telita Y el café creo que también Bueno Perdón Era fácil Joder Venga va Pues he estado jugando A estas cositas Eh A ver Espérate que se ve esto No sé qué le pasa a mí Me pone calidad automática 360p Es como cuidado No es el que explote La conexión Eh hijo Madre mía Eh He retomado Final Fantasy 7 Remake Que me está Me está durando más De lo que De lo que tardaron ellos En enseñar el puto logo Y luego sacar el juego Estamos con eso todavía Sí tío Lo estoy disfrutando Pero vamos Absorbitos Absorbitos de un mililitro Cada absorbito Estoy en el capítulo 11 Estoy después de los trenes Que a lo mejor A lo mejor aprovecho y meto esto en el top de mecánicas de mierda Porque te hace darme vueltas esto colega Que una peonza Eh Madre mía Que no pasa nada Pero No pasa nada pero lo comentan No? No pasa nada pero me cago en sus muertos Básicamente eso es Ya 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 Eh A ver Está muy bien Pero Yo A ver Yo mi problema ya lo he dicho muchas veces Eh No si todos sabemos cuál es tu problema Bueno Tengo muchos Tengo muchos Pero uno de ellos con este juego Eh Principalmente Es que no recuerdo El original O sea La parte Todas las partes que recordaba el original Me hicieron hasta llorar Pero un momento dije Y esto de los trenes Esto cuando sale Eh Entonces voy como más despacio Como no me interesa una mierda Pues yo que sé Vamos a seguir para adelante Así que sí Que Que bueno No sé Mira al final voy a meterlo en el top Tío A tomar Te has autoconvencido ¿no? Porque el resto estamos callados Ahí escuchando Tus gilipolleces Porque además no tengo 10 No he llegado a 10 Digo bueno mira Lo que haya Lo que haya sacado Pero lo voy a meter hombre Lo voy a meter en el top Eh Pues eso estoy en el capítulo 11 Creo que sé Que son 14 O algo así Pues no me acuerdo tío Sinceramente Acabo de cargarme O sea Es que Es que tiene cosas tío De verdad Que a mí Que me gusta mucho el juego Pero Sobre todo Pero O sea El espíritu ese Del espíritu polvoriento ese Del trapo sucio ese Que te lanza Muebles Que aparece O sea Que no tiene ningún sentido Que salga eso Que mierda es esa El fantasma ese Que es un Que es como un calcetín Lleno de mierda Dentro ¿Sabes? O sea ¿Qué sentido tiene ese bicho? No lo entiendo A mí me hacen gracia Tío sinceramente Bueno a ver Que yo Ya he superado el trauma De matar a una casa A hostias Que eso mola eh Eso ya lo he superado Pero ya lo del calcetín ese O sea Lo de la casa No la casa La verdad es que tiene Mucho menos sentido Pero porque tengo que golpear Un edificio entero Que me ataca Pero bueno Final Fantasy 7 Se le perdona a todo Y ya está Catorce capítulos eran Por favor Decidme algo Que no lo sé tío Me da molestado mirarlo Pero es que como estás ahí Dándome un abrazo Es que no me apetece La verdad Y he confiado en el chat Pero el chat está Ya tío El chat me está Me está colando también Tío Está pasando De cabeza ahí Venga ya paro Es que joder He cogido carrerilla Y Ya sé que luego Me pongo a reventar Juegos buenos Y os cagáis en mis muelas Pero yo que sé Había que intentarlo En fin Venga Más juegos Voy a pasar rápido A ver Me pilló ahí El otro día Calentico Y dije Bueno Rebajita Y me lo pillo Que yo creo que lo comenté Pero no llegué a probar Sí Eso te pasa bastante La verdad Sí 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 Este O sea Comenté que lo había comprado Incluso Pero que todavía no Lo había puesto Final Vendetta Final Vendetta Está muy bien Me acuerdo Si se lo comentaste No Yo lo comenté Que me lo había comprado Pero no lo había ni arrancado Todavía Sí Sí Se lo llamaste feo Es que Es que A mí me parece que Está bastante bien Sinceramente A ver Tiene animaciones Un poco raras Ah bueno Por ejemplo El otro personaje De este estilo No tiene animaciones raras Quitando tortugas O sea Quitando A ver Este juego Tiene un poco Estilo Estilo gráfico Un poco Como lo que digo El rollo amiga O sea ¿Por qué los personajes No despegan los pies del suelo? Por favor O sea Que no es algo Creo que con el hardware actual Un guillo Michael Jackson Creo que con el hardware actual Se puede hacer No me Vamos No pongo la mano en el fuego Pero Juraría que sí O sea Es que este no lo hace El tocho tampoco Es una cosa que no entiendo No puedo entender Molaría que un consumible Fueran unas zapatillas ¿No? Porque la suela se va desgastando Claro No, no Lo que pasa El otro tío Soltando otra estupidez No, no Estas ideas son oro Gente Vosotros aprovechadlo Madre mía Tiene galletas Tiene galletas Es una mierda Tiene alguna inconsistencia visual Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? No llega a ser Gráficos de No llega a ser Jim Power Rollo amiga Amiga Mira O sea El movimiento de los gordos Esto de la gorra Es asqueroso O sea Con los gordos Estos así Mira, mira, mira Como se mueven Múvete gordo Eso es muy feo O sea Tiene cosas muy feas Es que no me lo puedes No me lo puedes rebatir Si me da igual En realidad Pero bueno Le falta A ver Aprendí a hacer los golpes especiales El otro día Así un poco de rebote Porque soy idiota Pero bueno Le falta un poco De chicha A ese nivel Lo comparas con cualquier cosa actual Con las tortugas O Streets of Rage Y tal Y esto se queda Como pequeñito Pequeñito Pero bueno Está barato Está bonito Está divertido Es puto Porque no tienes Continuaciones Ni nada Y es jodido Pero bueno Muy bien 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 No sé cuánto menos Menos mal Joder Menos mal Que los juegos que te gustan Les pones a par ¿Tú te has dado cuenta? Lo estaba pensando Que lo estamos nosotros Alabando más que el mismo El Ragnarok Te encanta Y le has dado unas hostias Soy mucho más crítico Pepe ¿Cómo ves esto? Me ha quedado guay ¿No? No despega los pies del suelo El protagonista parece el que te quitaba el balón de chico ¿No? En la plaza Dame el balón ¿No es un poco ese rollo? Un poco Dame esa pelota Yo estoy esperando Que digas algo Del ¿Cómo decirlo? Porque a ti eso Te pega bastante De la copia Ultra mega descaradísima De Final Fight O sea que el primer nivel Y el segundo Es una cosa Es decir Tío De verdad Que no se os ha ocurrido Otra cosa Mira Voy a hacer Voy a decir Una cosa buena Del juego Que me vas a entender Perfectamente Y me vas a dar la razón No es No es buenísimo Pero es bastante mejor Que cualquier copia Que sacaron en Neo Geo De Final Fight Joder Es que madre mía Tío Yo se los grababa Hace 30 años Calmutation Nation El Burning Fight Todo eso era una puta purria Sí Horrosa Sengoku 3 forever Ya está Sengoku 3 Joder Claro Es que claro Es como no El Street Fighter 2 Era mejor que esta puta mierda Pues claro Pues sí Pero hombre Yo hablo de copias de Final Fight Que había muchas En Neo Geo Además en el hardware de Neo Geo Joder Sí, sí, sí Aunque ¿Cuál era? Había uno por ahí Del hardware de Neo Geo Pero de antes de hacer la Neo Geo Que era Hostia como era Que era de ADK De ADK De ADK Que era Gangs No sé qué O algo así O Street Shop No sé No sé cómo era Que eso estaba bastante guay Y era el hardware de Neo Geo Tal cual Lo que pasa es que todavía No se había creado la Neo Geo Eso estaba bastante guay Luego lo busqué Y lo cuento Bueno voy a ir parando ya Porque estoy jugando muchísimo Sí, sí Madre mía Y venga Para terminar Un regalo tío Un regalo de la vida Para A ver Sergio que le va a encantar Macho que haya jugado a esto Bueno no Voy a seguir con la farsa He estado jugando a Fortnite Con mi sobrino Tío Con dos cojones He estado jugando a Fortnite Con mi sobrino Y he hecho tres victorias consecutivas Tío Yo he matado a un enemigo Mi sobrino a unos 19 O 20 y tantos No lo sé Pero he ganado O sea yo estaba en su equipo Por lo tanto He ganado Ahora Tú eras el que absorbía un poco Las balas ¿No? Y él era el que un poco A la zona Alguna muerte así divertida Hice O sea algún tiro así De lejos Y cosas así Así que nada ¿Es tu sobrino De jugar con skin guapa O él va con la default Con la básica Yo no sé Yo le he visto Ponerse a dar a los botones Como un enfermo Ahí Que yo no sé Ni lo que hace Que yo ahí como ¿Cómo salto? ¿Cómo le doy? ¿Qué hace? ¿Qué te voy a hacer? Me dice Bueno vamos a echar una Con construcción ¿No? Y yo ahí No Que no tengo ni puta idea O sea que Eh Me doen los ojos Una cosa A ver una cosa te digo Una cosa te digo Sin tener ni puta idea De ningún battle royale Ni nada Este juego Le da mil vueltas A todos los demás O sea en plan Voy a echar una partida Y me lo voy a pasar bien El modo sin construcción No sin construcción Que es para gente Que no sea una jodida psicópata Porque lo de construir Ahí Y romperte los dedos Ahí Haciendo así Es de ser un psicópata Entonces El modo sin construcción Me parece Puede ser porque te Lógicamente te emparejan Con gente sin manos Como yo Y puede ser que por eso Me sienta como mejor Y más accesible El juego Y eso Está diciendo Estoy perdiendo totalmente El hilo de lo que está diciendo Que superad vuestros Superad vuestros tabús Eso es Yo estoy contigo Claro Sentidos jóvenes Por un rato Pero si Martínez Juega a saco A Fortnite He jugado Y creo que está diseñado De puta madre Me gusta más El Warzone Claro Pero Pero Warzone A ver El problema de Warzone Es que Asomas una oreja Y te han mandado la cabeza Al edificio Al lado ya directamente El tema es ese Que aquí Yo no tengo la sensación De que Fortnite Sean tan cabrones Te dejan un poco vivir Y puedes matar a gente También Pero bueno Mira Warzone Baltasar Warzone Te imaginas Bueno Warzone Me dicen que si he pagado El pase de batalla ¿Cómo he pagado el pase de batalla A Carluliano Hijo mío? Pero si he jugado Tres Cuatro Cinco partidas No he jugado más Ni no voy a ir Seguramente no Volveré a jugar Cuando vaya a ver a mis sobrinos ¿Sabes? Dentro de Yo quise Dos meses No lo sé En fin Que bien Apasionante Que tal Que te parece Horroroso Y aparte mola Tío Que estás jugando A Final Fantasy 7 Remake Y te mola y tal Y le has dado Unas hostes de cojones Fortnite Que es una pedazo de mierda Tal igual Y le has dado Bastante suave Es curioso eso Pero Vamos a ver Cada cosa es cada cosa Claro Es que Fortnite No es que sea bastante mierda Fortnite Es un Fortnite de Fortnite Un estilo Es muy bueno en lo que hace Efectivamente Efectivamente Es muy bueno en lo que hace Y Final Fantasy Me gustaba mucho el original Y hay partes del nuevo Que no me parece que sean muy buenas En lo que hace Entonces Yo Yo lo digo Y ya está Lo paso la edad En fin Bueno ya está Vamos a dejarlo aquí Porque me voy a echar a llorar No ya está Hasta ahí ¿no? Esa es tu Sí Bueno he seguido He seguido avanzando un poquito En el Midnight Sun De gira Y esas cosas Pero bueno No he jugado mucho He dormido más en la furgoneta Que he jugado Pero bueno He dormido en la furgoneta Tío suena un poco Bueno a ver si sales Si sales de gira Pues a veces Terminas el concierto tarde Te lías A hablar con la gente Te invitan a 45 cervezas Yo que sé Lo normal Te lías Te lías Te lías Y al final Pues bueno No se la jurgo No pasa nada No pasa nada Bien bien Me parece estupendo Apasionante Menos mal Vamos a pasar ya Más apasionante Que jugar a Fortnite Sí que es Ya te lo digo yo Sí Por lo que nos ha contado Tu primo también Pero bueno No tengo fuerzas para la galleta Ahora Martínez Dale tú Vamos a intentar Reflotar un poquito Sí Tiene para arriba Tiene para arriba Que además Martínez Ya te he dicho Que ha jugado A puta mierda Porque no tengo Curriela En condiciones Eso Muy bien Venga No no En realidad son juegos Bastante buenos Pero la mitad es retro De los juegos Muy bien A ver Por curro Sigo con One Military Camp Porque he tenido que revisar textos Y cosas así Lo cual pues es una mierda Jugarlo así Pero bien Te jodes A cosas más interesantes Dead Space Remake Bien hombre Es un juego de puta madre Se ve muy bien Pero creo que El mérito de Dead Space Remake Está en el original Por supuesto No han cambiado No han cambiado Tanto O sea El lumbreras Cuidado La coca cola Del Martínez Parte de Las virtudes Lo que quiero decir Es que si ahora mismo Jugases El juego Original No sentirías La necesidad De jugar Ningún remake Ha envejecido Muy bien En PCE además Se puede ver Con unas especificaciones Bastante majas Y los cambios Son muy sutiles Evidentemente Pues claro Nuevo motor La exploración Más libre No he visto El nuevo final Que hay que acabárselo En New Game Plus Pero Joder Es un juego Que está muy bien Solo Lamento Tener fresco El anterior Casi Recomendaría Que si la gente Se ha jugado El anterior Hace poco Espere para jugar Este remake Porque los cambios No son tan sustanciales Hombre Es de psicópata Está muy bien hecho Pero bueno Es de original Por ejemplo Tengo Lo hice con los Resident Y el cambio Era tan radical Que no importaba Haberte jugado El 2 original Y luego el 2 remake El 4 original Lo tengo también fresco Y cuando juegue el 4 remake Que seguramente Será de salida Pues espero que haya Cambios importantes En este caso No había tantos Ya, ya, ya Más cosas Por vuestra Culpa Iba a poner Adjetivos He jugado El remake También de Alan Wake En Playstation 5 Y sin embargo No me ha gustado Demasiado Ni me parece Que esté bien Optimizado Ni creo Que el juego Como aprovecha Como aprovecha Cuando no está Aureal Para meterse con Aureal Es un juego Que está muy bien escrito Y tiene una historia Que sigue molando A día de hoy Tiene cero puzles A lo largo del desarrollo Si Es un pasillo Pues del nivel de final 13 Solo que esta vez más oscuro Tiene tres tipos de enemigos Que son pavo con hacha Pavo con pala Y pavo con palanca Eso es así Y tienes que decir que A ver Lo peor del juego Que nadie lo dice Son los combates Que son una puta mierda O sea Hay que decirlo Es ridículo A lo de la linterna Me gusta Va A mí me gusta Es un día A una excavadora Dándole una granada flash Es algo que solo te permite Hacer a la lengua Correcto Y como digo No me parece Que la versión de Play 5 Esté optimizada Y aproveche el hardware Ni de coña Vamos Pero ni de coña Va un poquito A tirones Y Lo único que tiene Es que la historia Evidentemente Sigue siendo muy buena Porque eso No ha cambiado Está bien narrado Y es muy entretenido A mí me gustó Pero es lo que es Te lo pasas deprisa Es entretenido Pero es un juego Con un diseño Burdo Burdísimo Vas andando por el bosque Y encuentras postes Donde alguien ha acumulado 900 baterías De la De la linterna Y lo de los termos de café ¿Qué? Lo de los termos de café Es gracioso Es muy grande también Bueno, sí Como coleccionable Es muy top Sí, la verdad Para mí es que ha envejecido regular O sea, le está bien Pero ha envejecido regular Y ya está No pasa nada Si se tiene que decir Se dice Si no hay problema De hecho, mejor Porque así hay mucho más Interés Y más margen de mejora Para el nuevo Que está este Ahí con su mierda Es un libro Un libro La edición coleccionista Me encanta Recordadme Recordadme Cuando Cuando hemos terminado O sea, cuando terminemos De hablar De lo que hemos jugado Algo sobre un libro También, por favor Vale Se me va a olvidar Yo lo voy a intentar Pero bueno Entiendo Bueno, yo intentaré acordarme Venga va Pues paso de este juego Que en realidad Fuisteis vosotros Constantemente hablando De él Los que me pinchasteis Para que lo acabara Y lo tenía ahí Acumulado Eso fue real En el programa No, no Te lo acabas en las tardes Sí, me lo había acabado De decir No dura nada Además Y yo creo que No lo matan Ni una sola vez Es Sí, sí, sí Yo creo que me mataron Una o dos O algo así También lo comentamos En el de Los juegos más esperados De 2023 La secuela Claro ¿La secuoya? No, secuoya Sí, la secuoya Sí, la secuoya El geraño Sabía que era una De las dos palabras La secuoya Y el geraño Sí Eso es Madre mía Que no va a llegar En 2023 Tampoco Pero bueno Ni una coña Confiemos en equipo En Microsoft Microsoft ¿Cuándo te ha fallado Con la fecha de la fecha? Eso es verdad ¿Cuándo te ha fallado? Es que tú también Tienes unas cosas Qué gracioso, eh Vamos a ver De galletas Que por favor Gracias ¿Cuándo te ha fallado? Bueno Aprovechando Porque ahora también Ya está con su ruidito Ya va a comer el galleta Hombre Ya está ahí Agriendo Que no No, me estoy hablando Un zumito Un zumito Me estoy abriendo Por favor Comprate una bolsa De ley vinagreta Un día Tío De las comes ahí Al micro Eso lo hacía Eso lo hacía Goma espuma Tío Te vamos a hacer Los traspasas Así que Empezar ahí Sonar en las patatas Sí, sí La chema Pamundi Que nos va a explicar Y Los nombres que Se inventaban ellos Venga ya Chavales Los perdéis Que perdemos el norte Yo estoy totalmente O sea Estoy Ultra divagating Estoy Sí, pero total, eh O sea Podríamos hablar de Yo me puedo poner a hablar De cualquier cosa Aunque no sepa De qué va la movida Hoy El café Este no sé Es que tenía Me estoy especializando De hecho Pero bueno Venga va Continúa Me he dado un paseo Por el Steam Next Fest Y he visto Que probaba Y me ha gustado mucho La demo de Planet of Lantern Juego de plataformas 2D Con un poco de Reminiscencia De flashback Mucho menos complicado Muy, muy, muy bonito Y muy bien animado Bastante ¿Qué tal se juega eso? Se juega de puta madre Este Como antes Se me ha ido la olla Este lo voy a pinchar Para que lo veáis ¿Vale? Para que se vea Este juego Ese juego Entra calentito En el Game Pass De día uno Simplemente Lo apunto Por si alguno de aquí Lo pide Vale, muy bien, hombre Ahora va a parecer Que le doy los palos Porque Porque entra En Game Pass Que nos lo Ay Estás colado Carlos Estás colado Me cago en la leche Como podéis ver Muy bonito Pero Al menos Los primeros niveles Que son la demo De una Simplicidad abrumadora Se han dejado Todo en En el aspecto Visual Que los Gafapastas Dirán Que es Reminiscente Del estudio Ghibli Ahí estamos Y Yo he echado En juegos Que ya han hecho Eso Y han triunfado Como gris Exactamente Un poco Ahí lo dejo Pero Nino Kuni Bueno Nino Kuni Es que lo diseño Estudio Ghibli Y Algún Puzle O alguna Gracia Mayor Dale un poco Para adelante Para que veamos Pero la demo Es muy Al principio Yo creo Yo creo Que es Pan Trancalos Ya después El gatete Hace unas cosas Que se te va A la olla Al menos Es lo que espero Lo que pasa Es que eso Cuando llegas A una zona En la que puedes Hacer Te indica El botón Que le tienes Que dar No hay Hay Bueno Un poco más Adelante De esto Creo que Empieza a haber Puzzles Pero son Muy básicos Hombre Yo soy carne De cañón De esta mierda Total A mi me mola Yo lo que os dije Yo lo puse Creo que en el Top 10 O sea De los juegos Más esperados De este año Y sé que va a ser Muy sencillote Que no va a inventar Nada nuevo Pero es que a mi Este tipo de juegos Que encima son cortitos Durará 3-4 horas Como mucho Pero a ver Una cosa Galleta Las cosas que dices De este juego Te las estás inventando Totalmente Te las estás inventando O sea Lo del gato Y lo de la duración Te las estás inventando Mira Mira Es una mecánica Te acompaña a un bicho Claro O sea Ojo Ojo Que este juego Podría entrar en el top De después Sin ninguna duda O sea Lo de decirle al bicho Que te acompaña Que se quede ahí pisando Una baldosa Para poder tú pasar Eso es una mierda Eso es una mierda Eso no le ha gustado No le ha gustado a nadie Nunca Aguárdatelo Ya que no tiene 10 Te lo guardo Qué horror O sea Esto es una puta mierda Lo poco Lo poco interesante Que lleva de programa Que no tienes 10 Lazari Eh Si Si tengo Si Ah que se lo está inventando Otra vez el galleta Si tengo 10 Si si espera Que no No tiene 10 Lo ha dicho antes Serio Lo que pensé que tú desconectas Cuando se pone a hablar Lázaro de sus juegos Desconectas y Cuando se mueve Cuando se pone a hablar Lázaro dice Cuando hablas tú No Soy todo Tengo más fe Que el alcoñano Tengo nueve Tengo nueve Con Lanzo Flana Tengo nueve ¿Cómo se llama Lanzo Flana? Así que se llama Como la tienda Como la tienda De chaquetas Así De abuela Del barrio Sí Donde compra galletas Habitualmente Su ropa Efectivamente Es la tienda Donde se compran De donde se compran Las rebequitas Charly Joder Ya está Ya está Así que se llama Alba ruido Con los caramelitos Del otro día ¿Cuántos robaste tío? Por cierto Pues no sé Pero tengo todavía Me comí como cuatro cajas Y tengo todavía Tres o cuatro O sea Que sí Lo de hablar con la boca llena Te mola ¿No? Hombre Esto para la gente Que no es este Pero es lo que te digo Esto es Las leyes vinagreta Tío Esto te falta Las leyes vinagreta Y por cierto He de decir Que llevamos hablando De esta De esta mierda Porque el juego Está un poco de tal Bastante tiempo Y me parece que es un juego Que está bien Bonito Pero tampoco me parece El juego más bonito Que he visto en mi vida En dos de ni de No En realidad No hay tanta diferencia Con flashback Salvando que claro Ahora Salvando que flashback Me gusta más Incluso visualmente Salvando que flashback Salvando ya era bonito Hace 30 años Pero bueno Es un juego Que no está mal Y lo he probado Fuck you Es verdad Aquí hemos venido A hablar de a lo que hemos jugado Que te guste Tío No te guste Te toca el culo Efectivamente Eso es así Pues sí Venga Más cosillas Continúo dando una educación Discutible a mi hijo Y como le flipan Los juegos de terror Nos hemos jugado Silent Hill 2 Al contrario Que Alan Wade Pese a que las cámaras Son más delicadas Y a que solo encuentras Puertas cerradas Ha envejetido De puta madre Sigue siendo Súper disfrutable Me lo he pasado muy bien No sé por qué motivo Mi hijo Se había spoileado Ya todo el lore Con vídeos de YouTube Y empezó a decir No caes ¿No? Bueno ya Oye tú una pregunta Visita O sea Yo sé que eres Lógicamente Igual que yo Amigo de Aureal Pero le visita mucho Tu hijo O no tiene que ver No aún no Aún no Bueno Yo lo visitaría Por este caso Pero vamos Se lo sabía todo Incluso se sabía cosas Del lore Empezamos a jugar Y dijo Bueno sí Pyramid Head Al final Es en realidad No digan nada No digan nada No digan nada Que yo Que seguramente No me lo juegue En la puta vida Pero seré más feliz Sin saber qué pasa Hombre Tú estás esperando Al remake Del estudio este tan bueno Hombre Con lo que me gusta a mí Con lo que me gusta a mí Bloober Team Y sus juegos Super futuristas Y modernos Sí Sí Además arriesgados Arriesgan mucho Otra cosa no Otra cosa no Efectivamente Pero eso A la vanguardia Del desarrollo Sí Sí Una maravilla Oye Y el tema de la niebla Tío Que a mí me sacó De que hice ya en su día Las cosas como son A ver La niebla Está Bruno fumando Al fondo de la pantalla No En primer lugar Esta niebla Ya era volumen Recurre en la habitación De Bruno Y hay ciertas Sensación De que No es tanto El recurso Para tapar La distancia La no distancia Dibujado Como para ambientar En segundo lugar Las secuencias Con niebla Vienen a ser El relleno Que hay Entre las distintas Localizaciones interiores El hotel El hospital Los apartamentos Y el museo Entonces Bueno Oye Ha atravesado Una valla No, no La abre Pero ya Pero bueno Que la ha cruzado No, no No la abre No la abre O sea Hombre se lo salta No, no El saballa no se ha movido Un milímetro Claro Pero te ahorras La animación Es como os habéis fijado Normalmente En todos los ojos La animación de beber Se la ahorran Porque es muy complicada Pero vamos a ver Que esto O sea Te ahorra Esto es de ser un mierda O sea Esto es de ser un mierda Muy vago A ver En esta época Cada vez que abrías Una puerta En Resident Evil Te recuerdo El drama Y las escaleras Claro Porque Porque tenía que cargar La siguiente zona Aquí lo que pasa Es que hace un fade out Y un fade in Correcto Para no hacer Una puta animación De una puerta Porque no se mueve De la zona Hace hueque Y está la puerta Exactamente En el mismo punto Y ahora espérate Que no hay nada más O sea Que es ese puto cuadrado Que no tiene que cargarlo Pero pum Pan Otra vez Muy bien El hombre que atravesaba La valla Valla Oye muy bien Joder Se elegir No me extraña Que sea un juego de culto Tiene cosas Increíbles A ver Que es un juego de 2001 Si en 2001 No se abrían las puertas Todavía A día de hoy Todavía está bastante bien Si si Que no te digo que no Pero que Una cosa es que Tengas tus limitaciones técnicas Claro En 2001 Todo el mundo Atravesaba puertas Una cosa es que Salías de casa Y era como Puff Hasta luego Ya Hasta luego Y otra cosa es que Seas un puto vago O sea Eso es de ser un puto vago Es como no Claro El entorno es todo 3D Cojones Pues mueve la puerta Si es 3D Es como una versión Modea ¿No? Porque ese humo De pasar aquí El A ver No A ver Doy por hecho Que es el juego De play En un emulador Con la resolución Un poco Tacatá Está nieblada Está mejor Pero bueno Yo que sé Yo le he dado ahí Lo primero que me ha salido Y no era el trailer Del juego de Bloober Team Era esto De chiri El señor Bolsa de basura Ahí Ay me desgusto Ay Bueno En fin Yo estoy un poco destroyer No pasa nada No pasa nada Y está diciendo Manuel Sagrada Ha atravesado los palos Malamente Efectivamente Ha sido un poco malamente El palo ese Que sobresalía Eso de Lo he dicho muchas veces Es que tiene mucho riesgo El tema de retro Tiene eso aquel Sobre todo el retro 3D Porque las animaciones Es que es lo de La marinera Esto hay que verlo En una tele de tubo Y en su consola Porque esto le sube La resolución No Y en Lázaro Y en su día Es como lo de GoldenEye Yo lo de GoldenEye Lo he intentado Y a mitad lo he dejado Porque eso Te sangra los ojos Y te sangra todo Es que no puedes jugar a eso El tío de la vara Madre mía Sí Muy bien Y además la animación De golpear y volver atrás Era exactamente el mismo Vamos a comentar un juego Que ha estado jugando Martínez Que ha hablado bastante menos Que nosotros Eso está bien Porque es un tío Que sabe darnos conversaciones Mira, mira, mira Y qué buen atraviesamiento Muy bien, muy bien Ahí se ha atravesado bien Si llega a ser una bisagra Eso no lo mueve ni Dios Aparece de un lado A otro ahí De un salto A tomar por culo En fin Correcto Hard Able Habor Bueno, pues ahora Os vais a cagar Con el último de la lista Venga, va Os vas a la hecha aposta Está bien pensado Para dar dramatismo A ver Preparándome para el Fire of Rubicon He jugado el Front Mission Que más me gustó Que fue uno que analicé en hobby Front Mission 3 De Playstation 1 Me parece acojonante Que pongo un gameplay Y nos reímos Es un juego Que técnicamente Evidentemente Ahora vais a echar pestes Pero estaba muy bien Muy ambicioso Relativamente sólido Para ser Play 1 Es un juego táctico En la línea de Onimusa Tactics O Final Fantasy Tactics Pero a mí este Me gusta más Y tiene un lore Kojimiano Que te habla Pues eso De la manipulación genética La Fuerza Defensiva De Japón Las Naciones Unidas Los invasores Las corporaciones privadas Tiene ahí un rollo militarista Muy bueno Es que eso Es que la palabra militar Asociada a ti Es bueno siempre O sea Enormemente complejo Porque no solo tienes Como en otros juegos del género El subir de niveles Y mover a tu equipo Y tal Sino que aquí vas modificando Los mechas O los mechas Con determinadas Pues eso Las armas de un brazo Las armas de otro brazo Las piernas La mochila Y el núcleo principal Ha dicho que era sólido ¿No? Sobre todo técnicamente No, no, no Muy bien para la época Tío A ver Está muy bien para la época Pero todos conocemos A From ¿Vale? O sea no flipemos Las texturas Las texturas Tienes blancas Que Michael J.Fo ¿Sabes? Nos quedaba algo de respeto Pero no mucho Nada No, no Ya veo que no Está claro Y este Como se ríe De su mierda Lo siento Qué cachondeo Tiene su parte narrativa Así Entre combates Que es un poco Visual Nobel Con opciones Infumable Está de puta madre Claro Está de puta madre Para ser un juego del 99 Ahora pues evidentemente No pasa un examen exhaustivo Como el que está haciendo Hadouken Pero no Es normal Espérate porque Voy a asegurarme De cuándo De cuándo es Final Fantasy Tactics Por Tener una referencia Más o menos Joder Es que tío Madre mía Luego dicen O sea que me hace Es que tío es una cosa Lo de Play 1 Con las 3D Luego dicen de Nintendo 64 Pero es que Hombre Bueno Por lo menos Nintendo 64 Hacía el difuminadito ese Que parecía que tenía Algunas diostrías Pero era más llevadero Era más llevadero A la loco Con su tema Pero no Pero como vos te estáis flipando Trunco O sea ¿Qué pasa? Es que No, no Yo no me explico Si esto está bien Que hay como Un año y medio Entre una consola y otra Otra arquitectura Hombre Vamos a ver La Play 1 Hacía cosas en 3D Bastante guays Claro que sí Sí, sí, sí Claro que sí Que este juego no lo sea Pues está claro que no Pero oye A mí lo que me sorprende Y una pregunta ¿Por qué no has jugado Al que acaba de salir tío? ¿A cuál? Al remake Igual a Leo Ah, vale Ah, pues porque No lo tenía Y es decir Algo tan sencillo Tan sencillo como este O sea Un poco Ahorrate Es por ahorrate Es un argumento Totalmente irrebatible Porque no ha jugado Porque no me lo he comprado Ahí está Eso sí que lo has regalado tú Me lo has regalado tú Si no me lo has regalado tú No me lo has regalado nadie Y ya al tomar por culo Regálamelo Cambia la pregunta Cambia la pregunta ¿Por qué era jugarle súper tío? No Este me gusta más Como te digo Este juego tiene una historia Bastante compleja Y un montón de No me cuentes otra vez El lore de Kojima Pero casi me quedo roca Claro Tiene vez aquí Tiene un montón de Personajes que te cuentan Su mierda Y diálogos De modificaciones En fin Es un juego bastante majo Pese a que claro No loading Nada sobrevive No loading Y seguro que es del 99 esto No, no Lo pregunto en serio Si no Va cargando ¿Qué pasa? Va cargando a media hora Esta puta ¿Por qué crees que es de antes O de después? Por curiosidad Estoy yo pidiendo respeto Por los argumentos De los invitados Yo después voy a tener que hablar De lo que estoy jugando Es que he visto que He visto que Tactics Final Fantasy Tactics Es del 97 O sea Y todo lo que esté Por debajo Pues Es que el Tactics O sea Mira que a mí Front Sower O sea Fuera de coña El Front Mission Me encanta Pero el Tactics Se me da encima de esto Pero por todas partes Pero vamos A nivel gráfico A nivel narrativo A nivel Si no te lo has jugado Narrativo Y no se ha visto Ni la intro Sí Porque Tactics Yo creo que está Muy mal hecho O sea Esa gente Sobre todo A nivel narrativo Yo no jugo a ninguno De los dos O sea Por mí no te imagino Que a ver Si tengo que poner la mano En el juego Por algún juego A nivel narrativo Va a ser Square Y si tiene que ser Tactics Pues lo hago No tengo ningún problema He jugado los dos Y el Tactics Está muy bien Pero este es un juego Mucho más complejo Muy bien La palabra De día de hoy De Martínez Es complejo Me encanta Yo no voy a Yo no Ya no me Ya no digo nada Sólido Ojo Sólido como este Sólido Y complejo Es lo que le mola al Martínez Muy bien Un sólido Snake Al oro en las ruedas Qué hijoputa Yo ya no quería meterme Con los juegos de Martínez Que le he metido Una batralla Que te cagas Lo siento Y ahora vienes tú Con las ruedas Serás cabrón Joder Mira como Joder Mira como rueda Mira, mira, mira ¿Dónde está el despegue? Mira, mira el despegue Buah Se lo ha saltado Qué mierda Pues nada Solo me queda decir Eso como dicen En el foro Pero tiene una banda sonora De la correcta Ese es el truco Ese es el truco Correcto Y aquí seguro Segurísimo Que no es mejor Que la de Final Fantasy Tactics Ya Pues no Eso sí Ni de coña O sea, ni de coña Ahí sí que Pues ahora toca El trago Voy a apuntar en Mecánicas de mierda Decir los juegos Que te gustan En este programa Eso es Eso es Eso apúntalo Apúntalo porque Es así Pues siendo Lázaro Te pasé ahí Información privilegiada Por el chat Me diste ideas Me diste ideas 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 muy certeras Yo creo Con los tiempos La verdad es que sí Me conoces bien Cabrón Pero Pero no sé La vergüenza Es el orgullo De que salgan de ti mismo Efectivamente Ahí está Me parece bien He intentado coger Mis propias cositas Aunque A lo mejor cojo una Para hacer diez Que quieras que no Me parece bien A lo mejor Y todo esto es por dilatar Lo máximo posible La entrada del galleta Y sus putas mierdas Que no me parece nada Tío Pero bueno Oye Espera 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 Algo importante Ah sí El libro No no Bueno el libro El libro cuando acabe Carlos Pero Estás conectado Desde tu flamante Ordenador de la NASA Eso es Gente Ya tengo el ordenador Ya tengo el ordenador Eso sí que es Madre mía Me he preocupado Porque he visto Que me ha faltado una pieza O sea es normal montarlo Y que te sobres cosas Eso no vale para nada Eso para que no entre la mierda Por los agujeros de atrás Eso por detrás Efectivamente No te vale para nada Madre mía Pero si Utilizarlo para Para intentar abrir la puerta al baño Si te atascas Yo no es por ser malo Pero si se te jode otra vez Y con solución O sea me reiré bastante La verdad Jugando a mierdas tuya Jugando a mierdas Pero jugando a mierdas tuya Lo he pasado Yo no he pasado mal He llorado mucho Más de lo que me gustaría reconocer Pero bueno Ya está solucionado Ya está solucionado Y Cómprate otro A ver hasta cuándo Sí Esa es la Es la clave Los problemas de los ricos Me dan un asco tío Que fliba así A ver Empieza con tu mierda Venga Acá estás jugando En tu flamante PC Pero si luego juegas en la Stindex Si juegas en la Stindex Luego Esto no O sea el primero Lo he jugado en el PC gordo Y lo Y lo segundo en la Stindex Eso es cierto Pues a ver Pues me ha sorprendido Que no lo hayáis nombrado Sabiendo los poteristas Que sois por aquí Es verdad Una cosa loca Yo esperaba que alguien Lo jugase El juego prohibido Cuéntanos El Hogwarts Legacy Pues mirad Ya lo dije en otra ocasión Pero yo no soy fan No me he leído los libros Las pelis Las últimas Las he visto una vez Pero ni me acuerdo O sea Que el universo me atrae Pero que no soy fan La verdad Y tío El juego me está gustando un montón Es verdad que no Pues yo que sé No inventa nada nuevo Pero para ser una Un libro O una saga de libros Y películas adaptadas A videojuegos Me parece que se le han currado Una auténtica barbaridad Llevo 12 horas jugadas o así Porque entre sábado y domingo Le he dado fuerte y flojo Y no he ni visto La punta La punta del iceberg O sea Pero en serio Juego precioso La historia es interesante Los combates Que era un poco Lo que me daba miedo Porque se veían Un poco estáticos Tienen mucha estrategia Y hay que hacer bien Los parries Porque si no En cuatro golpes Te mandan a la mierda Yo que sé O sea de verdad O sea me está gustando un montón Bien es cierto Que no suelo jugar triple A Entonces cuando cojo uno Como que flipo un poquito Con la parte visual Y con que Pues yo que sé Los personajes muevan la boca Y suenen voces Y demás Pero Pero de verdad Os digo que Que está súper súper bien Como apunte diré Que es el single player Más jugado No perdón El single player Con más espectadores Concurrentes De la historia de Twitch Un millón En su estreno Un millón Doscientos y pico mil Lo han petado En la campaña esta De pre-reserva En la que yo caí Y no pude jugar Porque no tenía todavía El ordenador Pero bueno Pero me cayeron Un par de skins Que esas cosas siempre gustan Y de verdad No costan las skins No vuelven los Totalmente Yo lo aconsejo mucho Además Steam Una de las cosas buenas Que tiene el PC Es que te lo puedes comprar Y si a las dos horas No estás satisfecho O no rula bien en tu PC Lo puedes devolver Sin ningún tipo de problema Y sin pagar un duro Así que Os aconsejo que lo probéis Porque a mí me está encantando Yo mucho odio En el chat A esto ¿Mucho odio al juego? No, no Al juego O al Rauling Bueno, sí Al Rauling Que hagan lo que quieran Esto lo ha hecho Avalanche Señores Y Avalanche Siempre merece respetito Y no creo que sea tan malo Como decís cabrones Que estáis poniendo A mí de verdad Que me está gustando mucho Yo de hecho Os digo El mapa es bastante Bastante tocho Pero si fuera solo el colegio Y los alrededores O sea El castillo Es una auténtica pasada O sea La cantidad De contenido Que tiene por metro cuadrado De guiños A los libros Que nunca entenderé Pero que suman Puzzles Diálogos Misiones secundarias De verdad Yo Me han pillado Además Estoy yendo Muy al grano O sea Estoy haciendo Párrafo corto Ya si A ver Yo Me la suda muchísimo Harry Potter Me da súper igual Pero como juego Me llama la atención Tío Es verdad que voy a pillar Espera Lazarin Te tengo que decir Que es donde voy yo Yo Ya sabes que cuando salió Este juego O sea Hype total A mí Harry Potter Ni le odio Me da exactamente igual Si has visto alguna película Así o tal Me da igual No le odio Pero me mola bastante El tema de la magia A mí me da igual Tal Me mola magia Y yo creía Que este juego Si te la sudaba Harry Potter Digo Me va a molar igual Pero conforme iban saliendo Otros trailers Ha ido a menos Hasta que le he jugado poquito Y le he jugado poquito Porque Se me ha cruzado Con uno que no puedo decir Y con Metroid Y es que no O sea No puede competir No es un juego Que pueda En un par de horas O tres No ves nada Literalmente En serio A ver Yo como juego A estos juegos Que cada vez le juego más rápido Puedo hacer ciertas cosas tal Y me da un poco igual O sea Te quiero decir No te digo que sea malo Ni mucho menos Pero si no te mola Harry Potter Como yo creía que era al contrario O sea Si no me mola Harry Potter Me va a gustar Pues sí Está bien Y parece que hace las cosas Bastante bien Es bastante bonito incluso Pero es un juego Que Si tienes otras cosas Como en mi caso Afortunadamente Me cuesta más jugar O sea Me cuesta más concentrarme Para jugar a este Que a otros muchos He de decir Pero bueno Es mi opinión De alguien que también Me la suda bastante Pero no juega mucho ¿Qué vas a decir Martínez? Que te he visto ahí No que estoy con Lázaro Yo voy a picar Como un salvaje Dándome igual Harry Potter De hecho Odiando al personaje Sí El personaje de hecho Me parece molón Y veía por ahí Que criticaban Avalanche Estos son los de Disney Infinity Que bajo su capa de Vaya mierda Un juego con Toys to Life No sé qué Y no sé cuánto A mí me parece Que eran muy buenos No es la Avalanche De Mad Max Que también me gusta A mí también Mira es que Es donde iba a llegar Para mí esto Me parece un poco Mad Max Es que era un buen juego Pero Es como muy de libro Es como que hace todo Lo que tiene que tener Tal y cual Yo Mad Max Es un juego que siempre recomiendo Está siempre a nueve pavos Y a todo el mundo le digo Pruébalo Porque está muy bien Es cojonudo Es verdad que es un mundo abierto Muy repetitivo Y es todo igual Pero tiene unos combates Acojonantes Y la conducción mola Y la conducción mola mucho Pues en este de Potter Otra cosa O sea de Hogwarts Otra cosa también es que De verdad O sea te puede gustar Más o menos y tal Pero se nota Mogollón de curro Mucho mucho curro Porque hasta para darte Un hechizo nuevo El cómo te lo presentan El cómo te hacen Una misión Que te recuerda Una película O sea O los tíos Bueno los tíos Se lo han currado Un montón Pero aparte yo creo Que les debe flipar La franquicia O la saga Porque de verdad Que está hecho Con un detalle O sea no hay un pasillo Que no tenga Un par de armaduras Que cuando tú pasas Se ponen a canturrear Y le dan un oncodazo A la otra O que tenga un puzzle Secreto con algo O que haya una orquesta Sonando Y de repente Te das cuenta De que la orquesta Está en los cuadros Y está animada O sea El solo ir por el castillo De verdad Es como una paranoia Y os lo digo Yo quitando El prisionero de Ajaban Me parece Que me parece Bastante buena El resto me parece Super normalita Y nunca me ha vuelto Loco ni nada Pero hostia La verdad es que Para ser una adaptación Como os digo De una saga Cinematográfica O libro Me parece muy currado Yo me estoy enterando Ahora mismo Fijaos si tenía interés En el juego Que no era la Avalanche De Jascos Y Mad Max Es otra No, no Es la Avalanche De Disney Infinity Me la suda entonces Que te dé por el culo Harry Potter Me da igual Pues el juego es el mismo O sea Antes de que hubieses pensado Eso El juego no ha cambiado Pero antes A mi me dices Este juego va de De la nada Pero lo hace la gente Que ha hecho el Jascos Y yo me lo compro El Jascos El Jascos Entonces Si ahora me dices Que no Pa' ti Howard Howard Pa' ti Está arrasando en ventas Pero una rase Total absoluta Pero normal Arrase Y ojalá le metan Un harta de expansiones Y ojalá hagan secuelas O sea De verdad Yo estoy ahora mismo Que me lo como De hecho estoy jodido Porque hoy no creo Que pueda seguir jugando Pero estoy muy bien Enganchado Por nuestra culpa Además Todo el rollo del equipamiento Y te vas poniendo La túnica La túnica Bueno en fin Si, si, si Paso, paso Adelante Que me tiráis de la lengua Correcto Me tiráis de la lengua Vale, pues el siguiente Es un juego Que me da un poco de vergüencita Admitir que lo estoy jugando Bueno Fíjate tú Va a ser un juego bueno Agarrado Si te da vergüenza Es porque es un juego bueno Estás pensando un poco eso Lo he puesto en oculto En Steam Para que mi sobrino Bueno, ahora que lo diga Tekken 3 Te has puesto ahí A ver de que va No Me lo han regalado En el Humble Bundle El Humble Bundle Bueno Es tu Humble Bundle Madre mía tío Es que Van a causas benéficas Con lo cual Desde aquí Animo a todo el mundo Que se suscriba Está muy bien Y es un juego Que se llama Five Dates Cinco citas ¿Cómo? Os voy a leer La sinopsis de Steam ¿Cómo no te va a dar vergüenza Para esto, cabrón? Os voy a leer Fíjate Hay una con el pelo rosa Os voy a leer La sinopsis de Steam Porque es lo que a mí Me convenció Y caí del tirón En esto, ¿no? O sea, dice Five Dates Es una comedia romántica Interactiva Ese es el género Sergio Sobre el impredecible mundo De las citas digitales Con cinco posibles Parejas femeninas Vinny Que es el protagonista De este chaval De los rizos Profundiza en si La compatibilidad La química Y la conexión Sigue siendo posible En un mundo En el que el contacto físico Ha dejado de ser una opción Y digo Hostia Digo, ¿qué pasa? Que la gente ya O sea, quiero decir Brazos tienen Porque se ven los vídeos Pero digo ¿Por qué no puede haber Contacto físico? O por qué En fin ¿Qué está pasando? Esto ciberpado Yo quiero rebatir Yo quiero rebatir La primera frase La de El impredecible mundo Mira, mira, mira De las citas digitales O sea, ¿qué tiene de impredecible Si dos personas Quieren follarse Mutuamente? Claro Exactamente O sea, ¿qué impredecible? Es súper impredecible Es lo más predecible del mundo Efectivamente O sea, madre mía El juego El juego Bueno, si te lo regalan Pues dura hora y media Y tal Yo tengo De las cinco citas Tengo dos Al cien por cien De afinidad Las tengo calentitas O sea, que no está mal No es un juego erótico Ojo, no hay nada aquí Como veis Es todo muy Pero esto, Carlos Esto es una cosa Es importante Ya tienes a ¿Cuántas citas calentitas has dicho? A dos A dos Esto no puede considerarse Porque estás tonteando Infidelidad Un poco Cuernito digital Tontea a Vinny Yo le ayudo Yo soy como el Como era el Citano de Bergerac Yo soy su cirano Y lo voy un poquito Engatusando Si te soy sincero Me lo regalaron Y digo Solo por hablar De Den Hadoken Voy a echarle un rato Hay que ser cabrón Para regalarte esto Es una mierda Es un poco una mierda Pero Ah, mira Esta chica De hecho Me he quedado flipado Espera, espera Ahora Esta es española Es de Granada Bueno, su personaje No sé si la actriz Es de Granada Pero me ha hecho mucha gracia Porque en fin Cuando lo dice Granada Entonces me hizo Granada de mano Si tú quieres La misma De la misma pedanía Podemos dejar de hablar De este juego Lo único que os diré Lo último que os diré De este juego Por si no os he Mira, mira, mira Este momento es precioso Por si no os he convencido Todavía Os diré que cuando Al principio Tú te haces tu perfil De este lugar de citas Solo te pregunta Tres cosas Te pregunta ¿En qué trabajas? No Eso lo asume ya Te pregunta ¿En qué trabajas? Y tienes que elegir Entre una serie de cosas Te pregunta ¿Cuáles son tus aficiones? Que tienes que elegir tres Entre Pues La tip Super original La música Viajar Tal Y lo tercero que te pregunta Es el signo del Zodíaco Yo cuando vi eso Digo Este juego está hecho por gente Que sabe Que sabe de qué va a tema Sí, sí, sí Así que nada Vergüenza ajena De videogame Menudo coñazo de juego De speech Y de todo Que se ha marcado Aquí Dale un trago al zumo Que te habrás cansado Se os ha hecho largo Pero si cronometráis Lo he hecho rapidísimo Se me ha hecho eterno Largo no eterno Es una cosa lamentable Madre mía Ya ha terminado Afortunadamente Eso ha jugado dos ¿Cómo? Da igual Da igual Pasamos a lo siguiente No lo he terminado No lo he terminado Pero tengo dos Porque es que las otras Claro Hay una deportista Y yo dije que el deporte No me ha importado Que se ha terminado Con los juegos No con las citas Del puto juego ese de mierda Pero que me da igual Lo que ha hecho Efectivamente No se entera Que se ha terminado Con lo que ha jugado Esta semana Hijo mío Pues sí Es que el Hogwarts Y sobre todo El Five Tates No me han dado La respuesta es ¿Cuánto tequila tenías En el cartón ese de zumo? Pues sí Con esto he ido sobrado De verdad No me ha hecho No, claro Está jodido Y luego metéis Con el Front Missile Vaya Ojo, tío Cuando estaba yo metiéndome Con el Silent Hill Estaba pensando por dentro A ver, quizá Debería callarme La puta boca Un poco Pero bueno Pero bueno Sí Te sale de dentro ¿No? Sí, es que no puedo Como hablar con la boca llena No puedo evitarlo Sí, es un poco Es un poco así Qué asco, tío Yo voy a ir rápido No sé No debería ir rápido Pero voy a ir rápido Porque es que Te pincho los vídeos Sí, pincha Porque ya sabes Que si no los míos Revienta No es por perezas Que revienta Os recomiendo Que os bajéis Una demo Muy bonita Que está ahí En la eShop Que se llama Secret of Stars Que es una auténtica Maravilla Es una cosa Muy loca RPG Precioso Ese juego Sí que es bonito O sea Es una cosa Increíble O sea Dura poquito La demo ¿Has dicho Secret of Stars? Of Stars Sí Sí Of Stars ¿No? Digo sí ¿Cómo? Es mar de estrellas Sí Of Stars ¿No? Sí, sí Puede ser Sí, sí Vale El cristal Puede ser Sí Puede ser Sí No sé De lo que he dicho Correcto Muy bueno Ese junto con El Octopath Traveler 2 Que también está en la En la eShop Sí, también hay demo Y No sabría decir ahora mismo Cual me gusta más de los dos Es decir Quizá Quizá No sabría qué decir Es que el Octopath Al fin y al cabo Es más de lo mismo Pero muy bonito Muy tal No sé qué Pero es que Si te gusta el Octopath Traveler Pues es Es que es una cosa muy loca Y luego el Octopath Esta es una cosa impresionante Sí Tiene alguna cosa O sea Es súper bonito Pero tiene alguna parte Un poco O sea Las caras de los personajes En los bocadillos Ahí de los diálogos Era un poco como Personaje Las ilustraciones Son un poco random Con carisma de mierda De juego de Android De tres duros ¿No? Un poco Sí, pero luego Pero insisto O sea Luego Lo que son los escenarios La iluminación A nivel de entornos y tal Es precioso Es precioso Pero sí Los personajes son asquerosos Sí, es un poco así Es bastante clasicote Como se puede ver Pero vamos ¡Sida of Stars! Tío Sí, señor Tenía que salir Se la dejas votando Se la dejas votando Sí, efectivamente No, pero fuera de coña Este es bastante recomendable Es precioso Guay No, bonito es Hasta hartarte Vaya Entre este Y el Octop Y entre este Y el Octopad Traveloz Que por cierto Sale ya Me parece Que voy a estar Un tiempo Bastante entretenido Lo bueno de esto Es que sale en agosto Lo preguntan en el chat Sergio ¿Está en español O en inglés? Hostia, tío Pues no lo sé Porque es que Sinceramente No, tío ¿Es bilingüe o algo? Porque en el pasado programa Te pregunté lo mismo Y me dijiste Ah, pues lo he jugado Y no sé si lo he jugado En español No, porque en textos Me da bastante No, no, no No es por eso Es que en textos Como estoy tan acostumbrado A leer cosas en inglés Pues no lo sé La verdad No sabía decirte Vale, vale No lo sé Es que lo han preguntado Ahí por el chat Y digo, en fin Sinceramente no lo sé Sabría que mirar Yo creo que sí Pero no tengo ni idea En fin, más cositas Que hay que hablar luego de Metroid Está jugando al cartucho doble este De juegos de Mega Drive De Evercade Xenocrisis Y Tanglewood Que son dos juegos diferentes Lógicamente Xenocrisis Salió en el 2017 2018 Una cosa así Para Mega Drive Y otros formatos Y es una especie de Smash TV Básicamente Lo que pasa es que Conforme vas terminando O sea, superas un nivel Te dejan ahí mejorar Las habilidades De los personajes Básicas Es decir Tener más munición Tener más capacidad De ataque Y esas cosas Y es que está Realmente bien Me jode un poco El tema de que los escenarios Se creen de manera Procedural O como lo queráis Oleatorio Pero bueno Al fin y al cabo Sí que la estructura Sigue siendo más o menos La misma Por así decirlo Porque al fin y al cabo El jefe está siempre Como en la parte En la parte superior De los escenarios Y tal Entonces Está bastante bien Si bien es cierto Que no innova nada Yo veo esto Y me viene a la cabeza La musiquita Big money Big prices Pero es cierto Que como estos juegos Tampoco que salgan demasiado Yo creo que en iOS Hay O sea en Nion Y en Android Hay 200.000 Pero tampoco recuerdo Que haya muchos De calidad Yo creo En consola actual Puede ser No hombre está Ese que me da tan Puto asco Que no puedo con él El del puto cabezón Ese asqueroso Que le odio ¿Cómo se llama? ¿O Faisak? Efectivamente Hostia Pero no lo mismo Con roles como Como Smash TV también Disparas Te mueves con la Con la dirección En Twin Stick O sea disparas Es un Twin Stick Pero con botones Con el digital Sí Sí, sí Que hay gente Que le cuesta un poco Yo lo veo bastante Puede rodar Tío Ruedas ahí con Sí, puede rodar Qué guay Sí, puede rodar Tía Pero rueda mucho además Rueda No te quedan más huevos Ruedas como un Demon's Souls Vamos Como un cabrón Sí Pero vamos No está Evidentemente es jodidillo Pero tampoco es imposible No es de estos juegos Ahí imposibles Se puede avanzar bastante bien Eso por un lado Y luego está Tanglewood Que es más ¿Cómo decirlo? No es que sea más complicado De explicar Es que es más nicho Porque este Joder lo ves Y te entra más por los ojos Porque hay explosiones Disparos Tal y cual El otro es más relajado Es una especie de plataformas Con puzzles de por medio Para mí demasiado Facilones Los puzzles en sí Pero está curioso O sea Para pasarte Yo que sé Los ratos muertos Es decir En mi caso Y lo confieso Cuando juega al Madrid Los partidos del coñazo Estos de Madrid Que no juegan una puta mierda Lo dejas de fondo Y te pones a jugar esto Y bastante bien Mejora el partido Porque Yo viendo esto Esto es Megadrive ¿No? Esto es Megadrive Convertido a cartucho de Evergate En mi caso Pero esto sale para Megadrive Esto tiene pinta de ser El peor juego de Megadrive Que he visto en toda mi vida También te digo ¿Pero qué dices tío? ¿Por qué? ¿Por el fondo o qué? Pues horroroso Se parece Se parece a Serio Un poco el prota ¿No? El zorrillo ese ¿No le ves un poquillo? Pero es horroroso En serio tío Lo digo Absolutamente en serio Y sin ningún tipo de Pero que tiene Seis colores La paleta En serio Que es Megadrive Es mejor criticarlo Pero Oye Megadrive No te jode Y el Rey León También era Megadrive Y no era esta puta mierda Es horroroso tío No No es tan malo O sea Entiendo A ver Espera Un escenario Un poquito Buena negro En vez de morado Esto es otra cosa No pero ¿Sabes por qué? Es que Es que es un escenario Como de noche ¿No? Claro Es que depende Cada fase se divide En momentos del día Entonces así de pillar Mira Adri Dice Adri Es una basura Sergio No Es que he ido a poner El escenario de noche Que era Que era puta mierda O sea Era horroroso Ay mira Se transforma El super guerrero Ahí es cuando Gana habilidades Que son las Saiyan O sea Eso mola Pero bueno Y ya está No hace nada más Son saltos Con puzzles muy sencillos Para mí demasiado Y tal Pero es un juego Relajadito Un juego para jugar Para quedarte dormido Vamos Sí Básicamente Pero puedes elegir Entre quedarte dormido Con el madrizo Con esto Y prefiero quedarme dormido Con esto Y ya está Y luego A ver Metroid Prime Remastered Que luego Pues eso Hablaremos de él Pero menos Yo creo Si hablamos A saco Y ya está Es Para mí la grandeza Que tiene este remaster Hablo muy rápido La grandeza que tiene Es que Te lo pones Y tal Y es como recuerdas Lo que era el original Con la trampa De que Los recuerdos O sea Muchas veces Ya sabemos lo que pasa Es como GoldenEye O sea Tú le recuerdas tal Te pones a jugar Como realmente es Y es que no puedes jugar a eso O sea Es que es horrible Sinceramente Desde el punto de vista técnico Es horrible En este caso Te pones a jugar Y dices Joder es que este juego Era muy bueno Tal y cual Hasta que ves la comparación Que han hecho varias De la versión de Wii Que era un poco Y la original de Gamecube Y es que hay una diferencia Abismal O sea Es increíble Y de hecho He de decir que Después de jugar Bueno Llevo Llevo bastante O sea No me lo he acabado todavía Pero llevo bastante Y la sensación que tengo Con este título Que por cierto Va a 60 frames por segundo Pero vamos Sin fallo Y con unos efectos Super chulos Es que me parece Que la consola Da bastante más de sí De lo que parece Y yo creo que No sé muy bien por qué Hay desarrolladoras Que les cuesta Exprimirla Porque yo no me puedo creer Que este juego Vaya a 60 frames por segundo Con lo que muestra Y ese tipo de cosas Joder Tampoco es una Proeza Vamos a ver Es un juego de Gamecube Un poco más bonito Pero es un juego de Gamecube Eso es Pero bastante más bonito Pero la historia está En que Te digo Si tú quitas Del catálogo Del catálogo De Switch Los juegos Con estética Dibujos animados O cel shading O similares Es que Te cuesta encontrar Un juego Con gráficos Entre comillas No te digo realistas Pero tipo incluso Bayonetta Que mareo Que estén De cierta calidad Por así decirlo Es que es así Y mucho menos Vamos Ponte a buscar Un juego de Switch Que vaya a 60 frames por segundo Con gráficos en 3D Reales y jugabilidad 3D Es muy difícil Pero es que es así Que esto A nivel Sí A nivel poligonal Y tal Las estructuras Son más simples ¿Y los enemigos Son esas bombillitas de luz O es que están muy lejos Y el tío es muy bueno Y nos acercan lo suficiente Es como un insecto Esto es al principio Estos son insectos Sí Este es un tutorial Ya está Carlos Metiéndose con las vacas No, no, no Yo Es Metroid, tío O sea Cuota de Metroid Tiene que haber cada día Entonces Las estructuras O sea A nivel de Pues eso De complejidad De las estructuras A nivel poligonal Es mierda Geométrico No, no, no De hecho se nota bastante Que depende Ojo Depende de la Sí, está mucho mejor Que el original Pero vamos a ver Es que no Ojo Pero te hablo de Switch O sea A lo que me refiero Es que Para mí este juego ¿Cómo decirlo? Si te dicen que Es una consola un poquito No te digo superior Porque al fin y al cabo Tienes el recuerdo de GameCube Pero te lo digo Verdad Ponte la comparativa Porque hay una diferencia Bastante grande Sí, sí, sí Sobre todo en niveles avanzados O sea Cuando empiezas a ver otras cosas Empiezas a ver lava Pero Pero que hay diferencia En efectos visuales Y en la calidad De las texturas No, no De estructura y geometría Es que no tiene que haber Mucha diferencia Sí, sí Sí la hay O sea Yo creo que no Y sí que la hay O sea De hecho Joder Vi el vídeo famoso Y es que Se notaba Pero bastante Es de decir Hombre Siendo un juego Ojo Siendo un juego Que efectivamente Pero es que para mí Va más a su favor O sea Que es que es un juego Original de GameCube O sea Que está Es que no está rehecho O sea Estoy convencido De una acogida El código Y el código lo han rehecho Entonces dice Joder macho Si se puede hacer esto ¿Cómo decirlo? Con las trampas X Porque es lo de siempre El escenario de Metroid Está dividido en salas Luego en realidad son salas Pero en tu cabeza Te da la sensación De que el mundo es más grande ¿Vale? Pero tú ves admisible A estas alturas En un juego que no sea un remake Las tres briznas de hierba Esas que hay en el suelo Es que no son tres briznas Este juego O sea No puedes decir Que sea una cosa técnica Míralo Tía Hay cuatro briznas Para ser Júgalo Te lo digo verdad Oye Para ser GameCube Está muy bien Pero no puedes No puedes cogerlo Como una referencia técnica Espera Espera Para decir que la Switch Es la polla Es imposible No, no, no A lo que me refiero Es que Luce mejor Por así decirlo Aunque O sea Con trampas Por así decirlo Que un Bayonetta 3 Pero claramente te diría O sea Tú ves Bayonetta 3 Y dices Joder más complejo Tal cual Sí Pero la sensación Que te deja esto Es que Vamos Es que Va muchísimo más fluido Va muchísimo mejor Es que la presa La ha hecho Nintendo Siempre con sus juegos Pero yo he visto comparativa Y sí que es verdad Que está más cercano Al remake Que al remaster O sea Es un remaster Muy currado Sí que sí Pero que técnicamente No es Para ser Switch Estoy pensando Todo el rato Si sacara un juego Hoy día No un remake O remaster Si sacara un juego Con este acabado visual Os parecería Nos cagaríamos en la puta Y diríamos Que es una puta mierda Es la pregunta que me estoy haciendo Pero también te digo Que a lo mejor en el vídeo Diríamos que es un indie Y que técnicamente Está pues donde está Y que bueno Que el desarrollo Es la polla Porque lo es Pero si lo hubiera hecho Churi Flux 3 Games Y fuera Pues diríamos No Es que los gráficos son así Porque es un indie No me jodas Es así Que no Lázaro Teniendo en cuenta Que no Que no Pruébalo Cuando le pruebes Fuera de coña Pruébalo en Switch Que no me hace falta Si es que no me hace falta Si es que lo estoy viendo Que es que no Que no me parece No me parece nada Del otro mundo Tío No me jodas A ver En Switch Hay cosas en Switch Que son la hostia Y esta no lo es A este nivel A este nivel Te digo que muy pocas Muy muy pocas Te diría Si te lo digo yo Ya lo veré más Con más Con más detenimiento Pero viendo esto Ya te digo yo que Pero bueno En fin Que vamos a Vamos a dar pie Está hater hoy En Lázaro No tío Pero vamos a ver Que yo Yo lo entiendo Yo soy razonable Y el argumento Realmente si lo veo Como dice Sergio Yo si veo No me preguntes Si es dirección artística Iluminación Que cojones Es que eso es otra cosa Pero Mejor que muchos juegos De Switch modernos Eso es De gráficos Y la cogida ha sido muy buena En general Vamos a ver Y esto Lo jugáis en portátil O lo jugáis también en la tele Y tal A ver que pasa En la tele Yo siempre juego en la tele Y en la tele Te sorprende por su calidad Porque esto es una pantalla pequeña Pues bueno Pero es que yo lo estoy viendo ahí Y estoy viendo A ver Lázaro Te digo Yo vengo Yo vengo de Mario Rabbids Con todo lo que eso conlleva Que ya sabes lo que es El motor Pero Mario Rabbids A mi le costaba moverlo Claro A eso me refiero Bueno pues si le das Mil vueltas Si le quitas carga Y haces que se mueva A 60 frames Te va a flipar también Pero te lo cambio O sea es que A ver Los referentes ahora mismo Tú te coges el Joder te diría El Bowser's Fury Este juego Este juego La sensación que te da Es claramente superior A Bowser's Fury Porque Bowser's Fury Vamos Acuérdate Cuando caen las mierdas De los meteoritos del cielo Eso petardea la Switch Que es una cosa muy loca Es otro Otro rollo Otro tipo de juego Otra perspectiva Esto pretende ser realista Dentro de lo extraterrestre que es Yo que sé Pero vamos A mí Las estructuras Y la carga poligonal Y tal Me parece una cosa normal Súper normal También creo De todas maneras Por eso hacía la pregunta Porque yo no lo he jugado Es verdad que Que quizás Pues eso El vídeo no lo haga justicia Y después te pones el juego Y joder Si se nota ese trabajo Y demás Pero sí que creo Que hay mucha pereza En general A la hora de desarrollar Para Switch Y que se le puede sacar Mucho más partido Es la sensación Que he tenido con esto Claro Pero cualquier juego de Nintendo Te deja claro Que efectivamente Te podrían hacer las cosas Mucho mejor Lo digo por un motivo fundamental Porque Este juego al final Es de Gamecube Con un Renovado aspecto visual Pero coño La Switch Se supone que está Entre la Play 3 Y la O sea perdón Entre la No No O sea no está Entre la 3 y la 4 Hombre Y yo Debería Ah perdón Es que Creí que ibas a decir Que estaba entre la Play 3 Y la Y la Play 2 Digo no 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 Tenía que ser superior A la Play 3 Por eso digo Entonces Jobar Pues por eso En eso sí que estoy con serio Por lo que te digo Que Que sí que creo Que hay como Que da para mucho más Que no puede ser Además que el Rabbids Que aunque se ve genial Y a mí esa estética Me parece flipante Pues que tenga Tenga bajones de FPS Como tiene Los espacios más abiertos Y la exploración Bueno y ya el Pokémon Y te quiero contar Pero no sé Como veo que Creo que como en general Se le pide poco Visualmente a la Switch Como que hay muy poco esfuerzo En ese sentido ¿Sabes? Y se centran más En otro tipo de cuestiones Pero vaya Por eso hacía la pregunta De si este juego saliera Hoy día Yo creo que Joé Yo creo que la Switch Puede hacer algo No solo esto Sino bastante mejor En teoría Sí Sí, sí Claro O sea es el rollo Que a mí esto no me parece Pero lo más triste de todo Es que te lo digo de verdad Es de lo mejor que es Que hay en Switch Con mucha diferencia En lo técnico Ojo Lázaro Con mucha diferencia También Sergio Se está refiriendo Lázaro No solo al gráfico Sino estos gráficos Pero a 60 frames estables Como una roca Eso es Porque claro Si nos ponemos a jugar A un juego de terror Más lentito A 30 frames Pues claro Se pueden hacer cosas Más elaboradas Pero no sé Yo de todas maneras Las comparativas que he visto Obviamente Entre la versión de Cube Y este Se ve un salto grande Y después he visto Que ha tenido un recibimiento Bastante, bastante bueno Quitando al señor Que desarrolló Que diseñó las puertas Las puertas Que se ha quejado por Twitter Porque dice que coño Que con las horas Que le echó al desarrollo Lo digo en serio No es otra de mis bromas A ver Esto no lo sabía Cuenta, cuenta Sí, sí No es una de mis brillantes bromas Sino que El creador El creador de las puertas Dijo que Que coño habían hecho Con las puertas Puso una comparativa De las antiguas Y las nuevas Es verdad que las antiguas A mí me parecen más bonitas A mí personalmente Pero no lo he jugado No las he visto en movimiento Solo he visto la captura Del diseñador Y dice Hostia Me tiré unas horas Ahí haciendo las puertas Y me las han destrozado Un poquillo Quitando eso Creo que quitando El detalle de las puertas El remaster Se ve como un remaster Bastante sobresaliente Sí Y ya te digo O sea Ya lo dejamos Que estamos alargando Esto mucho y más Que dice Joder Es que Ha dicho Creo que Drake Por ahí en el chat Que como para no verse Esto a 60 frames Pues lo triste Es que el Links Awakening Por ejemplo Que no me compares Uno con otro Sinceramente El Links Awakening Rascaba Y tenía caídas Así de claro tío Y este no Cuando sinceramente Si me comparas uno y otro El otro era muy bonito Pero vamos Con la perspectiva que tenía Y la porción Que dejaba de ver Del escenario y tal No sé A mí ya te digo He visto esto He dicho Joder Parece que Switch Da más de sí Pero no lo exprimen Bien Porque si este juego Al fin y al cabo Es de Gamecube Que quiere decir Con el código Original Es decir Si a esta gente Les hubieran dejado Hacer algo nuevo Vete a hacer lo que hacen Con Metroid Prime 4 Que claro Yo me he venido muy arriba Yo Tengo la sensación De que te la han colado bien No No la han colado a todos Entonces A mí no A mí no me la cuelan Que te la han colado Sí Que te crees Que es mucho más De lo que es esto A ver A ver Lázaro ¿Qué estás diciendo? Que le está pudiendo Como si a Sergio Metroid Fuera una saga Ya tío Es que con este juego Eso no va a pasar Con este juego No va a pasar Pero yo como en fin Oye Puede ser Que está guay O sea que si te la han colado Y te la han colado a ti Tiene mucho mérito Pero yo creo que técnicamente No tanto Porque a mí me gusta mucho O sea Ya ya Pero te quiero decir Que yo lo que veo No me sorprende Y lo que dice Dracan Si esto no lo mueves A 60 frames Apagámonos Pues apagámonos Hay muchos juegos de Switch Es que es lo triste Del asunto O sea Ojo Centrándome en Switch Pero bueno Oye Esto fue una de las Grandes noticias Del Nintendo Direct Una de tantas Exactamente Una de tantas Pero hay que hablar Una de las pocas buenas Espera Espera Fueron 40 minutos Donde enseñaron Enseñaron 36 juegos Iba a decir nuevos Pero no 36 juegos Pero bueno Así en general Martínez ¿Qué te pareció el Direct? Un poco engañoso Porque De esos 36 juegos Quitas DLCs Remasters Y encima Nosotros Somos conversos Porque a ti Te echaron el hueso De Metroid Que a mí también Me lo echaron Y el debate en Kytos Ese más a ti que a mí Y ya te ibas contento A la cama Pero bueno En general Creo que bien Bueno ¿Qué cojones? A mí que no me importa Que saquen un remake O un remaster Si está bien Me pareció Muy digno Vale ¿Galleta? Yo es que No lo puedo O sea No soy objetivo Porque yo creo Que si lo hubiese visto solo Tendría otra opinión Pero claro Lo vi comentándolo Con vosotros Por el WhatsApp Y claro Es que hubo mucha broma Mucho cachondeo Mucho meme Mucha puta mierda Lo puedo decir Claro Lázaro sería gente No os lo imagináis O sea Estaba echando billy Por las orejas casi Entonces claro Yo al final Estaba casi más pendiente Os lo digo Con toda sinceridad Yo estaba más pendiente De las coñitas Del WhatsApp Que del evento Pero He de decir Que Hombre Yo que sé Que tal Yo ya lo decía Yo decía en principio Con que me metan El trailer Del Zelda Me conformo Porque yo voy A muerte con eso Entonces El sabor de boca Final mío Fue bastante bueno Y después Yo Hay juegos que Joder Le tengo muchas Muchas ganas Como al nuevo Ghost Trick Que es una saga Que en DS Me gustó muchísimo Porque a mí Ya sabéis Que los juegos De puzzles Y detectives Que me molan Que ojos De detectives Yo estoy con Carlos Ha muerto aquí Pero hay que tener Joder Para destacar De 40 minutos Un juego de IOS Bueno Pero que me diga El de IOS De verdad Es un juego Muy chulo Y después también Pues el Pikmin 4 Que es una saga Pikmin Que le tengo mucho cariño Y Joder Que creo que muchas veces No se le da La atención Y el cariño Que se merece Porque a mí Sí que me mola mucho Entonces eso Acaban de pillar En el chat Con lo de la saga Con la saga Y salió uno Ah bueno Pero eso es porque Ya lo tengo Me acabas de pillar Tú eras el despensor Ahí de las mierdas Y esas cosas Si queréis os enseño El cartucho Cojones Pero en fin Pero diga la verdad De lo de Samba de Amigo Efectivamente Lo que te mola Esa basura A mí lo que me pareció Del evento Así como resumen rápido Rapidísimo Por lo que veis Es que se metió Sobraba mucha movida Mucha mierdecilla O muchas cosas Que yo Habría dejado más Las cosas gordas Algún indie O cosas pequeñas Pero destacables Pero el ritmo Fue un poco desastre Porque yo ya Había juegos Que me interesaban Pero como había pasado Por cinco Que ni me llamaban La atención Pues en fin No tiene microtonos Por ejemplo En cambio Mis imitaciones De los delfines De San Diego Sí que tiene microtonos Porque lamentable Tío Pero bueno A ver Lazarín Bueno ¿Qué te pareció? Yo creo que la dejó Me hundió en la miseria O sea Me pareció Cada Cada Sida de amigo También conocido como Filadelfia La película Coño ¿Qué es lo que pasa? Pues Un amigo De verdad Sida Algo así Me pareció una puta mierda Para hacer una puta mierda O sea Perdieron tiempo Enseñando Auténtica mierda Auténtica mierda Que no interesaba A absolutamente nadie Y cuando empezó Lo bueno Yo ya no tenía Ni putas ganas De ver nada Así de claro A mí me pareció Una engañifa Una cantidad de tiempo Perdido Peor que en los partidos Del Madrid Esos que decías Antes Sergio Vale Me parecía Una putísima mierda De verdad O sea Ya cuando enseñaron Lo bueno Es que De verdad que no Yo estaba de mala hostia Tío O sea Vaya Vaya engañifa Tío Pikmin Me la suda Me la suda muchísimo Me parece una puta mierda O sea Me parece una cosa Con mecánicas Del año 2000 De cuando salió el primero 2002 O yo no sé cuándo A mí me encanta Pero tronco O sea Te enseñan ahí Mira al perro Rompe piedras O sea Como Pero esto Qué mierda es Es súper bonito Y además A 32 frames clavados Que lo vamos a ver La suya O sea Yo no le pondría un pero Yo tío De verdad O sea Es el de la ropa Tío Es el de moda Que habéis comentado Es que Por suerte Me olvido de las cosas De mierda en mi vida Para ser feliz Lo hago sin querer Se te ve Se te ve súper feliz No, no, claro Pero me lo estáis recordando Me lo estáis recordando Todo esto El de moda ese Bueno O sea Samba de amigo Mira que me gustan Los juegos musicales Pero eso era una puta mierda O sea Era el peor de todos O sea Es que No hay por dónde cogerlo Tío O sea Yo es que A ver Yo lo que veo Yo estoy con Bastante con Carlos En general Aunque Lázaro Es que A ver Si echas un vistazo Lo acojonante del asunto Y yo creo que es Lo que Donde está la madre del cordero Es que de manera Objetiva Si tú ves el listado de juegos Lázaro Ves ahí Metroid Y ojo Y te lo puedes descargar Al terminar de presentación Que como se empieza Eso Espera, espera Se arranca por ahí cabrón Ahí estamos O sea Tú ves Luego El trailer de Zelda Que estamos de acuerdo todos En que es una polla El Metroid Prime Remaster este Eso es Y luego dejaron Joyitas Espera, espera Luego dejaron joyitas A mí Pikmin me mola Entiendo que atino Pero por lo menos Puedes decir Vale Tiene El catamari El catamari cabrón Que nadie lo dice Espera, no, no, no Ojo Que no estéis hablando No estéis hablando de él Y me jode Que es el juego este de Disney Por cierto Tiene una pinta De la hostia Que parece Rayman Y a mí me da bastante asco Disney Pero es Rayman Es Rayman Es el puto Rayman Es igual El bien Era Disney Island No sé qué Que tenía una pinta Ah, Disney ilusión Sí, eso es Tiene una pinta Una pinta que te cagas Y luego unos cuantos Que a mí, por ejemplo Me mola bastante Como las Advance Wars Ya con fecha Por ejemplo Lo que ha dicho Martínez Patencaitos 1-2 Vamos, golen las gaunas Porque eso no me lo esperaba Ni de coña Juego el primero Que me encantó O sea, de lo mejor Que jugué en Gamecube Y ya es decir Entonces, claro Si tú ves el listado De juegos real Dices, joder Pues estuvo bastante bien Si tú no has visto el Direct Hasta lo que te quiero decir Es que dices Coño, está muy bien Lo que han demostrado El problema de Nintendo Es que lo muestra Horriblemente mal O sea, lo hace muy mal El Direct está caduco O sea, le tienen que dar una vuelta Con una oferencia tremenda ¿Por qué? Porque yo lo que creo Es que le dedican Exactamente el mismo tiempo A todos los juegos Tienen que tener Una estructura básica Y a los juegos buenos Al juego Es muy japonés Es muy cuadrado Pero está claro Que no funciona Es algo que no funciona O sea, no puede ser Que en un Direct Con bastante chicha Y con alguna que otra sorpresa O incluso sorpresón Te deje un sabor de boca Decir, esto es un coñazo O sea, lo que estoy viendo Es un coñazo ¿Por qué? Porque te meten No uno, sino cuatro DLCs Si vas a meter cuatro DLCs Haz un Nintendo Direct Aparte Y enséñalo bien O sea, por ejemplo ¿Qué te cuesta meter? Otra cosa no Pero el Mario Kart Es un juego súper visual Mola verlo Te pone una partidita Como si fueras Mario Kart TV A una partidita ahí Editada tal y cual Y dices Me estás convenciendo Pero es que en el chat Me convencen de lo contrario Es que a lo mejor No tienes razón, tío No, no, ojo Lo que dice Después de ver el Direct Es como Haz un puto Nintendo Direct Que antes servía Para ver cosas de puta madre Enseñalo de Game Boy Enseñas el Metroid Prime Dices que ya está Para descargar y tal Y te callas la boca Y a disfrutar de la vida Correcto Pero si te pones a enseñar 15 minutos Del puto juego ese De diseño a tu moda Pues a mí ya me da igual Que son el Metroid Prime 4 Que se lo va a comer Pues eso Aquí mi primo Eso es Pero para mí El problema que tiene Es el Yo creo que es el evento en sí O sea, que está muy mal hecho O sea, no puede ser Que te quedes con ganas De ver mucho más del Disney Que apenas se ha hablado Y tiene una pinta de la hostia ¿Por qué? Porque le han dedicado Al mismo tiempo Que la pila de mierda Que metieron ahí Que hubo como No sé Como 4 o 5 Jorge Dices Pero esto que Esta mierda ¿Qué es? Este Direct Lo sacan Microsoft O Sony Y se le pita No, no No lo matan Ah, no Ojo Te digo con material Te digo con el material Que tienen Porque Sony Y Microsoft Lo hacen mejor Solo a Nintendo Se le tolera Un Direct Que se apoya Sobre 3 Digo 3 Sobre el regreso De 5 sagas Porque Pikmin 4 Es una nueva entrega ¿Vale? Pero Batenkytos No lo es Metroid Prime No lo era Ghost Trick No lo era Samba de amigo No te importa Pero Disney Sí, insisto Es que había Pero Disney Sí, pero Pero tampoco es una cosa No es comparable A Metroid Ni a Ni a No, pero No me jodas Está muy bien Pero no Es una sorpresa loca No, pero a lo que me refiero Es que si esto lo vistes bien Y en lugar de poner 40 minutos Lo dedicas 20 minutos O 25 Y luego le pones El refrito De lo que quieran meter En 5 minutos finales O a mitad O una cosa así Y te queda algo muy chulo O sea, además Dices, joder macho Qué sabor de boca tan bueno Pero claro El problema es que te lo meten Todo O sea, empiezas con Pikmin Que a mí me mola Pero yo entiendo Que si a ti no te mole Empiezas con Pikmin Y luego va Como Tira los dados Y van saliendo juegos Es que les da exactamente igual Es como la eShop O sea, lo de Nintendo Direct Es como la eShop Que le da igual No distingue O sea, no distingue Lo juego bueno De lo malo Es como el macho El juego de acariciar al gato Y el Zelda O sea, el Metroid Prime 4 Ahí al lado El Metroid Prime Remaster Ahí, seguiditos Eso es Sí, tío Y para mí es un error Pero bueno Insisto Que es un error No porque no tuvieran materia Sino porque lo venden muy mal O sea, le tienen que dar una vuelta a esto Pero con una urgencia tremenda Pero aún así Lo que han enseñado Si nos quedamos con lo bueno Pues lo que ha dicho Martínez Pikmin Otra vez otro trailer de Zelda Que se está poniendo cara El Leighton, tío El Leighton Eso vende bien Eso vende bien Vende bien Pero yo no he jugado a ninguno Y no pienso hacerlo en la puta vida Por ejemplo Vamos, yo destaco Yo destaco lo bueno Que nos quedamos con un remaster Con un Pikmin Con otro trailer de Zelda Sí Un poco más Que tampoco nos flipemos Que ha sido una cosa O sea, lo bueno Ha estado bien Y lo malo es súper puta mierda Yo para mí Un poco flojeras Pero bueno Sí Entiendo lo que dices Y lo comparto A mí la forma El ritmo y la cantidad Pero los juegos A mí lo que me gusta De estos directs Porque me gusta ser optimista Y quedarme con algo ¿No? Positivo Es que es verdad Que siempre Siempre hay 3-4 juegos Que te molan A no ser que seas Lázaro Pero quiero decir Una persona Siempre Por muy raro que sea Por muy emo O hippie O pijo O metalero O tiktoker Que seas Siempre hay 3-4 juegos Que te molan Entonces eso está guay Lo que pasa es que Claro, al final Si quieres satisfacer A todo el mundo No satisfaces a nadie Y es un poco Lo que le pasa Que yo creo que eso Que meten en un saco Mucho Después, por ejemplo Yo que soy un flipado De los indies Y quitando algunos seleccionados Hicieron un reel Que odio esas cosas Hicieron un reel De dos minutos En el que enseñaron Diez Y es como Tío Así es como No enseñarme nada O sea Enseñame dos Tío Y en el próximo Me enseñas otros dos Pero hacerlo No te digo Dedicarle el mismo tiempo A Zelda Pero eso no Yo es lo que veo mal La forma y la cantidad Un poco Pero joder Te pones a ver la lista Que la estaba repasando aquí Es lo que te digo A mí El Zelda De cabecísima El Pikmin A mí me mola El Profesor Lighton Y el Ghost Trick También Entonces Ya con esos cuatro Voy dado Y son todos para este año Pero es que encima Si te pones a escarbar Pues hay otros también Que te pueden llamar la atención Como el de Disney Que es una propuesta nueva No sé Sí, yo estoy ahí Lo que pasa es que Claro Se tiran más tiempo Enseñándote El DLC de Splatoon Que el nuevo Pikmin Entonces dices Pero es que encima Lo hacen mal O sea, el DLC Lo muestran mal O sea, desde mi punto de vista Es poco atractivo Todo lo que hacen Lo que enseñaron de Splatoon Que yo no he jugado al nuevo Y me gustó mucho el anterior Y yo creo que En algún momento lo jugaré Pero lo que vi No te llama nada la atención ¿A qué no? Es una puta mierda, tío O sea, no tenía ni puta gracia Lo que estaba viendo Es que tienen que meter partidos Es que tienen que meter más gameplay Y currárselo un poco A menos en mi opinión Pero bueno Eso es lo que Lo que pregunta Dracan, tío ¿Qué pasó con Silkson? Son los padres Yo creo que ese juego No existe, tío Ojalá no exista, tío Se hizo el trailer En un par de semanas Y no Pues fíjate Había como mucho Bueno, como siempre Al final somos unos payasos Los que esperamos Que haya algún tipo de novedad Pero había rumores Porque hicieron En la página oficial De Nintendo Un espacio en la web Dedicado al juego Entonces era como Ostras, saldrá algo Saldrá la fecha Saldrá tal Y al final no salió Ni el primo del desarrollador ¿Pero Silkson no paga Microsoft Para que salga en un evento suyo? Yo creo que Creo que Ahora Microsoft Tiene la Pero Yo creo que La primera La primera imagen O sea La primera escena O primer trailer Que se vio Fue en un Algo de Un Xbox ¿No? A ver Primero estuvo jugable En Switch Ese juego lleva jugable En Switch Desde hace Tres años Porque estuvo además En España En Gamepolis Te dejaban ir Jugarlo Y capturarlo Pero después Creo que Microsoft Quiere llevarse Silkson a Gamepass Y por tanto Le da la publicidad Y tiene la exclusiva De hablar del juego Es que Ahora no soy capaz De recordar En que evento Se vio el último trailer Porque iba a decir Que quizá Era de Nintendo Pero creo que no A mi me suena Que es de Microsoft Puede ser Puede ser Pues bueno Pues Dracan Ya que te interesa Tantísimo el juego Seguramente En el próximo Evento de Microsoft Que seguro Que también te super interesa Pues saldrá Así que Me encanta Me encanta Microsoft Porque sin proponérselo Se van todas las exclusivas De juegos que me importan Una puta mierda Claro Últimamente Estás en un plan Que te sacan De lo que te gusta Y le pegas hostias Y tú vas Lo único que vas a jugar Es a Bolón Y ya está Ya lo sabemos Lo suficiente Lo suficiente Perfecto Pero bueno A ver Siguiente Tema Guerra Microsoft Sonic Que ha entrado por ahí Kotick Que se está Se está liando Se está liando Partísima Básicamente Lo que viene a decir Ahora Kotick Es que esto Es una pena Que se echa de menos A Aureal Porque eso le encanta Es Sonic en rosa Del tema videojueguil Pero lo que dice Kotick Básicamente Es que como no se lleve a cabo esto Que Activision Y todo eso Se va Un poquito A la mierda Ni más ni menos ¿Qué te parece Martínez? A ti por lo que te toca Call of Duty Y esas cosas Pues mira En primer lugar Hoy han salido Las cifras de ventas De NPD En la temporada Navideña Y el juego más vendido En Estados Unidos Fue Call of Duty Así que La saga No tiene problemas Por otro lado Parece que se confirma Que este año Si habrá juego nuevo Que había gente Que decía Que este año Solo habría un DLC Premium Y luego Kotick me parece Un poco Capullo Supongo que Lo que hace Es soltar Las declaraciones Que cree Que van a hacer Que sus acciones No caigan O que vendan más Pero tenían Si no recuerdo mal Tenían como cierto Tono de amenaza Como decir Bueno Ahora que Han echado para atrás El acuerdo En Inglaterra Y que Parece que se ha Complicado un poco La compra Que yo me imagino Que al final Si que se llevará a cabo Pero bueno Se ha puesto más difícil Parecía como que Amenazaba Y decía La frase era como que Se iba a convertir En un paramo En un paramo tecnológico O algo así Como que se iban a quedar Atrás Dicho todo esto Yo no sé si he contado Aquí alguna vez Que cuando yo conocí A Bobby Kotick En Los Ángeles Estaba En una cosa que Juan García Excast En su momento Llamó la pirámide de carne Porque estaba el tío Sentado En una discoteca Con dos supermodelos A un lado Dos supermodelos A otro lado Otra bailando Frente a él Y subidas En el respaldo De su asiento Otras tres Y era Más o menos Como Java The Hat De verdad La impresión era Super delicadente Pues me sorprende Porque tiene pinta De ser un tío Superíntegro Sí, sí, sí De llevarse un bonus De varios millones De dólares Cerrar oficinas Total, total Tío legal Pura gentuza Este tío Al final Pues es un empresario Que gana mucho dinero Le importa poco Su producto Y lo que quiere Es que se cierre El acuerdo Para llevarse la pasta Y retirarse A sus islas En las Bahamas Sí Correcto Que por cierto Más declaraciones Que es que Ha habido una por ahí Otra perla En este caso De Microsoft Que ha llegado A reconocer Lo que es bastante evidente Que es que El tema de Game Pass Se come las ventas De los juegos De consolas Pues claro chicos Es que Es que es así Que la gente No lo quiere ver Es un genio Es la realidad Es un genio El tío macho Es que es así O sea Pero ojo Parece una tal Pero claro Es que tú Con qué cara Vendes tú un juego Que está en Day One En Game Pass De un hacer party Es que Para qué lo sacas En fin Es que no tiene ningún sentido Ni físico Ni no físico O sea Para qué coño lo sacas O sea Te cuesta el juego Lo mismo que un año Game Pass ¿Sabes? O sea Para qué cojones Vas a comprarte un juego Pudiendo jugarlo Salvo El Hi-Fi Rush Parece que ese juego Sí se ha vendido Pese a estar en Game Pass Sí Pero es lo de siempre A 30 pavos Eso es Bueno A 30 pavos Y bueno Porque bueno Es Es lo primero Que te apetece comprar Desde que salió Series X También te digo Sí Es un poco así Pero Ojo Cuidado Por no hablar de que Pues acusan ahí Bueno es que Lo de Sony También Terita marinera O sea En lugar de estar callados Siguen ahí metiendo Metiendo cizaña Que si han intentado Engañarles ahí A los A los que están ahí Mirando lo de las Lo de la Sí Los de la comisión Yo he leído He leído alguna que otra cosa Establemente Y se le va un poco la olla Los de la comisión ¿Quién era? No sé si era Europa Reino Unido Y tal Como que No estaban de acuerdo Que si lo hacían Que Call of Duty Fuera multiplataforma Que en ningún caso Tuviera ventajas Si salía en Consolas de Microsoft No sé Tienen un jaleo Tío Que yo que sé Pero bueno No sé Ya se me O sea Ya me la suda Igual lo que hagan Tío Sí pero es bastante importante Esto Que estás Comprando Activision Y tal Pero bueno No sé Bastante Bastante triste Yo creo Como está quedando Como está quedando La industria Yo creo La están Están quedando Un poquito mal A menos en mi opinión Por lo que se va Por lo que están declarando Las acusaciones De la guardería La guardería Total Total Sí 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 Son todo ahí como Como quejas Infundadas Y todo por la puta pasta Tío Sí esto por la pasta Como siempre Pero bueno En fin Algo más alegre Vamos con gameplays Tecnocho Que ha habido varios vídeos Como Ninja Williams Ahí el galleta Una es nada que domina Como todos bien sabemos Qué tío más tonto macho Qué asco tío En fin ¿Qué te parece Lazarín? Bien ¿no? Pues me parece de puta madre tío Está viendo Pínchatelo ahí Pínchatelo ahí Lázaro Sí hombre Por supuesto La gente disfrute Que están ahí Del copia Están viendo un vídeo Que sale jarada Y el director Que es la introducción A nuevas mecánicas De juego Que joder Va a ser guay La verdad Va a ser bastante guay Va a tener cosas Muy guays El hit system No sé La barra de recuperación No sé Va a tener cosas De puta madre La verdad Me va a gustar Me va a gustar muchísimo ¿Y técnicamente Qué te parece? Técnicamente Pues normal Si es que tampoco Vamos a ver Normal O sea Es bonito Pero tampoco Mejor que el metro Y este No hombre Joder Está Está muy bien Pero que es que Es que es Tekken Es que no O sea El tema es que Es reconocible Al instante Que es Tekken Entonces Ha mejorado un poco Pero no sé No me parece Que técnicamente Sea una pedazo De bomba No sé Pero bueno Martínez Técnicamente Me joden un poco Los escenarios Porque en Tekken Siempre me han parecido Un poco vacíos Respecto a lo que eran Otros juegos de lucha No me gusta El look nuevo De Nina Así con ese corte de pelo Que es como el que tenía Anna Williams Que es su hermana Y la tenían que haber dejado Con Coleta Como en el Test by Degrees Pero vamos Esta es mi lucha Mi saga de lucha 3D favorita Incluso por encima De Soul Calibur Me mola mucho Esto va Esto va a ser la hostia Esto va a ser la hostia Y ya te digo Que las nuevas mecánicas Me parece que van a Que van a cambiar Mucho las cosas Y va a ser Lo que pasa es que En cierto modo No O sea La evolución que tiene Tekken No se puede comparar A lo que ha evolucionado Street Fighter En el salto de generación Parece que se han quedado atrás Street Fighter No ha evolucionado Ha ido para atrás Tío No bueno Pero Es Digamos que ha Acogido un poco La vía de Street Fighter 4 Y se ha ido un poco más Algo más como Comiquero Dibujo animado O algo así Mientras que Tekken Pues intenta ser Un poco más realista Yo creo cada vez Salvando que haya un personaje Que tiene una cabeza de tigre Nuevos Se han metido Los nuevos modos Los vestíbulos En no sé qué No sé cuánto Y Tekken Que como siempre La referencia es Tekken 3 Donde metió el Tekken Force El Tekken Ball 1500 personajes desbloqueables Y demás Un poco que se ha quedado En la mecánica de siempre Pero eso Tekken 7 También lo tiene Lo que pasa es que Lo tienes que pagar Como todo Ahora mismo Tienes que comprarlo DLCs Y esas cosas Pero Tekken 7 También lo tiene O sea si al final Al final Street Fighter Que tiene Pues tiene un modo Que vas a moverte por ahí Va a ser una puta mierda También te digo O sea quiero decir Que va a ser un añadido Pero la gracia del juego Pues será Será jugar al Street Fighter Sí Claro Sí pero Hombre yo entiendo a Martínez Un poco Puede ser Que por lo menos Está intentando hacer Otras cosas Con Street Fighter Mientras que te queman Un poco a lo seguro Pero a mí eso tampoco Me parece mal Eso también es verdad También es verdad Que Street Fighter Está mucho más avanzado Que Tekken 8 O sea Tekken 8 No sé si llega este año Y hay cosas Incluso gráficamente Que cantan un poco Sí En los escenarios En los suelos Por ejemplo Que no se marca las pisadas Y que la sombra A veces ni está O sea tiene todavía Mucho curro Y todavía tendremos que ver cosas O sea que Es lo que os iba a preguntar Es que claro Street Fighter Salvo que se retrasa y tal Sale tal que ya Y yo Tekken 8 Yo no sé si estoy contigo Yo no sé si sale este año Yo este año Claro Si la cosa va bien Con Street Fighter 6 Es que estar ahí En el asunto Me veo complicado Sinceramente A ver Galleta Tú que controlas Estas cosas Di algo Yo ya lo dije Que desde el 2 Tío Está abajo y sin frenos Tío Nada Por cierto Voy a aprovechar Voy a aprovechar Para decir Por qué dije eso Del Tekken 2 Cuando salió el Tekken 2 Muchas revistas Lo ponían entre los 20 mejores juegos De la historia ¿Creéis que con el 8 Va a pasar lo mismo? A eso me refiero Con la decadencia de la saga No porque el juego sea peor Sino por el posicionamiento De la saga En la mente Eso me gusta Es súper ventajista Cambiando Y pasando Cambiando ahí Vaya pedazo de mierda No, no Es que cuando salió Tekken 2 No había ni un puto juego De recreativa Que era la hostia En su momento Que fuera igual En tu casa Y encima Tenías un juego Que era exactamente igual Que la puta recreativa Con finales Para cada uno De los personajes Con no sé cuántos personajes extras Con no sé cuántos modos extras Y ese juego era la puta hostia Y Tekken 3 Te lo dicen hasta Los creadores de la consola Que no saben cómo hicieron Para meterlo en la consola O sea que era otra Por la ranura de los discos Por la ranura de los discos Tú cogías Vete a la mierda Carlos Por favor Vete a la puta mierda Tranquilo Me gusta Está on fire Ha venido de la gira Madre mía tío Te veo más guapetón No sé si te has hecho Lo con el pelo También te digo Me ha afectado Vale Un poco solo Nada a mí Ya sabéis que yo Los juegos de lucha Es que soy muy malillo Tío Y hace mil años Que no los juego Este se ve todo guapo Y después hay que darle Solo a dos botones Para que los enemigos Hagan un montón de cosas ¿Cuántos años te crees que tienes? Chico ¿Cuántos años te crees que tienes? ¿Cuántos años te crees que tienes? Para decir se ve todo guapo Está bien Está bien Está bien Si Para la gente que le guste El tema de la lucha Uno contra uno Y todo eso Pues Seguro que está bien Y Pues ahí con el Es como Es el El comentario genérico Podría valer Para cualquier juego de lucha No hombre Porque Intento hablar Para gente que le guste el género Pues está bien Intento hablar Porque intento hablar De cosas que juego Y yo Tekken Como os dije Hace un montón de años Que no lo trabajo Entonces Pues bueno Para quien le guste Pues seguro que Leihachi Al hijo Seguro que todavía Le queda un montón De culebrones Por pasar Así que bueno Creo que tiene Creo que tiene Un par de sombras Hay un par de Brilli Brillis Que no tenía el 7 O sea cuidado Si no lo tiene Ni el Vampire Survivor No lo hace falta No lo hace falta A ver cuántos premios Le dan los pochos A ver cuántas nominaciones Pues depende de lo que le paguen Ahí te la está jugando Te la está jugando poco En el chat otro Tekken es aporrear botones Y nada más Pues como todos los juegos Básicamente Pero sabiendo lo que haces Si no sabes lo que haces Pues nada Yo no he dicho eso ¿Fue Tekken el juego Que metió Counter y Reversal? No Eso fue de Dora Life De Dora Life Bueno a ver Dora Life fue el primero El que lo hizo luego bien Fue Tekken 2 Sí Pero es que es diferente Lo de Tekken A mí me parecía El más O sea Desde luego El 3 Era el más estratégico De todos los juegos Pero los counters Entraron en el 2 Y eso era magia Eso era magia pura O sea que King hiciera La tijereta esa Que se te enganchaba Del cuello Y después te tiraba Puedas cogerle Y claro Pero tú con Paul Le hacías el Reversal Le trincabas Y le dabas contra el solo Lo de los Reversal Yo no lo trabajaba Cuando vi eso en la recreativa Se me saltaban las lágrimas Yo me enfadaba mucho de chico Cuando no era capaz De pasarme al último Y entonces pues yo que sé Ahí quedaron unas pequeñas Rencillas personales Un pozo Ya veo ya Un pozo Pero que eso Que a mí me parece Que está Mira toda la lluvia ahí ¿Qué le gusta a los japoneses La gota blanca? No la lluvia Pero es que no lo vamos a apreciar Por eso te digo Que en gráficos Pues estará bien Pero si es que no es lo que me interesa Esto en el Evo lo peta Esto en el Evo Sí, es lo que te iba a decir El tema gráfico para el Evo Y esas cosas bien Pero bueno A ver Martínez Por acabar Tema salir después de Street Fighter 6 Que no ha dicho nada ¿Cómo lo ves? O da igual Yo creo que este sí sale este año Saldrá el final Pero Bueno No tengo ni No tengo muy claro Es Joder Es que me fastidia darle la razón A Carlos Pero es cierto Como a todos Que hay cierta decadencia En cuanto a lo fuerte Que era esta saga O sea Pero eso está ligado directa Para mí está Proporcionalmente ligado Al tema de la Como está la lucha ahora Y como está la lucha antes Pero claro Se estáis jodando un poco Parece que Street Fighter Se mantiene Y que los juegos Pues ¿Cuál es el último? El Guilty Gear Strive Juegos mucho más exigentes Están Vamos a decir Haciéndose un hueco Y son los que le molan A los Lázaros Pero después de lo que ha pasado Con Street Fighter 5 ¿Tú crees que Street Fighter Se mantiene? Yo creo que Con Street Fighter 6 La gente va a volver Mira Te puedo hablar De mi experiencia personal Street Fighter 5 Yo lo vi Y dije Y Efectivamente El 4 sí que me moló Efectivamente El 4 sí que me moló Y sin embargo Con el 6 He vuelto a decir Hostia Este juego va a estar muy bien Sí Me molan todos Quizás al Voltaj Tournament Aquel que salió en Play 2 Al principio Sí, sí Y sin embargo Este pues ya no me llama Tanto la atención Pero Si esto fuera Darle la razón a Carlos Entonces Todo lo contrario Olvida todo lo que he dicho Muy bien En fin A ver Este va un poco para ti El Heistgeist este Que es un RPG Por lo de Geist O sea Sí Novelesco Cyberpunk A ver si te lo has visto ¿No? Sí Me lo he visto Me lo he visto Este es para ti Este no me lo he visto Es una puta mierda Lázaro Pero No, pero Pero Mira Pon el vídeo Y te voy a decir Uno de los motivos importantes Sobre todo Las peleas de Flash Son Los combates Son Lo más lamentable Que he visto Son bastantes Las animaciones Cuando sacan las cartas Es patético Pero ahí es donde está el tema Ahí es donde Mira Cierra eso Fíralo Fíralo Ahí Ahí es donde está el Temilla El Temilla está en que a mí El combate por turno Sergio No me mola Entonces Aquí has patinado conmigo Tío No, pero es tu estética Y tus mierdas Estéticamente me gusta Me gusta Porque se ve todo muy plano Y luego es como es de Te digo Este juego Es una puta verdad Qué puto asco También es tu género Porque esto O es gratis O costará un euro Que es tu presupuesto habitual Y me gusta porque Me gusta porque tiene Pocas o ninguna animación Todo ocurre como En estilo cómic Un juego de Flash Y aparte Y por encima de todo Porque es una puta mierda Entonces te mola Toda la puta mierda Te mola Qué horror Es horror Habilidades desbloqueables No, de verdad O sea Y a mí el rollo Cyberpunk me mola Lo que pasa es que A mí para que me mole Un juego por turno Pues eso Me tiene que Ultra flipar O me tiene que llamar mucho Todo lo demás Aquí no Yo Es lo que te digo Hoy me he visto los trailers Por primera vez Que nunca me veo la escaleta Y he dicho ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está mi juego? Así que bueno Heiseis ¿No? Heiseis ¿El insecto de la saga? Joder Pues ni la conocía Ahí está Heiseis Heiseis ¿Qué te parece Lazarín? Puta mierda Rápidamente ¿no? Me parece Madre mía Pero vamos O sea Esto Qué poca vergüenza Sacar esto Yo pienso igual Hay alguna vez Que dices La puta gentucha Esta Yo pienso igual La persona que ha seleccionado El juego Madre mía Bueno La que lo ha hecho O sea ¿De qué cojones? Claro Cuidado que tiene ahí El sello Del Consejo De las Artes Eslovacas Ahí está Que es un sello De calidad No 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 tengo que ser Un sello De calidad Es un sello De Jare laare Quien ha puesto Los dinero Quien ha puesto Los dinero Pues le han llegado Le ha llegado Aquí el flipado eslovaco Con esto Debajo el brazo Ahí Al Consejo De las Artes Qué asco tío He dicho Oye Dadme Perras Para hacer este juego Que mira qué bonito Martínez ¿Qué te parece? Adelante Voy a hacer un Lázaro No voy a decir Puta mierda Porque oye A lo mejor Pero es horrible O sea Es que esto No me llaman nada La atención Es horroroso Me da pereza La parte narrativa Tipo cómic Y me da perecísima Los combates Por cartas Sin animaciones Vamos a los combates One more time Es que es asqueroso Claro El más Lázaro viene Del Midnight Que coño Claro Estuve He de decir Que estuve a punto De no meterlo Hasta que vi Las peleas Y dije Te lo tengo que meter Como sea Es que es la mierda El enemigo No tiene sus cartas Que podrías decir Bueno Tú tienes Una mano De cartas Y él tiene habilidades Para contrarrestar El tío solo está ahí esperando No, pero Midnight Suns tampoco Midnight Suns te atacan Cuando le sale de la polla Y como le sale de la polla Estáis hablando De esta puta mierda Claro, es verdad ¿Por qué comentamos esto? Si alguien quiere jugar algo parecido Y que sea una obra maestra Que juegue Darkness Dungeon Vale, muy bien Que ahora en el early Darte Sí, darte Bueno, sí De pronunciar a mi manera La dungeon La mazmorra más oscura La mazmorra más oscura Pero en inglés Y en la segunda parte Está en early access Pero cambia bastante el rollo El primero lo podéis encontrar Baratito Con mucho contenido Y es una puta obra maestra Muy bien Madre mía No le importa a nadie Yo creo que lo ha dicho eso Pero me parece No, no, no Que alguien se lo apunte Que ese post Ahora mira Me la voy a apuntar Mira La mazmorra más oscura Siguiente Siguiente Parece el nombre De una peli rara Pero bueno Qué filipollas Correcto Me apuntan aquí En mi nombre En mi nombre En mi nombre notas Que no existe Sí Y siguiente A ver si sabéis De qué cojones va Steel Seed Es un trailer Que yo lo he visto varias veces Y digo Joder Es que no sé De qué va esto Pero en absoluto Otro más Ni con la descripción O sea No lo saco Pero bueno Martínez Eso sí La estética La estética me mola Sí Pero no Va de unos escenarios Muy bonitos Que se habrán hecho Con Unreal Sí Y De un horrible Genericismo O generismo Con una pava Con la espada De neón A mí esto Me huele a humo Pero de lejos Sí Correcto Esto no me gusta Ni a mí Esto Y eso que la estética Tal Lazarín Yo lo estoy viendo ahora Por primera vez Y no te atraen los escenarios Que solo ves escenarios Yo un trailer En el que solo ves escenarios O sea Realmente no pasa nada más En el trailer Sí Al final Hay una chica Pero Aquí Esto es lo que estás viendo Que parece la chica ahí Detrás de no sé dónde Y tal Y esto es como diciendo Ojo cuidado Con una mierda voladora Que no se ha visto desde Destiny 250 mil veces Esto es más para Ureal Entiendo ¿No? No Esto es para nadie O sea Esto es humo Humo brillante Pero por lo oscuro La violencia implícita ¿No? El sustento Que debe tener esto La violencia implícita A lo mejor Lo que tiene en la mano Es un cepillo Y va a limpiar Le va a peinar a los robots Tío Lo metiste en los juegos Más esperados de 2023 Pero bueno Efectivamente Por cierto Por supuesto Que no se nos olvide Y hablándote un poco Pues es cierto Ahí te ha pillado El Azarín Sí Qué asco Pero vamos que yo Yo ahí confiaba todavía Yo ahí creía Quería creer Al día siguiente ya Te despertaste Y dijiste ya no creo ¿No? Fue lo que duró Aproximadamente Sí Por ahí Por ahí Bueno Vamos con el solomillo Que es muy interesante Vamos allá Saco Dame un segundito Dame un segundo No pasa nada Así lo explico Así mientras tanto lo explico En un principio era Juegos con mecánicas De mierda Tal cual Y me valen Tanto juegos concretos O sea Ejemplos Que puedes decir tal y cual E incluso parte de juegos en concreto Que yo lo he hecho bastante Eso Como Como Incluso géneros enteros Me valen No quieras ponerle Ojo Yo he hecho cosas Yo he ejemplificado en juegos Pero también refiriéndome un poco A la generalidad Yo he estado a punto de meter Directamente roguelike Pero no me parece Porque entonces te cargas Algunos juegos que están muy bien Y no me parece Y no me parece bien No porque te cargas ahí Dead Cells Y no puedes hacer esa salvajada Pero Pero Que ha dicho Que se quiere cargar Dead Cells No No Al contrario Que está a punto Sergio está Lázaro Yo pensaba que había salido de plano Para entrar en el de Sergio Y tirarle una silla en la cabeza ¿Sabes? Creía que iba a pasar algo No que estaba Como ejemplo Estaba diciendo Lázaro Que vale Tanto juegos Como juegos en concreto Como parque de juegos O Generalidades Que yo Es donde he dicho Está a punto de meter Road Likes Pero no Porque te cargas Dead Cells Entre otras cosas Y Bueno Pero a ti Personalmente Dead Cells Se parece un buen juego Pero no te gusta Que sea un Road Likes Con lo cual es Totalmente Lícito Y eso Y son tus gustos Que dicen que eso es rapidez He ido a encender la calefacción Chicos No he ido a mear Ahora cuando vaya a mear Ya os aviso Todavía Gracias Y esas cosas Claro Yo os lo cuento todo No os preocupéis A ver Empiezas tú Lázarin Y luego te quedas más relajado ¿O qué? Porque voy a ir a mear Dices Venga va voy a empezar yo Luego Martínez Luego Luego No sé O el galleta Es que estoy Es que a mí me gusta dejar galleta Para el final Además si le piso juegos Pero no sé Y Martínez segundo Pues si se tiene que ir Y esas cosas Aunque vamos fenomenal de tiempo No De puta madre Vamos Pero una velocidad Que yo Después me lo voy a tener Que volver otra vez a ver Porque estoy perdiendo conceptos Vamos a tener que volver A hablar del Five Days Correcto No hay nada Que me apetezca más O hablar del subtexto Que es una palabra Que estoy intentando meter ahí Este De mala manera Es uno de mis compromisos Del 2023 Sí Subtexto Quedas con ese término No sé si habéis visto este juego Hola No, no, a ver No, no, a ver Es que ¿Cómo se llamaba el Planet of Lana? Planet of Lana Eso Que he dicho yo Land of Lana Es que estoy haciendo subtítulos No, déjame Por favor, señor A ver Planet of Lana Que es donde se compran Las rebequitas Aquí, Carlos Lo de llevar un personaje Y decirle que se pare Para activar una plataforma O algo de eso Míralo Ahí, quédate quieto No, levántate Y me da mucho asco Es una puta mierda Es una puta mierda, tío A esa altura de la vida Sí Claro Pero es como Hostia Y acabo de recordar Otro punto Pero bueno Lo voy a meter aquí también El manejo del tiempo El manejo del tiempo En los juegos Hostia Menos mal que no he repetido Nunca Esta ha funcionado Ahí no A veces Tendrá que ver una cosa Con la otra No, porque es otra cosa Otra cosa que no tengo en el top Pero ya lo digo O sea, ya en el 9 O sea, has pasado de esto Para que no se te vaya la idea de la cabeza O sea, Lana la has abandonado ya Porque no hay más que decir Pero Ya lo he dicho Ya he dicho que La puta mierda Llevar un personaje Y tener que decirle Que pare Que venga Y este es otro nuevo ¿No? Y este es otro nuevo Vale, vale Yo quería protestar con el 10 Porque en Metal Gear o Nico En Metal Gear 2 O Nico El llevar un segundo personaje Está bien Hostia Ponle eso de ejemplo Al Lázaro Ponle de ejemplo Al Metal Gear Solid 2 Es que no Yo no he jugado a eso Tío No he jugado a eso No creo que juegue nunca Venga A ver Estoy buscando Joder Aquí está Anda que no hay ejemplos de tiempo Ni nada Ya, pero yo tengo uno en particular Que realmente me parece una puta Braid Braid Lo voy a escribir por aquí Por el chat Si queréis un juego de control de tiempo Que es la polla Está barato Y es una obra maestra absoluta Ahí están Blinx Blinx ¿Qué te parece? Mira Esta mierda le gustaba a Aureal creo Ojo cuidado Es que Madre mía Esto es el 10 y el 9 Hay dos en uno ¿Qué os parece? Una puta mierda Una puta mierda Correcto Pero tenía sus defensores Eso supone que era el juego Que era imposible hacer en ninguna consola Que no fuese Xbox Porque tenía el disco duro Claro, claro Bueno La cosa imposible Sobre todo Por cómo se mueve el personaje ahí Moviendo el culete ¿Esa es la interfaz del juego? ¿O esto que está montado en el editor? No, no Es que en el juego La gracia es que podías manejar el tiempo De ahí que tengas ahí una interfaz Con pausa Mira Un reintento O sea Es como Es que a ver si A ver si puedo poner alguna parte En la que realmente Esté haciendo algo con el tiempo No déjalo Si da igual Es que esto era malo Podías grabar Rebobinar Y luego darle al play Algo así Mira Tienes ahí Rebobinar Y cuando le vas altamente Jugabas tú Y te veías a ti también Claro El fantasma De lo que tú habías hecho Una versión de ti mismo Hacía una cosa Y la otra versión Hacía otra Quiere decir Que esa es La variante De estos puzzles Que más asco Me puede llegar a dar O sea Dentro de los juegos de puzzles Como Brave Por ejemplo Que es buenísimo Que se está apuntando aquí El galleta Y la medalla Cuando sea Bueno Lo hemos hablado de él mil veces Pero Cuando aparece tu propio personaje Una o más veces Que hay juegos que aparecen Doscientas veces tu personaje Eso es un puto coñazo Se pasa una mierda También Eso es mierda Eso es mierda Pero vamos Como mierda este Ojo Ojo cuidado Porque dice Manuel Sagra Que lo he puesto mal ¿Por qué? Que he puesto mal yo el que No sé Bueno, da igual Hablábamos de mecánicas Pues eso La mecánica de rebobinar Y de esas cosas No ha funcionado Lo que viene siendo Manejar ahí el tiempo No ha funcionado bien Sobre todo Ahora que digo tiempo Las arenas del tiempo ¿Os acordáis? Que no podías morir nunca Hostia, no me acuerdo Sí, que te caías Y hacía todo Tenía rebobinados Limitados Si se te acababa la arena Te morías Pero Ahora que lo hice es verdad Pero es que Yo creo que se juega Bastante facilón Si no recuerdo mal O sea Yo jugué poco Pero es que no morí nunca Porque morías En vez de morir Hacías otra vez Te subían otra vez Y era raro En fin Las arenas del timo Era Para nada improvisado Para nada improvisado A ver Lo había quitado Lo había puesto No sé ya Tengo un lío Bueno, da igual Venga Siguiente ¿Cuántos ha llegado A confeccionar Lázaro? Por curiosidad Diez Bien 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 ¿No? Bien 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 Lo que hay que hacer Lo que tiene que hacer uno Siempre, vamos En fin Esto Tenía que meterlo Porque no sé muy bien Cómo Cómo definirlo ¿Y qué es esto? Pero pues esto es El Dime y direte Vuelve Ven Vete Y métete en un ascensor 400 veces De más efect La puta ciudad Del infierno Eso es verdad O sea Aquí yo creo que Entra un poco Las secundarias asquerosas De cualquier juego De mundo abierto El Hacerte perder el tiempo Inútilmente Y este para mí Es como el Ejemplo más claro Y más asqueroso De todos O sea Además yo tengo Una orientación malísima Y me perdía Entonces encima De que ya era tedioso Igual que era tedioso Claro Es que todas las paredes Eran iguales Todas las puertas Eran peores Que las del metro Y ya lo tengo Era un Y sí, sí Esto tengo que dar razón Porque lo recuerdo Porque nada más llegar Era como Hostia, qué guapo Ciencia ficción Ahí la ciudadela Es que claro Es que nada más llegar Es la ciudadela Y Oye Dile a mi hija La stripper De la De la taberna Que está en la otra Puta esquina De la ciudadela Que hay Joder Que no baile Y vas allí Y dile a mi padre Que no se meta Venga Te lo vuelves a Vuelves a buscar A tu padre A su padre Qué asco Oye que dice que no Sabes Eh Puta mierda O sea Puta mierda Y el contenido además Era vacío O sea no había El 90% De lo que te contaban No servía absolutamente Para nada Era para Quedaban cuatro Estas terrestres La cosa estaba Venía a menos Una mierda Una puta mierda Así que bueno Yo creo que podemos Ingovar Tu primo pregunta Si era en primera O en tercera persona Porque cree que es En primera Dice Que el Mass Effect Sí Ya ya Lo han preguntado En el chai Machografía Estamos perdiendo A ver En primera persona Si lo juegas tú O sea No sé Pero Cuarta 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 Quinta Quinta Izquierda Segunda Persona Del singular En fin Bueno Venga va Voy a seguir De acuerdo En esa De acuerdo Dile algo Sergio Dale Hay un toque bueno Muy de acuerdo De hecho va bastante bien Pero el mejor Es la puta mierda Del tiempo Ahí Muy bien Soy yo no le he metido Porque contaba Con que lo metiera Porque sé que le da Mucho asco En Special Play Mira Sobre la bocina Ha caído sobre la bocina Pero bueno Comparable a esa puta mierda Está El famoso Sigilo En los juegos Que no tiene Por qué llevarlo De no más Que tengo Tengo de sobra Porque además Has puesto el ejemplo Que tenía yo ¿Así? Es que es el clásico Es una puta mierda Claro Es una puta mierda Es un puto vampiro Te puedes convertir En Ultrapoderoso Y te convierta Eres inmortal Puedes comer A la gente El cuello Y matarla Pero cuidado No te vayan a enfocar Con un foco Que le alíamos Y se acaba el juego ¿Sabes? Correcto O sea que encima Esos personajes Tío Que son como Como no sé Las fuerzas especiales Es como Como Drácula Follaba esteroides Ahí O sea es una cosa Es que es horroroso Esto tío Que necesidad Que necesidad Sí Algo se crítico Yo tengo más por ahí O sea de juegos de sigilo De estos así De juegos buenos Como Judgment Por ejemplo Que es una cosa El sigilo Es una cosa Quita eso Quitalo Quitalo ya Que queda muy mal Pues eso que en general O sea lógicamente En su día Con Metal Gear Con Siphon Filter O sea con Siphon Filter Perdón Con Splinter Cell Splinter Cell Que siempre Siempre que digo Que voy a decir uno Digo otro Pues hombre Tenía su razón de ser Porque era nuevo Y la base del juego Pues era un poco esa Pero meterlo con calzador En juegos que Que no Que no Que no Como esto O sea Es un puto vampiro A qué cojones Vas a ir en sigilo Se ha mal metido Se ha mal metido Y yo creo que la obra cumbre Si sale en algún momento Será el Gollum Que yo estoy deseando Que salga O tiene que ser una puta mierda Pinta, pinta Tiene que ser eso Me da pena Porque soy muy fan Lo que yo vi de Gollum ¿Te acuerdas de cómo era El sigilo de Manhunt? Que cuanto más tiempo Te quedabas detrás de un tío Le hacías como una ejecución Pero te obligaba a quedarte Mucho detrás Pues lo que yo vi de Gollum Era eso El Gollum se quedaba mucho tiempo Detrás de De los pavos Para atacarles Cuidado Pues está muy bien Pillar una mecánica De un juego de hace 20 años Está guay Está guay Interesante Y bastante inteligente Pero son lo bueno En serio Esa es la parte buena Va a ser Lo van a llamar Mangant En vez de manjante Te van a mangar ahí Los dineros Como te lo compres En fin Bueno Cogido con pinzas Como tu tope Pero bien Hombre por supuesto Aquí no podía Por supuesto Pero aquí Cuidado Porque esto lógicamente Me has dado ahí Tú la pista importante Sergio Pero aquí tengo que hablar Directamente de Sonic Adventure Y las automatizaciones Absurdas De yo le doy Palante Un segundo Y estoy viendo La pantalla Hacer cosas Durante 15 ¿Qué porcentaje? O sea Tiene que haber Alguien en internet Que lo haya medido El porcentaje De tiempo Que juegas Y el porcentaje De tiempo Que miras Con este juego Y porque el tío Es malillo Que si no Si no había Había manejado Menos a Sonic Todavía Para acabarse El nivel Pero bueno Pues eso Ya sabéis Que a mí esto Me da mucho asco Que si quieres jugar Juega No mires Lo más triste De mis Sonic Favoritos Que sí Pero si además Tiene mucho carisma Y es muy bonito Y en su día Joder Era la hostia Pero tío O sea Lo del Eso Yo del momento De la orca Del momento De la orca Ese Eso es top Eso es top A mis vecinos De decir Mira la drinka Mira Es la nueva Míramela Ojo eh Como Mira la drinka Mira 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 Se ha chocado Cuatro veces Con las paredes Ha salido Por un túnel No no El tío es malillo El tío es malillo Pero bueno Yo creo que sea galleta Es un vídeo de galletas Pues sí Más o menos En fin Pero bueno Que eso Que esto O sea Esto es Esto es un aborto De la vida O sea que en Sonic En Sonic 2 Todavía bueno Pues una espiral Uno sé qué Bueno Tenía su gracia Aquí Aquí ya fue la cumbre De la cochambre El tema de la automatización Se pasa Pues yo aquí lo compro Pero bueno Continúa Vas bien Está gustando tu top A ver Este había que meterlo Como Como un poco general Pero en particular En este juego Porque Porque Esto es O sea vamos a ver Mierda ¿no? Mierda ¿no? Este es el quinto O así ya ¿no? Esto yo que sé tío Ah correcto Sí es el quinto Sorpresa A ver Los puzzles de Ratchet Al final Mierda 14 Al final Mierda 14 O sea hay que tener Los cojones cuadrados Pero cuadradísimos Para hacer Un juego Que empieza siendo Un plataformas Y ahora casi Un puto shooter Con esquivas Y con doble salto Y no sé qué Se veía momentos En los que parecía Returnal En vez de Ratchet Y llega un momento Que te dicen No no Ahora hazte un puzzle Pero tú eres un cabrón Pero tú eres un puto cabrón O sea déjame Acción ahí Que yo quiero matar Pues nada Hazte un puzzle Tío O sea Igual de puta mierda Me parece Los puzzles eran un poco Un poco mal Una puta mierda No con los puzzles en sí Sino con los puzzles Era un poco Claro Pero Es decir que Todo lo puta mierda Que me pareció Me pareció genial Que pudieras dar la pausa Y decir Saltarme el puzzle Sí Y que no necesitas Ni siquiera Por supuesto Y no necesitas Ni siquiera Para hacerte El platino Por ejemplo O sea que Eso ya tiene nota Eso ya es para nota Eso es para nota O sea Es como Y claro O sea Hay alguien en el chat Que dice Canruliano Dice Lazaro se lo saltaba Evidentemente Evidentemente Creo que me hice uno Y en cuanto Estuve pensando ahí Durante más de tres segundos El siguiente paso En el siguiente puzzle Dije Me voy O sea me voy Me voy de casa Ojo Y le di a la pausa Y pone saltar puzzle A mi me molan los puzzles Y yo me hice varios La verdad Hasta que llega un momento Y dije Esto es un coñazo Es un puto coñazo Estos puzzles son un poco malos Es lo que te digo Que en un juego Un juego como este Tío Que vas follado O sea que es Fíjate En lo que no estoy de acuerdo contigo Es en el tema de plata De que Ratchet Es plataforma Para mi Ratchet Siempre ha sido más shooter Que plataforma Bueno Pero yo que sé Era mix Era mix Pero no es un juego Para mi lo que le marcaba Es más No no Pero es que la gracia Para mi De Ratchet Son precisamente Las armas Que eran bastante Siempre han sido bastante Originales Sí pero Pero dentro del Rollo original También era un poco Como decirte Un poco más A lo loco O sea En este Era muy exigente O sea yo me lo jugué En difícil Y hubo partes Tío que No pero me lo jugué En difícil Porque yo que sé Estos juegos Pues me gusta Jugarlos en difícil Porque si Te pide ahí un poquito más Pues me mola Y había partes Realmente jodidas Que de afinar mucho Con las armas Afinar mucho Con la esquiva Sobre todo Hay un par de desafíos En la taberna Que hostia Que a mi me costaron Varios intentos Porque era Bastante jodido Claro que Llegué con un nivel De algunas armas Que me lo llevo A llevar Llevo a intentarlo Cuatro o cinco horas después Y me lo reviento Pero bueno Pero eso Que Que no De un juego de acción De un juego de acción Y tal Te encuentras con esto Y te quieres morir Efectivamente Así que Ya estaría A ver Siguiente Siguiente Número Ya necesito saber Cuarto Cuatro Tres Dos Y el cuarto El cuarto Cuarto no Este es un poco Bueno Este me ha venido así a la mente Yo reconozco que si hubiera tenido más tiempo Mental O sea Quiero decir Si lo hubiera dedicado más tiempo No lo he hecho No me ha salido del culete Habría encontrado cosas Realmente divertidas Que meter Pero bueno Este me ha venido a la mente Y había que meterlo Hay juegos Que te dejan Utilizar muchas armas Y mucho loot Y no sé qué Pero tienen un inventario En el que te entran Tres mierdas Como Borderlands 3 O Ta y Mitina Estás mucho más tiempo Gestionando el inventario Que disfrutando del juego Por ejemplo Lo de Borderlands Es como muy bien Que de armas Todas aleatorias Uy que bien Que me ha tocado A los 10 minutos de jugar Ya estás tirando cosas Para poder guardarte otras Totalmente Pero a los puntos 10 minutos Me da muchísima rabia Y además en este juego Especialmente Porque coño Es que tiene 3 balas más En el cargador Pero yo no sé Si hace más daño Pero yo no sé O sea es un poco Al final llega un momento Que te la suda Una limitación Que mucho juego Va en contra de la diversión Sí Yo estoy de acuerdo Así que Lo de Borderlands Me parece una cosa No, no Lo de Borderlands Muy coñazo Es que O sea yo Yo preferiría que dieran La mitad de armas O menos Que tuvieras el inventario El triple de grande Y que pudieras gestionarlo De una forma un poquito más ágil O sea que No le quito méritos Porque bueno La gracia es esa Que da muchas armas Pero me parece Que es una gilipollez Porque acabas además O sea llega un momento Que coges un arma Que está como 5 niveles por encima De donde estás En ese momento Y a partir de ese momento Todo lo que te encuentres Es basura Y no vas a coger Ni un puto arma Bueno En Borderlands La basura es lo que hay O sea solo hay basura Pero eso no es para el multi ¿Qué? Yo creo que el darte Armas tan aleatorias Donde luces En el multijugador Que tú lleves una Yo que sé De precisión Para más distancia Otro lleve Una ametralladora Para fuego de cobertura Otro lleve Una escopeta El juego entero Está pensado Para jugarlo en cooperativo Porque de hecho Los enfrentamientos Contra los bosses En single Suelen ser un poco coñazo O sea está bien Lo puedes jugar en single Pero es un poco coñazo Pero es lo que te Es más el no poder probar Porque además Si fuera un tipo Destiny Pues dices Bueno pues cojo la que tenga El estilo de ráfaga Que me gusta Y más poder Pero es que en este caso Te puedes encontrar Escopeta mezclada Con francotirador Que echa ácido O pistola eléctrica Que entonces A veces suena la flauta Y mola Pero la gran mayoría De las veces Es una cosa aleatoria Que dices Bueno pues vale O sea en Destiny Si el inventario Fuera más grande Y te pudieras Guardar más armas Aunque después ya A lo mejor De ciudad en ciudad Tuvieras que gestionar Solo dos o tres Pero a mí también Me pesaba mucho En no poder tener Más inventarios Es pararte Cada cofre que abres Bueno estoy dedicando Estoy dedicando mucho tiempo A esta mierda Ya Demasiado Pasa pasa Ya de Borderlands No aguanto ya Venga Vamos al tres Sobrevalorada Donde las haya Contigo Un poco Vamos al tres Vamos al tres Esto A ver no me peguéis Por esto Esto es una cosa Que tengo yo Un pequeño traumita De la juventud Final Fantasy VIII Un momento muy divertido En el que la bruja idea Se enfrenta a ti En el pasacalles Ese que hay Etcétera Etcétera Todo muy bien Todo muy bonito Hasta que bueno Te pasas esto Que era como el final Del segundo CD Creo recordar O algo así Y al día siguiente Se lo cuentas a tus colegas Y te dicen Pero le has robado La magia ¿Qué? 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 Y no vuelves a jugar En tu puta vida Porque no te has acordado De robarle una magia Muy maravillosa Que tiene la bruja Y ya la has matado Y ya la has perdido Para siempre Vete a tomar por culo Final Fantasy VIII No, no le he robado La magia No le he robado La magia Y no volví a jugar Y no lo robaste nunca La magia Claro O sea No le he robado La magia Lo que me robó Fue la juventud Entonces no te gustan Los secretitos Que solo se pueden conseguir Lo digo por darle Un poco de empaque Eso es muy odioso Termina la frase A tu mierda Que estás saltando ¿No? Claro O sea Eso es muy odioso Eso es muy odioso Pero el rollo Lo de robar las magias También me Pero bueno Si yo creo Que la base Un poco De la rabieta Es el Perder la oportunidad De hacer algo Que puede ser guay O sea Lo que viene a ser Una kojimada ¿No? Eso es muy de Muy de Por ejemplo Las cosas bonitas De la vida Son así Pasan solo una vez ¿No? Son caducas No, pero son caducas A ti te gustarán Las rosas de plástico A mí me gustan Las que se marquen Dicen unas gilipolleces Tío Yo luego Con estas cosas Me doy cuenta De que no No tiene razón De ser que me enfade Apreciamos esas cosas Si esa magia La pudieras tirar En cualquier momento Pues no se apreciaría Pero la magia De esa magia Valga la razón Pero dilo bien Dilo bien Aprovecha Si es que es tonto Dí el subtexto Lo puedo meter aquí El subtexto Exactamente Eso es Yo tengo que ayudar El subtexto Es que los trenes Pasan Y ya Si estás en Renfe Ya no vuelven Entonces En fin Que gilipollece Dice No lo ha jugado nunca ¿Sabes? O sea Se lo sabe De memoria Pues Una cosa muy loca Pero lo de O sea Que va tiro a tiro ¿Sabes? Cargándose a los enemigos En fin Pero a mi lo de Cambiar de En realidad Los shooters Se juega así Y a mi me encanta Me encanta Ya lo he dicho muchas veces A mi hay Ballet Hells Como pues eso El Sprat El Dodon Patch Y esas cosas Que me Que me molan mucho Pero este Con lo de Cambiar de lado La nave Y el blanco Y el negro De verdad que me parecía Es como Mira ya Está bien O sea Bastante tengo Que esquivar Las putas balas Ya 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 Tengo que esquivar Cuando soy de un color Las del otro Y tal Y me puedo cambiar Y no sé qué Mira no Mira no O sea no Ya está Que bueno Voy a ver el chat Que me están poniendo fino Pero me da igual A mi me gusta A mi me gusta la idea Pero es verdad que después Cuando he jugado algún juego En el que hay que hacer Esto de los colores Para que Me estaba intentando acordar Porque hay un indie Un plataforma 2D De scroll lateral Que también juega con esto Que tienes dos colores Y demás Bueno había Había uno de Había uno de Treasure Que salió en Saturn Puede ser Que si ibas en una dirección Eras de un color Y al cambiar de dirección Eras de otro Puede ser Ya no me acuerdo Yo me estaba acordado Uno de naves Tío Tipo F0 Pero a mi Fast Racing Neo Pero vamos Que también tenía No 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 Yo creo que Yo creo que sí A ver si lo encuentro A mi en el papel Me gusta la mecánica Pero es verdad Que después jugando Se me suele dar un poco Como el culo Como de los colores Si si lo es Mirage Dicen Si puede ser Si eso es Eso es Si si A ver Que por si te lo hago Muy bonito Hablándote un poco Creo que no Dracan Creo que ese no es Pero vamos Lo miraré Pero vamos bien Es que esto era Era bastante jodido Pero la mecánica Se estaba bien La de Nicarua Estoy preguntando Si se me ha dado bien Eso en el Record of Blood Bloods War Ahí sí Sí Porque al fin y al cabo No es tan exigente Y tan rápido Es que Joder En el Este de la tía Esta que no me acuerdo Como se llama El tipi tipi Este El record of Bloods War Tiene Tiene un puntito Así un poco raro También Tienes ahí Un cambio De color Para Con el azul Como que flotas Y con el otro Es otra cosa Pero ahí Bueno Tiene sentido Porque no tienes que hacerlo Cada milisegundo Ya Ya Es que es la putada A ver Y este es el Silhouette Mirage Señores A ver Si lo puedo ver Que yo creo que iba de eso Iba de A ver Yo me acuerdo de la estética Tío Del Silhouette Mirage Sí A ver Es que Yo le jugué a posteriori Lógicamente Entonces no Treasure tenía cosas muy guays Treasure tenía cosas muy guays Y para mí El Mi Shift Makers Es De los mejores juegos Que juega en toda mi vida Oh Me encanta Ah creía que lo habíais puesto Me flipa Me turbo flipa Mi Shift Makers A mí me encanta Qué asco Tío Pero me encanta Asco de palabra Me encanta Tiene En un lateral es rojo Y el otro es azul O sea Es que es Estela esto A ver A ver si empieza a moverse El tutorial Ah mira Yo el que digo Es este Yo el que digo De los colores No sé si está No veo Dilo Porque no veo Outland Outland Ah el Outland está muy bien Este también hace lo de los colores Por eso digo Hay juegos que lo hacen bien Y sobre Pero a mí se me daba un poquillo Pero el Outland era Pero el Outland era más O sea en este En este Es mucho peor O sea los enemigos O sea tienes que matarlos Desde el lado contrario Al color que tienen O sea no puedes No puedes Dispararle Desde el lado izquierdo Si son rojos O desde el lado derecho Si son azules Tiene que ser al revés O sea Esto es un infierno Guapo Guapo eh Esos agarres ahí Locos O sea tienes que matar A los enemigos rojos Desde el lado derecho Es que Es que es una idea de olla Tío Es que es una puta locura Y son como muñecas Son muñecas Un poco febucas Traicion en general Sus cositas Eh Venga tío Voy con el primero Que es un poco Esto es evidente Me he metido Veinte mil millones De veces con él Pero es que Por mucho que me joda Y sabiendo que es un juegazo De la hostia Y que Que tiene todo bueno A nivel de mecánica De juego Me parece todo malo Tío Top 5 Lazaro Top 1 Top 1 Perdón Top 1 Pero Yoshi's Story Después de Super Mario World Los choros Los choros O sea Eh Si no Bueno Super Mario World 2 Yoshi's Island ¿No? Yo he dicho Yoshi's Story Yoshi's Story es otro Sí Yoshi's Island Lo del bebé Mierda Lo de disparar huevos Mierda O sea Lo de poder coger Diferentes trajes Y tener diferentes habilidades Que tenías en Super Mario World Me lo paso por La RAG Eh Vamos a ver Tronco Muy bonito Pero ¿Cuál es la mecánica Que no te va a dar? Todas Todas ¿Cuál es la que si te gusta? Va a ser el top 10 De este juego De este Joder Es que No me gusta ninguna O sea Lo de llevar al puto bebé Y que se ponga a gritar O sea Te juro que Es que Yo quitaba el juego O sea Ha habido momentos Que lo apagaba O sea Apagaba la consola En plan Le vas a gritar a tu puta madre Se dice Que la gente De esa generación Como que La natalidad bajó Tío Porque le pilló Me extraña Me extraña Pero horroroso Lo de De verdad Lo de disparar huevos Vamos a ver Tronco O sea Prefiero manejar el tiempo Ya sé que Vale Si yo ya sé Que no coincide Que lo coincidís conmigo Porque esto Yo sé que es una puta manía Mía Pero En emulador Ahora una cosa Una cosa Hay versión sin lloros En emulador Pues mira Esa va a ser la solución Una cosa os digo A los que estáis Defendiendo el juego A ti Sergio También te lo pregunto ¿Preferís esto Que Super Mario World? O sea Salvando De los gráficos Salvando No No es No es un paso atrás Comparado con Super Mario A ver Es que Lo que pasa es que yo A ver Si yo supongo que aquí sale Mi vena Nintender Aunque si no me gusta Lo diría y tal y cual Es que un poco Un poco Entre comillas Para mí Es que yo le di la vuelta A la tortilla En relación a lo que tú dices Cuando viene siendo Lo de Nintendo Si, si No, no Esto es como El Ocarina of Time Y el Majora's Mask ¿Vale? Es tan difícil O sea Para mí Super Mario World Es el mejor juego de plataforma Junto con el Super Mario Bros 3 A mucha diferencia Del resto Se pasa por la piedra El resto Pero vamos Básicamente Entonces claro Cuando has creado eso Es muy Lo fácil es hacer Algo muy parecido Hacer el Super Mario Pues eso Algo tres cuartos De lo mismo Y cuando Nintendo Sacó esto O sacó el Majora's Mask Después de hacer El Ocarina Que también lo de la Ocarina Tela marinera Pues para mí dices Ole sus huevos Que han arriesgado mucho Y han hecho productos Muy diferentes Y muy Para bien o para mal Y muy recordados Y con un montón De cualidades Más allá de que te guste Más una cosa u otra Por ejemplo En este caso El tema gráfico Este juego Lo sigue viendo hoy en día Y es una cosa Es increíble Es la hostia Es increíble O la banda sonora O incluso el Majora's Mask El tema del tiempo A mí Una vez que te acostumbras Me parecía una cosa Una mecánica sensacional Pero entiendo Que son Entiendo que son Bueno La anuncia A mí la mecánica del Babel Me parecía un poco coñazo A mí me gustó Me encanta el juego Me encanta el juego Aunque también prefiero Mucho más el 3 Y después el World Pero Pero es verdad Que era un poco rollo Era un poco pesado A ver Pero vamos a ver chicos Que esto se llama Super Mario World 2 Y era muy jodido Que se llama Super Mario World 2 Sí, sí A ver Yo te entiendo Lázaro Es que no lo sé Hubiera preferido Uno más convencional Pues a lo mejor Sí Pero es que no lo sé Depende de lo que hubiera salido Es que no lo sé A mí este me ha gustado mucho Sí, que muy bueno Pero vamos Que el que prefiera esto A Super Mario World No, no Yo no Bajo ningún concepto Te diría Ni de coña El tema del bebé volando Lanzar los huevos O sea Es que tío Me jode porque es precioso Y tiene una banda sonora de la hostia Pero tiene cosas Por las que jamás me lo voy a terminar Y no tengo ninguna intención O sea Es que No tengo ni puta ganas de jugar No me había quedado claro esto Ya Pero Super Mario World Me lo he acabado 5 o 6 veces Tío Con los 96 mundos Y su puta madre Tío Pero esto no quiero tocarlo Ni con un palo Sí Es que es un poco Precisamente por Esas mecánicas Que es a lo que hemos venido hoy No eres padre ¿No, Lázaro? No No, no, no Pregunto, ¿eh? Porque no sé O sea Bárbaro No Y Y Si alguien Le interesa El galletas No es El cookie No es padre Es verdad Tampoco Porque creo que sería ilegal O sea Me terían en la cárcel Dice Dice Dracan Dice Dracan Que si no se llama Super Mario World 2 Te molaría A lo mejor no me molaría tampoco Pero no tendría Por qué compararlo con el 1 Y tendría claro Que esto no tiene Vamos Ni una décima parte De la gracia Que tenía Super Mario World Ya está O sea Que yo sé que te mola Y yo sé que te mola Que lógicamente No estoy diciendo Que sea un mal juego No, no Pero no me gusta Pero no me gusta la mecánica Es decir que tu top Ha estado sorprendentemente bien Claro Sorprendente Nada improvisado Todo hecho Pero vamos Lleva años Ya hecho En fin No, he improvisado Los dos últimos Se me ha pasado volando además A ver No sé qué No me lo creo Martínez A ver El tuyo Bastante de acuerdo Con el Lazard top Muchas gracias No me ha pisado mucho Bien Yo no los tengo por orden ¿Vale? Porque se ha hecho Un poco precipitado también Pero no lo he improvisado Durante el programa Lo cual ya es un Ja Te lo dices Lo de precipitado David Porque te avisaron hoy A las 3 de la tarde ¿No? Prácticamente Bueno me avisaron ayer 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 Aquí defiendo Martínez Porque Venga va Ya está Primero Depende Depende de lo que te digas Totalmente Primero Vamos a estar de acuerdo Y seguramente te lo he pisado Pero yo he puesto Sí He puesto Un ejemplo muy específico El primero de todos Son Los combates aleatorios En Final Fantasy 7 En particular El descenso al cráter Del final Donde no paran de saltarte Encuentro 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 Y además tienes una invocación Que es la de los caballeros De la tabla redonda Que tarda una puta hora Cada vez que la disparas Que hace que O sea Esos eran Combates De ponerle A invocar al tío Irte al baño Volver Decir Ah vale Ya le he dado daño Me voy otra vez A no sé qué Bueno Qué bien Lo he pasado Avanzabas dos metros Otro combate Y era una puta mierda Y es De hecho No del final del juego Porque lo hace anticlimático Llegas hasta los huevos Yo odiaba Esa mecánica a muerte Yo lo odio Lo he dicho mil veces Es más Es que me cuesta Acabarme estos juegos Lo he dicho mil veces Porque es que no lo soporto O sea Eso de que me salten Y tal No lo aguanto A ver Es que lo de las Invocaciones La primera vez que la veías Era la polla Pero había alguna cosa Pero es que en esta invocación Te aparecen 32 ataques Esto no acaba nunca Es que no me acordaba Tío O sea Es que esto En aquel momento Decías Joder Qué guapo La primera vez que lo veías Decías Pero vamos a ver Claro Pero aparecen Unas legañas postizas Sobrehusadas ¿Qué le ha pasado a Pretty Hater? ¿Por qué dice que nos follen? ¿Qué ha pasado? Por los combates aleatorios Porque entiendo que le mola Claro Que le mola No está de acuerdo con nosotros Y si encima le tocas Un juego como este Pues le jode más todavía A ver Si es que A ver Esto yo creo que lo hemos hablado muchas veces Yo me he puesto Cuando empezamos a hacer esto Del Hadouken rojo Yo no era muy fan de podcast Y no escuchaba mucho Y me puse a escuchar así Podcast de De actualidad De videojuegos Y me quedaba dormido Era como Venga vamos a hablar de No sé qué Un juego de 9 Pues es muy bueno Sí, sí Yo pienso de que sí Y ya está Es como pues para decirme Que un juego que ya sé que es bueno Para contarme que es bueno Vete a la mierda Hombre Si estamos aquí Para meternos con los juegos Y cagarnos en la puta Coño ¿Has visto lo que ha durado La invocación de los cojones? Sí, tío La explicación He terminado mi argumento de mierda Antes de terminar La invocación Tío Se ha cojonado Sí, sí Los combates de la Tori Yo lo odiaba Sí, yo es que es superior a mí Lo he dicho muchas veces Es superior a mí Pero no me lo has pisado Vale La segunda Es para más cafeteros Esta es Mira, mira como se ríe Ya el galleta La combinación de salto Y dolphin dive En los shooters En particular en Call of Duty El dolphin dive Es esto que vas corriendo Solo de meterte por la ventanita Te tiras y te deslizas Pues como un delfín más o menos Es decir A cuerpo a tierra directamente Y eso hace que Call of Duty Que presumiblemente Era un shooter bélico Y la gente iba moviéndose Más o menos normal Se convirtió en un sitio Donde todo el mundo Iba saltando Deslizando Saltando Deslizando Eso es Pero ya no solo eso El argumento este Se te cae un poco Porque yo recuerdo Cuando jugaba Estaba todo el mundo saltando O sea Cuando has visto En una guerra Que los soldados Estén saltando Tito y tito Y saltando Es ridículo Es una mecánica De la que se abusaba Eso es lo que Con las partidas De Counter Strike Bueno Yo creo que ya En Quake Arena Y en Sí, pero en Quake Arena El salto era Era una parte importantísima O sea El tema El pegar el salón bajo al suelo Y saltar más Y tal Claro, claro Es que Yo penalizo más A mi Quake De hecho hasta incluso Debe decir que me gustaba En los otros tí Era ridículo Era total Era absurdo Es que se llama Dolphin Dive Entonces he intentado otra vez Pero no puedo No puedo Te vas a hacer daño otra vez Que no he dicho todavía mi top Eso ya cuando ya lo haga Me lo intento Claro Pregúntan si ha sido un delfín Lo has hecho muy bien Carlos Pero el ruido Te sigue A ver si te jodes A ver si te mueres Por favor Tirándome moneditas La gente Sigue Baila para mí Es capaz de joderte Una partida Porque claro Tú vas tu flipao Agachándote Te asomas No sé qué Y aparece un subnormal Saltando de un lado para otro Y en fin Pero no es culpa Del que lo hace Él lo aprovecha Porque es la mecánica Efectivamente A mi me jode mucho Siguiente entrada Esto No es una mecánica de mierda En un buen juego Es una mecánica de mierda En un juego de mierda Eso está Double down Del que os vais a acordar Porque aquí somos mucho De Dreamcast Y me refiero A las trampas En Ilbleed Las trampas De hecho Eran la mecánica principal Del juego Ilbleed Para quien nos escuche Y no tenga ni puta idea Era un juego de terror En que ibas a una especie De parque de atracciones Bueno de terror Entre comillas Porque Y entonces Tu personaje Lleva Dos Vamos a decir Que hay dos Medidas Una es La medida De tu corazón Tus pulsaciones Lo asustado que estás Y otra es simplemente La vida que pierdes Y entonces Ibas teniendo Una serie de trampas Las trampas Que podían ser físicas Una trampa de pinchos O las trampas Que podían ser De asustarte Y entonces Te aceleraban el corazón Se ve En el interfaz Ahí abajo a la derecha Se ven las pulsaciones No era malo No era malo esto Ni nada Total Que las trampas Eran ridículas Eran una pedazo De mierda horrible Imposible De evitar Y encima Veías a tu personaje Tiene Tiene un sistema De cámaras Un poco raro El juego Podés cambiar la cámara Entre cuatro Enfoces diferentes Y entonces Se movía un cuadro A tomar por culo De donde estabas Y tu personaje Se asustaba Se caía de culo Se le disparaban Las pulsaciones Ay es verdad Hostia Si 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 Que horror Era super ridículo Así sale Algún susto Lo que me pasa Yo este juego No lo conocía Pero parece que el personaje Es de un juego Y el escenario Es de otro Totalmente Es que la sensación Es la sensación Que tuve yo siempre Dije Es que está muy mal hecho Es el futuro Que nos espera Con el Real Engine 5 Y Quixel No pero es un poco Como el Castlevania Nintendo 64 Que las dimensiones De las cosas No están Ese es el problema De Castlevania Bueno entre otros Va por pasillos gigantescos Pasillos de 6 metros De anchura Hay 6 sustitos Tío Quiero ver sustos Ahí Cuando entres Tienes que entrar En una casa Ahí Parece una mansión Pero parece Una tienda campaña Y ahora entra Y es enorme Es gigante Claro pero es que Es todo O sea todas las Las Inclusos Mira que cara tiene Mira luego modelo 3D De Nina Williams Es gigante Pero mira Mira el El cartel que pone El contract Que es como un cartel De metro y medio Sí Pero si El pomo de la puerta Le llegaba a la frente Tío Es como súper raro Qué maravilla tío A lo mejor lore A lo mejor lore del juego Hacía muchísimo Desde que tuve la drinka Es que no veía Esta pedazo de mierda Y no lo recordaba Tan malo Fíjate Dummy man Dummy man Que te va a hacer una foto Te va a sacar guapo Es que la idea Es buenísima La de un parque de atracciones En que en cada atracción Entrase Si fuera como un survival Pero es muy jodido De ejecutar Y lo sabes igual Para hacerlo bien Para hacerlo bien La puta basura Dejad Los de Bloomberg Esto A ver The home run of death Y sale una imagen Como de lo que el viento Se llevó Pero qué cojones Es que es Maravilloso O sea El parque de atracciones Estaba dividido Como en secciones Había Un cine Unos carruseles Pero y dónde ¿Dónde han montado Atracciones? Porque ahí no llegan Cercanías O sea Aquí llega Aquí llega En lejanías Tío Vamos a hacer un Esto vamos a apuntarnoslo Porque esto merece Un gameplay Comentado Esto Esto hay que jugarlo Un día juntos Y Y descojonarnos Como cabrones Mira Un poco Un poco más para adelante Yo creo que en esta mansión Ya había un pasillo Muy al principio Donde te Si le da por entrar Porque a este gilipollas No ha querido entrar Si es un poco Tontico Hay un pasillo De esos gigantescos Y entras a unos baños Y ves un cadáver Y también se asusta Pero es que los sustos son O sea Creo recordar que incluso Se caía de culo Si si es que lo que Cuando lo has dicho Me he acordado que A mi me suena lo de que se cae de culo Yo no me acuerdo Todo eso A ver Vamos a ver si hay algún sustito O algo Cuidado Vale Papel higiénico Papel higiénico Muy bien Ha cogido papel higiénico En la tumba Muy bien Tiene sinusitis la pobre Y se va a sonar Lo que no tiene es cuello No sé No, si que tiene cuello Porque cada vez que haces zoom El juego se encarga En demostrarte Que tiene cuello Ahí hay una intención Arquítica Cuidado Qué bien, tío Qué maravilla Además es que lo has dicho Dicho y hecho Mira El zombi que grita, tío El zombi gritón Hostia, qué bueno Quita esta puta mierda ya Lázaro Yo quiero que se asuste Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Corre Referencias restauradoras Está atarrado, tío Qué grande esto Esto es una maravilla Cuanto peor es el juego Más tiempo le dedicamos Es como los directs de Nintendo O sea, hacemos lo mismo Que criticamos después Pues es verdad ¿Te imaginas ¿Te imaginas a los de Nintendo Descojonados De sus propios juegos, tío? Mira qué mierda Tal cual En fin Bueno, vamos Ya está Venga, va Paso al siguiente Que nos estamos cebando ¿Cuándo nos hemos cebado En Hadoken, tío? Este siguiente Es discutible, ¿vale? La mecánica per se No es mala Y en algunos juegos Funciona Es el gancho El gancho Cuidado Funciona bien En Ancharted Funciona bien En Tomb Raider Funciona bien En Sekiro Funciona un poco Meh En Halo Infinite O en Dying Light 2 Y funciona como el culo En el Bionic Command ¡Eh! ¡Hola! Lo ha hecho queriendo el cabrón Lo ha ido a buscar Lo ha ido buscando Este juego Funciona como el culo En Bionic Commando O en el Batman De Océan De la peli Podrías utilizar El gancho Además para cargarte Al Joker En el último movimiento El Joker se veía subiendo Una escalera Y subía hacia el helicóptero Por el que estaba escapando Y no lo podías lanzar Batarán Que era el arma habitual Y entonces tenías que lanzar Un gancho en diagonal Para pillar Y era una auténtica castaña El juego estaba bien El juego es perfecto No soy tan fan Fíjate que con el gancho Puedes hacer que el arma Que va cayendo en el paracaídas Caiga antes O sea, no me fastidies, hombre Este gancho de hecho Funciona mejor que el de Uncharted Los ganchos te dejan vendidos Estaba también Por el movimiento magnético Como tuvo el primer Prey Que te pegabas en el techo Pero creo que el gancho es peor Pero este juego es el ejemplo El ejemplo claro De que en estos tiempos Y en recreativas Lo que buscaban era un juego Que te follaran echando hostias Y que siguieras echando monedas Como un puto descosido Y por eso es tan puto O sea, es que es putísimo No sabés por dónde tienes que ir Era una historia Que no tiene sentido De hecho es lo que menos me molaba Las gárgolas Este juego es un poco basurado Yo con el gancho Y con este juego Y no lo digo por el meme Este juego tiene una banda sonora Que de verdad Ponedoslo ahora Que vais a flipar Un meme Pero yo de verdad Que de pequeño flipaba Pero lo jugaste ¿Tú dónde lo jugaste? En Commodore 64 Hostia Pero por mi hermano O sea, yo Mi hermano lo tenía Y lo jugué Es verdad que nunca pasé De la segunda o tercera Pantalla Es que era muy jodido Pero Me recuerda Me recuerda Lo puto que es A RIGAR O sea, RIGAR Era bastante mejor RIGAR Y te da mil vueltas Mil vueltas a esto Mil Pero era igual de cabrón O sea, era una puta de juego Sí, era muy jodido A ver, pero ¿Cuántos juegos había Chungo de ese estilo? Todos Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Era un hijoputa ¿Cuál? Black Tiger Bueno, sí, también Era un Strider ¿Has dicho? Black Tiger Ah, Black Tiger Era el infierno Era un infierno Sí, pero bueno Se lleva la palma El Road El Tiger Road Que ya lo dijo otro día No, es que estaba pensando En Tiger Road No en Black Tiger Black Tiger era el satán ¿No? Sí, eso es Estaba pensando en Tiger Road Tiger Road Yo he visto acabarse Los dos Delante de mi puta cara En recreativa O sea, que no digo nada Y las dos vueltas De Ghost and Goblins Eso sí que es imposible He pasado No, no, yo lo he visto En directo O sea, se lo he visto A un tío en directo He pasado mucho tiempo En los recreativos Tío Pero había gente Que pasaba Había gente que pasaba Más que tú Sí, sí Está claro Es evidente Joder Pues sí, sí Lo he visto Lo he visto en directo A ver Vamos a ver El Bionic Comando De Como Como Edore 64 Vaya pedazo de mierda Está bastante bien El de Amstrad Creo que era bastante peor En modo 1 Además que tenía Tres colores ahí Mal puestos Creo recordar Muy bien Esto lo defiende Y critica El Ghost and Goblins Este Madre mía Totalmente No está mal Hombre, yo prefiero jugar A esto en Commodore 64 Que a Ghost and Goblins En Amstrad CPC Que era una putísima mierda Totalmente Asquerosa No, era tan malo Que yo lo tenía Y tenía Que no era malo Si tenía tres niveles Y no tenías No tenías ni lo de la armadura Te dan un golpe Y te mataban La basura Que lamentable eso, ¿no? Era horroroso Joder Horroroso Nada Pasemos Pasemos La siguiente mecánica No es mala per se Pero Afecta A la dignidad Y ahora os contaré Una anécdota personal Espero Espero que no sea muy Asquerosa No, no es muy asquerosa Pero antes de que sigas Tenemos que ver El Bionic Commando De Amstrad CPC Si te parecía malo El de Commodore 64 Tiene más interfaz que juego esto Para que no te metas con el de Nintendo O sea, con el de Commodore 64 ¿O qué? Estaba de puta madre Esto es una puta mierda Pero de Esto es Esto es pestilente Mira la jaula Pero mira el sprite Del monito Oh, Dios Sí Sí, sí Madre mía Te mataban con mirarte Me cago en su Claro, ahora entiendo Que la gente que no le gusta Lo ha debido jugar en esa plataforma Ahora entiendo Ya no hay problema Claro Es eso Venga Sorpréndenos Martínez Con el siguiente Venga, va Que como decía Afecta a la dignidad Porque es Recoger Plantas por el campo Me da igual En The Witcher En Horizon En el Red de Redemption En todo Y sobre todo Y esta es la anécdota En Zenmu 3 Porque cuando estaba yo En la Gamescom No, en un E3 Y me presentaron El Zenmu 3 Las primeras misiones Con Yusuzuki Ahí delante El pavo Inglés Que me lo estaba Que me estaba dirigiendo La demo Y encima Se empezó a reír de mí Y diciendo Ja, ja, ja Yo ahora flower picker Y entonces La verdad es que No En ese momento Me daba cosa Porque se estaba riendo También de Yusuzuki Pero me pareció Ridículo Y todas estas mecánicas Que al final Lo que haces Es darle hacia adelante E ir apretando Constante Recogiendo Todas las plantas Que haya Que esa mecánica Si lo pensáis bien Está heredada De los juegos Tipo Resident Evil En lo que ibas Hacia adelante Dando tiqui Para investigar Todas las zonas Es asqueroso Pero a mí He de decir Hablando de dignidad He de decir Que es verdad A mí me enganchan Tío O sea Es una tontería pero yo no puedo ver una florecilla que se pueda coger y yo no cogerla o sea, es como una cosa que me posee por dentro ahora me está pasando, en el Hogwarts hay florecitas y plantitas, ¿eh, David? así que preparate porque algunas hay que pillar para hacer pociones y tal, pero ves una setita de las que se comen, ves y eso lo que os digo, que a mí también como, esta no me gusta sobre el papel, al contrario de lo que habéis dicho antes pero es verdad que después jugando, caigo caigo como un bellazgo es verdad que en juegos como el Horizon, por ejemplo, que te sirve para recuperar energía de forma inmediata, o sea que no tienes que... o en Breath of the Wild que te sirve luego para hacer comida, o lo que sea o pociones, pues todavía pero sí es verdad que lo de hacerlo por hacerlo mira, mira, que bien mira, eso sí que lo odio que te metas una animación para hacer algo que vas a repetir 200 millones de veces y que es aburrido eso sí lo odio si no tuviera animación tipo Vampire y la tuvieras automáticamente y pusiera un más uno bueno, hay juegos que no tienen animación para abrir verjas como es en el juego todo lo bueno todo lo bueno juego ya lo iréis viendo ¿cuánto odio? venga va venga va esto es muy específico no sé cuál toca me quedan uno, dos, tres, cuatro vale solo no, me quedan cinco esta es la quinta ah, bueno esto es muy específico y según lo digan no lo vais a entender pero cuando os ponga el ejemplo os lo dirás el enemigo que lanza un chorro de fuego cuando estás en mini plataformas por ejemplo el lava beast ya huenco de super star wars el final del nivel del sandcrawler este juego ese lo estaba diciendo mi señora el agua huenco de super star wars o el la lava el cuenco de la sopa no lo vas a entender hasta que te lo diga cuando lo ha dicho me quedaba como bueno no, es que era un enemigo que se habían inventado en el nivel del sandcrawler que era como el tercero o el cuarto nivel del juego y tenías una mini plataforma y lanzaba ese tipo de chorro de lava que te empujaba y era era la mierda este tío encontraba un bug y se pega contra él bueno pues este diseño de enemigo final si ahora pones meca dragón de cyber shadow te encontrarás que es exactamente la misma mierda micro plataformas y un enemigo que te lanza un chorro que te empuja y a tomar por culo porque además el enemigo no tiene un track fijo sino que según donde tú estés ahí es donde va y hay que esquivarlo en el super star wars como la lava del mario supongo que sería una variante de tres el meca dragón y digo yo ya que estamos está tardando en salir la medusa la medusa voladora la medusa de castelvania que puto vasco de enemigo por poner por poner el ejemplo más clásico de voy a saltar y te sale una puta mierda de enemigo que está hecho para joderte la puta vida y que además es totalmente así sí 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 pero bueno está claro y yo no lo he metido pero bueno pues ese también lo pensé pero eso me frustraba más tía yo no sé qué decirte pero bueno está bien tirado sí que además o sea y si te tira abajo mueres instantáneamente en este no en Star Wars sí en Star Wars joder su puta madre qué juego es ese se están diciendo lo ha dicho es que no prestéis atención Cyber Shadow Cyber Shadow Cyber Shadow está muy bien tiene buena pinta demasiado animación para ti sí es verdad pinta pinta demasiado bien para que te guste Carlos para la coña además está elaborado pero bueno bien siguiente venga chavales el siguiente es sencillo porque es en este ni me busques es vídeo cargar energía en los putos juegos de lucha cuando en un juego tipo Dragon Ball Caballeros del Zodíaco etcétera etcétera te vas y le tienes que dar un botón para que haga y suba tu barrita de energía así que parece que se va a tirar un pedo en un momento dado bastante mierda pero yo estaba pensando también una mecánica que rompe el ritmo en un juego de lucha viene a cuento y o sea aquí tengo que meter otra mecánica parecida en juegos de lucha más tradicionales como el de comerte un dim sum que tiene si Kenzo del equipo chino de King of Fighters que te da un poco de vida pero o sea hay un super que te sube bastante la vida pero es inútil porque estás jugando contra quien estás jugando tardas muchísimo en empezar a subir vida o sea lo vas a hacer te vas a subir un poquito así y te van a dar dos hostias porque no te da tiempo o sea no sirve absolutamente de nada o sea que eso también lo metemos ahí un poco muy bien compasador pero bien vale la siguiente es una mecánica de mierda universalmente reconocida como tal no aquí no hay discusión todo el mundo lo va a aplaudir es el modo novia el modo novia es como se conoce al modo del segundo jugador del billón dos almas o del super mario galaxy o del super mario odyssey modo asco en el galaxy movías modo novia un puntero si si es que lo llamaron así al principio yo creo que si a mi si me suena que lo llamaron un poco así era muy ofensivo pero cuando lo presentó david cage en billón lo llamó como el modo novia tal cual vaya cabrón que va a torpedos tío la cuestión es que es eso mientras un jugador juega en el desarrollo habitual con las mecánicas con todas las mecánicas del juego activadas el segundo jugador tiene una puta mierda limitada en el billón creo que era con el teléfono móvil ibas dando a es verdad es verdad para explorar en super mario galaxy era mover el puntero para realizar las estrellas y en odyssey un poquito mejor podías manejar a capi pero un poquito mejor sí bien tirada esa rebuscada pero bien tirada esa bola y bastante asco es de lo peor esto y encima claro algunos dicen me incluye modo multijugador modo mis cojones eso es lo que más coraje me da porque me ha pasado en varios juegos que he querido jugar con un colega y es como tío quien se coge al segundo player es horrible nadie lo quiere este es bueno también ese es el más jodido qué maravilla cuidado nos están poniendo más ejemplos en Tales Tales de Sonic 2 yo no sé si era no era como como en Super como en Donkey Kong Country que si te mataban a Sonic Tales tenía juego completo pues no me acuerdo no lo sé ya sabes que no soy de Sonic no lo sé yo creo no no por ejemplo en Donkey Kong Country el segundo jugador si el primero es muy bueno está de Miranda pero si matan al primero toma el relevo y está bien tirada y si tirabas así le cambiaba pero en Sonic en Sonic 2 no tenías un modo apuntar de partida sí también vamos que no bueno va no es válido lo han dicho lo han dicho por ahí en el foro pues no es válido ya está esto ya me quedan dos he puesto esta mierda el primero encima no tiene demasiado valor porque ya Lázaro lo ha anticipado yo he puesto la infiltración eliminatoria a mí me gustan los juegos de infiltración como Metal Gear pero no me gustan los juegos de infiltración en el que cuando te pillan a que mover a que mover rastar incluso hay juegos de puta madre como los Splinter Cell o el Ghost of Tsushima que en determinados momentos pasa a infiltración eliminatoria mientras que en el resto del juego no lo es y te cagas en su padre a ver que es para darle más más dificultad ¿cómo es eso? perdonadme que he tenido que mutarme dos segundos ¿cómo es lo de infiltración eliminatoria? que no me he enterado un nivel de infiltración en que cuando te ven en lugar de venir a perseguirte y darte la oportunidad de volver en el Spiderman por ejemplo cuando eres la chica cuando eres efectivamente yo esto lo odio esto lo vimos esto lo vimos en un programa que me cagué en la puta eso da mucho asco sí, eso da mucho asco pero bueno en el Ocarina of Time ojito cuando te vas a meter en el castillo también es que tenías que hacer un soquete para que te pillara esa es verdad Ocarina of Time tiene varias mecánicas mierderas pero en su día en su día pasaba sí, si tú ya sé que le vas a defender a la muerte no, no, no pero no puede ser no puede ser que tú tengas una puta llave en el inventario vayas a una puerta hables con el guardia y te diga que no puede pasar tengas que entrar en el puto inventario elegir la llave darle a usar llave que parece esto el Monkey Island del 89 y ahí ya dice el guardia ah sí llena de llave pero he de decir que eso es extensible al 99% de los juegos japoneses de la época extensible al 99% de los juegos japoneses en malo te diría actuales en mierda sí ya está correcto ahí te de la razón estoy de acuerdo contigo pero así hay hay poco a ver número uno número uno pero como os he dicho no iba por importancia porque es el más chorra de todos son los juegos de mover la palanca de un lado para otro cuando adaptaban una recreativa tipo Konami Presports o Combat que eran juegos de coordinación con dos botones o simplemente machacar muy deprisa dos botones con el mechero las versiones de ordenador lo que hacían era mover el joystick izquierda y derecha con lo cual yo me cargué y yo me cargué no sé cuánto sobre todo los que tenían esos que sonaban tío que eran con micro el quick shot el quick shot el quick shot tío que jugabas con eso era como que mover el joystick de lado a lado era una puta mierda y aún a día de hoy todavía está mira antes hemos hablado de los caballeros de zodiacos los caballeros de zodiacos tienen una mecánica que si te derrotan en un combate también para levantarte había que mover el stick y dar a los botones eso es una un rompe sticks que es una puta mierda y el que si tenías la suerte de tener un mando de estos rollos recreativa un telematch por ejemplo lo que hacías era arrancar las ventosas lo plantabas y le pegabas hasta el meneo que hacía croco y le habías arrancado las ventosas en fin esas son mis mecánicas de mierda que son bastante de mierda maravilla bastante de mierda didácticas además antes de vamos a hacer un pequeño receso mi gato está llamándome todo el rato bueno da igual rápidamente está en el chat Julen Julen estuve con él en Bilbao el otro día es un es un amor de persona me regaló un queso que todavía lo recuerdo por las noches ahí aguay y un chacolí y ya se han acabado las dos cosas Julen me puedes mandar más si quieres es un una especie de es un salud a mí no joder pero lo he visto lo he visto en el chat porque está pidiendo es un dame más no hombre no hombre le comento para darle las gracias porque estaba muy rico pero fue fue guay encontrarnos allí en el café en Chucky y lo que quería decir antes que no lo he dicho es que os compréis esta mierda el libro es verdad un libro la guía gaming de Álvaro Terán que es un recopilatorio bastante gordito gordito de mierdas que han salido el jueves todas con cosas como el programa con los juegos de segunda mano los loot boxes Clash Royale Village Resident Evil la dificultad en los videojuegos todo así como con yo decía que no había pro aconsejado que el señor ha ido a eso es que es que es es que es muy divertido de verdad eso por lo menos que las cobramos bien ya ves 12 euros como se llama como se llama la guía gaming de Gemma Gamer de Álvaro Terán esto si queréis echarle un ojo a la cuenta de Twitter de Álvaro Terán que tiene alguna tirita subida que te partes todo el culo esto esto es muy divertido además que es de las pocas mierdas de este tipo apuntable es esta mierdas que que tú lo lees y dices este tío juega el jodío este sabe de qué va la movida o sea coleccionables odiosos de los videojuegos mira mira tenéis aquí es la promo más extensa hace más promos hasta incluso que sus conciertos no me ha sentido si estoy adaptando todos los Haddock en la semana que viene en el jueves saldrá mecánicas de mierda oye pues a lo mejor a lo mejor podemos sacar ideas de ahí pero bueno que como idea que está de puta madre que hay que verlo a ver voy yo que luego tampoco digo tampoco digo donde lo he comprado porque ya va a ser demasiada promo ya con esto con esto ya estaría muy bien hombre pues a la voy yo voy rapidito porque estos son incontestables además me sobran no vais a pisar ninguna cosa un poco preocupante a mi tampoco a mi tampoco número 10 yo te voy a pisar casi seguro número 10 me salva por ti Lázaro catamari en sí mismo eso es un puto asco la mecánica de ir coleccionando mierdas puta mierda da un asco eso que flipas la primera vez es gracioso y tal te ríes la segunda y la tercera sabéis que llega un momento en el que acumuláis no solo objetos sino países mierda mierda es una puta basura y lo sabe todo todo dios lo sabe pero bueno galleta que está ahí pues a lo suyo su zumito y sus mierdas no pongan ni vídeo que no hace falta siguiente aquí lo meto no es lo mismo pero yo me da igual no meto en el mismo saco me da igual las putas mierdas esas que sacó Sony de pom pom patapón loco roco y todas esas putas mierdas en loco roco me encanta en todos los programas mecánicas de mierda sí es que lo de patamones es que es eso en loco roco era o sea con los gatillos inclinaba la pantalla hacia un lado inclinaba hacia otro y si le das a los dos salta o sea es un juego que puede jugar vamos o sea quiero decir hasta un lo que sé hasta tú es increíble es increíble y una profundidad y que profundidad tiene el juego ninguna porque era una bruna mierda bueno en fin ya está y he intentado meter la parapa de rapa de rapper pero no porque ni de coña porque mecánicas no no pata pata no era un juego musical otra cosa es que te repugne eso es la estética pero para que veas que no hago para que veas que no hago trampas pero estaba a punto pero no hay que hacerlo bien pero de pom pom patapón era ridículo a ver patapón era también un juego musical pero patético también odias la segunda parte and jammerlami la de la guitarra lo odia todo seguro esa molaba porque si tenía sensación de tocar la guitarra que no es lo mismo que rapear ni fun ni fa hostia verdad no me acuerdo de ese juego tío pero verdad estaba guay tío estaba guay si a ver era el puto parapa era el primer juego musical para una consola doméstica que se hizo jamás o sea es el es el primero de de una serie de de juegos vamos mejor construcción de personajes mejor construcción de personajes posiblemente también de la historia ya no solo de los videojuegos incluso me metería en el cine que yo tenía tenía el gorro el gorro con orejas oficial que nos lo mandó sony lo tenía yo y mis padres se lo regalaron a un vecino o algo así le dije es que le ha gustado digo me voy a cagar en su puta es que le ha gustado me quedé sin el sitio en fin algún día contaré como mi padre le regaló el comodoro 64 de mi hermano al jardinero porque no sabía ni lo que le estaba dando y lo digo con todo el dolor de mi arma de mi arma hemos hecho eso sí que es una putada y no el gorro ese de las orejas de mierda que estaba diciendo otro día otro día te cuento donde ha acabado mi pinball de twilight zone que me costó 1200 pero la buena si hijo si creía que decías twilight y la de los emo no no es otra cosa la buena la buena en fin qué asco bueno a ver siguiente en esta he hecho un cambiate y casi ya está mejor porque estaba aquí Castlevania dándolo todo pero como contaba con ello meto las mecánicas de juegos musicales que te obligan a seguir el ritmo sí o sí como Candace o Firule que eso es una puta mierda pero de muchísimo cuidado o sea da un asco eso que te cagas entiendo que la idea conceptualmente está bien y yo lo respeto pero la ejecución o sea en la práctica no es divertido es un coñazo o sea que si no te tienes que mover o sea moverte conforme conforme suena la percusión o la musiquita o el tono que tienes me parece que lo puedes hacer durante un minuto que es divertido un minijuego ¿dónde sale eso? ¿en un juego de Zelda? sí pero ojo el Crypt of the Necrodancer eso es vale pero luego es que yo no sé yo todavía no lo he encontrado la gracia de ese juego ni tú ni nadie yo lo he intentado lo he intentado pero no entiendo ¿es querido Necrodancer? sí 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 a mí se me da muy mal porque se me da muy mal porque me aturullo y empiezo a machacar botones y a tomar por culo pero está a mí se me da bien pero el rollo es que yo lo hago y digo ah era esto o sea correcto tío eh hombre claro batería no ya ya pero te quiero decir que no que digo vale lo estoy haciendo mal pero el momento en el que lo haces bien sigues el ritmo y tal y dices pero es que no había no hay nada más o sea no es no sé es una cosa un poco a mí se me da no sé por qué tío porque el ritmo se me da bien los juegos de ritmo tipo el Donkey Konga que es prácticamente el baluarte de los juegos rítmicos se me dan bien pero en el Necrodancer en el High Rush también me pongo nervioso empiezo a machacar a machacar botones no puedo mezclar acción con ritmo no puedo mezclarlo o sea yo apasionante incontestable apasionante pero incontestable que gilipollas va a venir la Family y me vais a joder sin oír a Carlos eso que te llevas siguiente Laura Golfa te pongo aquí el que ha de Sofirul que es una cosa muy guay no, no hace falta que pongas a ver, siguiente este también es bastante incontestable Star Wars Rebel Strike cuando te has bajado de la nave eso era es una mierda se lo podrían haber metido por el culo porque eso es que quedaba hasta mal y si lo haces hazlo bien o sea un juego que era para mi absolutamente maravilloso en naves cuando se bajaban estaba todo mal o sea se movían mal estaban mal hechos todos los personajes las físicas y tal era un coñazo era un pues un desastre que metieron ahí pues eso rellené bueno pero él salvo las motos la motoyet de Nendor que era también un poco a pie pero esto es patético esto es ridículo en proporción al juego en sí esto era lamentable o sea no sé cómo decirlo te quedabas flipado de lo malo que era va un poco como va patinando ¿no? el personaje pero incluso la cámara si os fijáis la cámara va dando como tumbo se queda fija luego avanza es un desastre es un puto desastre que joder o sea yo creo que era vamos tenía que ser que ser complicado hacer esto bien joder pero bueno pero bueno si yo lo entiendo pues no lo hagas es así de sencillo coges y no lo haces y ya está no lo metes y fuera pero bueno siguiente aquí también que se mueve así que ridículo y porque no estáis viendo el modelado de la cara que es estos sí que son muñecos como dice Carlos es que es lamentable ahí va mira como rueda mira ahí Demon's Souls el de Dark Souls 7 en fin bueno siguiente esto no lo pongas por el vídeo porque es un coñazo tío las fases de famos famosillas entre comillas de ArtRiser que no sé ni cómo llamarlo simulación o gestión o como las quieras llamar estrategia gestión un coñazo de muchísimo cuidado y que para mí destrozaban el juego un juego que tenía una pinta de la hostia yo lo defendía yo lo defendía porque porque te lo compraste y te lo tenías que jugar efectivamente te jodes pues lo defiendes efectivamente pues por eso es pero vamos que yo lo intenté disfrutar con el Renaissance este con el nuevo que salió pero es que eso está comprimido y eso que está comprimido que yo recuerdo era bastante más denso en la versión original de Super no no ni de coña no no en el Renaissance estuve con con la parte esta de la estrategia o sea no sé horas o sea horas que dices tío yo estuve te lo juro serio yo no sé si fue porque lo puse en difícil y luego me di cuenta de que me pasé tres pueblos pero la parte esta parte en el Renaissance estuve horas o sea para entre el primer combate y el siguiente toda esta parte de simulación estrategia lo que fuera fácil dos horas o sea yo decía bueno cuando voy a seguir dando hostias ya basta madre mía en fin a ver siguiente ¿qué le pasa a este? ni lo conocía pero me lo apunto igual que el libro de Lázaro igual que el libro si le pones una fase de acción 2D lo has tenido que ver mil veces claro bueno no te creas este no le da mucho todo lo que tenga nada así gráficos decentes y de cierta época no le da mira esto si me suena porque hombre no hay muchos juegos así de este rollete o sea es como súper ves un pantalón en pantalla en el 90 no había ni uno es verdad que y el angelito que ha salido antes es este tío en otra propuesta es el mismo juego es como un ángel que bueno da igual es el mismo juego innovador es original era pero no pero no estamos no estamos valorando no tiene daño por caída me gusta que no tenga daño por caída vale vale este voy a quitar porque si no el siguiente a ver que os parece que aquí hay gente que lo defiende pero a mí a mí me da mucho asco y tengo un ejemplo bueno hay un montón de ejemplos pero bueno que son las transformaciones de los jefes finales de final del juego que se transforman 257 mil veces sin checkpoint me revienta son cosas que a mí me revientan sick checkpoint es decir yo recuerdo en el que se van en el 64 se transformaba tres veces el chungo era el último déjame es que es un puto coñazo o sea me estás haciendo perder el tiempo cuando lo primero y el segundo lo hago con los ojos cerrados con el mando hacia atrás y tal igual cuando el chungo el que me mata todo el puto rato es el tercero me pones un checkpoint y ya está o en kingdom hearts en la versión esta 1.5 hd que me lo hice a la primera y si no me lo llego a hacer a la primera lo hubiera abandonado a su suerte porque eso era bueno bueno parecía un beat de map eso en lugar de un juego de que no se convierte para que haya jugado a Ragnarok y se haya acabado la última Valkyria pues tendrá un poquito no hay mucha transformación tampoco porque es simplemente que hace alguna habilidad además pero vamos se cabrea se cabrea la Valkyria se ha quedado un poco rica ahora te digo y aquí el matice es el checkpoint a mí si me metes transformación de si luego me dejas salvar la partida perfecto pero se me hace muy largo y muy coñazo es que depende de cómo se haga es que depende mucho de cómo se haga y cómo sea el Valkyria porque si tuviera checkpoint es que tampoco tampoco no sé como que no tendría muchas gracias yo creo pero bueno sí a ver lo entiendo pero es que muchas veces hace a mi opinión mal pero bueno yo lo dejo caer y de Sekiro no lo sé porque no lo sé a mi Sekiro no me gusta tiene tres transformaciones el enemigo final y por supuesto la jodida es la última es gracioso cuando no o sea cuando no te lo esperas o sea quiero decir cuando no lo sabes te crees que te has pasado la primera la primera sí ahí hay un puntito de la primera fase pero es que eso y de repente se transforma y hay que seguir es como hostia pero eso hace cuando a ver confesar hace cuánto que nos pasa eso pero si estamos acostumbradísimos ya 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 lo raro es cuando lo raro es cuando nos pasa sabes a lo que va claro pero a mi me pasa me pasó eso con la mona de Sekiro que me caguen sus muertos pero en el momento en el que el que ya pasa constantemente y venga ahora salen dos monos ahora sale su prima a la del pueblo te dice venga esta a tomar por culo inventate otra cosa coño o sea cuando sale el mono ya la otra vez que salen los dos monos dije bueno cuando salen los dos monos después de lo que te ha costado matar al primero se te caen los huevos o sea se te caen los huevos porque dices me voy a tirar aquí ocho horas y por otro lado dices joder inventaros otro enemigo cabrones que el mono mola mucho pero no explotéis tanto tronco la mona la mona me ha gustado lo de mona a partir de ahora la veré como una mona la mona tío a ver siguiente este es indiscutible y me sorprende que no haya salido pero bueno correr hacia la pantalla como la puta mierda de Crash Bandicoot es comitivo posible ganador posible ganador del top de hoy esta mecánica la odio es una puta vacía lo odia todo Dios es que no se puede hacer así o sea ya en modo 7 en Super Nintendo cuando atacabas en Super Shocker juegos así hacia acá pero bueno pero ya tío es que no en un juego de plataformas como Crash que encima tenía los problemas de lagazo y tal es que claro es un juego muy difícil no se ha jodido como para no ser difícil que estás corriendo hacia la pantalla y no ves una puta mierda y le das a saltar y te raro si no se ve si no se ve lo que hay me acaba de saltar una puli de Wanted Dead que sale mañana venga otra otra promo aquí ahí está ahí está uy mamá que sale mañana que ridículo esto lo odio con todas mis ganas pero de una manera es que además tienes que aprender el 80% del nivel tienes que aprender de memoria si es que no ¿tiene también su justificación técnica pensáis? no porque este juego no corría hacia el otro lado yo de hecho pienso que esto sería un alarde que diría no tío mira vamos a lucirnos y lo vamos a hacer al revés ahora puede ser es un puteo es ridículo es que me parece la peor idea por eso lo preguntaba porque es como tío es una forma de putearte bastante no me parece divertido no me parece nada no me parece nada de paz tampoco es que sea mejor o sea no es que es más cinematográfico más tal yo creo que no ganas absolutamente nada aquí es mierda pura en fin siguiente esta los de siempre los de gafapaster gafapaster me van a decir que no tal y cual pero los putos amagos que hacen algunos jefes finales de juegos especialmente de From Software es decir te voy a dar una hostia y paro y luego te doy por abajo eso es una pero esa puta mierda que es o sea si es un boxeador yo lo puedo llegar a entender si es un jefe final con guantes de boxeo y me va a amagar y tal lo entiendo tú ves un jefe ahí eso lo hace hasta tu gato tío lo hace eso es animal eso es salvaje pero que dices tío amagar que te voy a dar por arriba y por abajo es que queda hasta mal aparte sobra si ya es de porción yo creía que ibas a decir los ataques a cámara lenta que son Elden Ring sí que es verdad que es como tío que carga el espadazo y va cayendo va cayendo y ya pum eso es asqueroso yo eso lo odio y no lo he puesto tampoco en el toro yo eso lo odio con todas mis canas eso es asqueroso pero el amago hombre pues para decir no solo tienes que tener buena memoria ojito sino que tienes que tener un poquito aquí de reflejo yo lo meto en el mismo saco las dos cosas es que para mi es lo mismo es la misma mierda sinceramente a mi eso me ha recordado a juegos de lucha como pues algún Soul Calibur que había combos de 4 o 5 golpes que si acababas el combo con un botón lo dabas al golpe arriba y con otro abajo y prácticamente no había tiempo para saber donde tenías que cubrirte y era como tu jugabas con alguien que te lo hacía te lo hacía todo el rato y era bueno pues adivina a los dados no jugabas a los dados efectivamente y eso era putísima mierda eso era horroroso horroroso correcto pero bueno con otra justificación quizás estaba aquí gestionando gestionando temas de si pido cena y tal y por eso no te he puesto vídeo pero vamos ah no pasa nada estoy ahí voy a decir que no me he dado ni cuenta pero bueno voy rapidito número 2 meto y toderem y lo de cambiar de posición la puta mierda del me mola porque ama a metroid y odia con tanta energía como ama al metroid original a oderem porque todos los días si el top solo tiene parte buena meta el metroid pues la parte buena si solo tiene parte mala saca el oderem y dice venga gente que ya hemos hecho el día jajaja jajaja y una vez dicho eso puta galleta ¿estás de acuerdo conmigo o no? pero cuál es la parte que dice jajaja si quieres que te sea sincero yo el oderem ni el m ni el oderem jajaja las partes en primera persona lo que dices que no te gusta joder con la publicidad no me gusta el cambio o sea el hecho de tener que estar cambiando o sea pero yo quiero jugar de una manera o sea de estar cambiando apuntar a la pantalla ya la pongo a jugar así que ya de por si se juega mal de manera eso he estado a punto de ponerlo lo que pasa es que también tiene momentos guapísimos ¿vale? pero entendedme pero he estado a punto he estado a punto de meterlo con el Metal Gear también es que es lo que te iba a decir el Metal Gear puedes cambiar y a mí la perspectiva en primera persona que en verdad hay easter eggs y hay cosas muy guapas o jefe pero tío se controla como el culo no pero no es lo mismo porque al fin y al cabo tienes que cambiar la posición del mando con el que estás jugando pero a quién a quién se le ha ocurrido esa puta mierda claro en modo Nintendo horizontal cuando disparabas a la pantalla y cuando tenías que apuntar tenías que apuntar claro eso tiene su bailecito fíjate yo te comprobar por supuesto claro tú juegas con el mando que ya se ha jugado muy mal con el Wiimote de manera se ha jugado muy mal y de vez en cuando tenías para apuntar la pantalla tenías que cambiar sujetarlo con tu mano buena y empezar a hacer así pero qué es esta puta mierda tío o sea en fin que es que era un montón de mierda número uno y acabamos ya pero esta ya es muy sencilla la odio contra mi fuerza la generación aleatoria de escenarios o escenarios procedurales o llámalo X las putas fichas estas de siempre que me da un asco y para mí se van a cargar se van a cargar los géneros enteros como el Rocklight se los cargan eso por un lado y ojo espérate que hay una mención especial que es un poco trampade y por eso está fuera de top pero es que hay que meterlo sí o sí que es el Nintendo Labo es decir la fusión es que no sé si es una mecánica en sí es un producto así lo estoy tú pero esto ya es el top el top 0,5 como o sea sí es una mención especial vale 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 Nintendo Labo esa puta mierda de invento que se inventó esta gente que efectivamente se lo comieron con patata a mí me parecía original sí pero no no te pusiste a montar eso no 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 me puse ni a tenerlo o sea no me puse ni a tenerlo pero si hay que destacar algo mal yo meto aquí el Binding of Isaac de otra vez porque es procedural que es una puta mierda horrible es lo más feo que ha parido una compañía esto me cago en su puta madre muy horroroso ya está a ver monté uno y el resto están en su caja ahí sin abrir pues lógicamente como tiene que ser tú pregunta a los almacenes de Nintendo y de los retailers dónde están los Nintendo los Nintendo Labo madre mía pues por ahí anda de ahí es más de ahí el mote de los cartoneros viene de ahí es verdad es verdad yo tengo que reconocer que lo cogí con mucha ansia pero también no monté todos los de la caja monté dos o tres y dije bueno a ver cuando tengo un fin de semana libre para montar otro porque es que es la hostia hay que ser ingeniero tío los japoneses se lo montarán desde los tres años a mí me gustó a mí el piano ese yo prácticamente de las cosas tú a lo mejor David un hijo yo de lo que más orgulloso estoy en la vida es del puto piano ese tú sabes lo que me costó montarlo mucho más difícil que es lo que tú hiciste por cierto mucho más difícil a mí mi hijo me costó cinco minutos creo claro no aguanto más pero en fin vale por cierto Martínez cuando te deje ya sabes cuando oigáis la puerta correcto o cuando me haga pis que ya tengo una edad también y estoy yo estoy también ahí galleta rápido va a ser rápido va a ser rápido que caracteriza de hecho el mío sí que es súper incontestable me da pena porque mucha gente entiendo que siendo la hora que es se lo va a perder pero bueno ahí tendréis el resubido para deleitaros y para disfrutarlo segundo a segundo ¿no? a ver top 10 que también me sorprende bueno en fin yo no me he decisado ni uno y me sorprende un montón a mí no pero vamos a ver un momento espérate que el vídeo aquí top 1 las atalayas las atalayas de Assassin's Creed me parece una idea guay me parece que había algunas atalayas a mí me encanta explorar ¿vale? en los juegos había algunas atalayas muy guapas muy curradas pero era un coñazo tenías que hacer o sea cuando ya llevaba 100 atalayas tío eso no tenía ningún tipo de sentido y encima alguna que era en el o sea en un segundo o tercero o sea quiero decir que si vas a subir la iglesia de Notre Dame dices hostia que recreación que bonito pero subías también la casa de tu prima del pueblo en Almuñeca entonces no o sea y después el salto del águila eso del ángel lo que sea las primeras veces eran muy divertidos yo sin paja sin paja el puto carro de leno de los huevos yo compro empieza bien el galleta y después encima y después encima eso lo llevo también a otro juego lo llevo al Far Cry lo llevo al Zelda que en el Zelda tenía su rollete porque tiene la estamina pero bueno en fin para no alargarme las atalachas las atalachas las atalachas bien rico bien en el 9 ya comentado en otro programa por cierto todo lo que tiene que ver en Mafia con los vehículos pero más en particular con la misión de Liechtenstein creo que era en este nivel os habéis cagado todos 20 millones de veces yo no lo he jugado pero vamos yo he de decir que es que no sé qué pasó a mí no me pareció o sea me pareció un poco coñazo me lo pasé y ya está pues olvidable yo hice un Lázaro yo me lo salté porque yo el Mafia 2 sí jugué en su día pero el 1 no no lo había jugado entonces cuando jugas la remasterización te da la opción de saltártelo que maravilla anda ya vete por ahí tío yo vengo aquí a padrinear pero no había no había Dios que controlase eso ¿no? por cierto no y además más que eso es que está muy encristada la carrera entonces a no ser que vayas en cierta posición en cierto momento te adelantaban hola bueno en fin la chavala la chavala pues en fin que eso que era un rollo y que todo mal todas las secciones del coche en Mafia pero en especial esa misión en general en general meto juegos que me molan mucho casi casi o sea o todos o casi todos son juegos que adoro pero que pues eso tienen su parte que me ha minado mentalmente el siguiente Fallout el que queráis el tema de la ganzuita el minijuego este voy a darle un poquito para adelante pero eso lo tiene en muchos juegos total total de hecho hay una página que se ha dedicado no la recuerdo y me hubiese gustado traerla para que lo vierais pero hay una página que recopila todas las mecánicas de abrir cerraduras de todos los juegos y te lo muestro y tal es muy graciosa divertidísima como vivirlo en el juego en sí ¿qué pasa? pues eso esto yo no sé pero a no ser que tengas algún tipo de problema cognitivo importante es súper sencillo entonces el que sea tan sencillo pero lo hagas tanto o sea no tiene ni reto ni diversión entonces ¿por qué? o sea ¿por qué tengo que hacerlo 200 millones de veces? se te rompía solo ya cuando estabas hasta los huevos y ya no ibas con el cuidado y tal pero si no pues el que estás jugando es un puto inútil porque yo te digo que habré o sea yo le he echado cientos de horas a los falados y se me habrán roto dos horquillas os lo digo en serio o sea no no o sea no porque es prueba y es rojo con un poquito a poco que sepas no darle del tirón a la palanca yo estoy contigo a mí me da bastante asco pero vamos me parece un poco rebuscado un poco rebuscade me cae de abrir puertas tío también está en Skyrim hay otros juegos pero bueno en este juego está como con más hincha cuidado que este este que voy a traer es muy fácil pero es un juego que prácticamente pues pocos se atreven a criticarlo el Zelda Breath of the Wild ya sabéis lo que voy a decir para mí es un juegazo hiper mega juegazo pero el tema del desgaste de las armas a mí no me gusta una mierda y ojo soy fan de los Surbis que tenía que meter la palabra Surbis asume lo supuesto soy mega fan y en todos los juegos de supervivencia en absolutamente todos del planeta se desgastan las armas pero está bien equilibrado está bien balanceado te la puedes hacer más o menos fácilmente o si es un recurso muy difícil es muy difícil que se te rompa aquí coges un arma super chunga de conseguir y a los cuatro combates a los cuatro golpes se te va la mierda y es como tío al final ¿qué es lo que me pasaba a mí? reservaba las armas buenas para un momento que lo mereciera al final no las usaba pero a mí no me parecía no a mí no me parecía que bueno era una distinta más en el juego pero no me parecía que fuera yo te he de decir que preferiría que no estuviera esa mecánica pero cuando estaba pues te da igual porque te dejaban llevar muchas otra cosa es que te limitaran yo no tuve problema una cosa buena que tiene es que no solo te dejaban llevar muchas sino la misma varias veces eso estaba guapo porque quieras que no tal pero es que no o sea es lo que te quiero decir es que hay tantos juegos en los que está bien metido que en el Zelda Breath of the Wild que es tan tan on point pues me toca las narices que una mecánica que me suele gustar pues no me guste nada pero además nada me sorprende también que no hayáis metido lo siguiente estoy ya en el top 6 voy como están siendo un poco mierda si quieren que dicen no porque estáis de acuerdo y no puedes meterme el hacha porque la abri cerradura lo de las armas de Zelda o sea que sí pero no tienes claro que no se puede meter uno ni con Zelda ni con Metroid no no está claro Metroid no lo meto pero hay un par de juegos más de Nintendo ojito en fin los Quista Inevent tío los Quista Inevent mal llevados es que ah es que ahí donde voy a mí hay algunas veces que a mí me gustan si es Kratos para hacer una ejecución final y le arranca la cabeza por mitad al tío guay pero si es cepillarte los dientes o mear como va a hacer este hombre pues me sobra absolutamente y no me no me transmite nada fijaos que en este juego hay Quista Inevent mucho más curros que en muchos por ejemplo cuando tú tenías que escalar una pared y tenías que y el personaje estaba en una postura complicada tenías que pulsar botones a los que era complejo llegar entonces eso me gustaba porque si te transmitía la incomodidad el tener que mantener algún botón mucho tiempo pero tío esto de cepillarse los dientes por la mañana con el tío la carapán y la mansión de 3 millones de dólares me sobraba mira mira lo que te has dicho el rompe tí el rompe tí yo he de decir que está a punto de meter esto pero no exactamente así sino directamente las putas mierdas de David Cage que meten sus juegos o sea te lo digo de verdad meten mecánicas tío que son una puta basura sinceramente en general son excusas para avanzar en un juego que no tiene nada más que narrativa y mira y soy fan de los juegos narrativos de Troy me parece que es el que hace que la fórmula sea más atractiva y lo más interesante por todas las ramificaciones pero eso no me meta Quista Inevent para todo David David Cage lo va a arreglar en el juego de Star Wars eso esperamos yo le tengo fea yo soy Moodle David en el 2027 o así aproximadamente bueno espero que se lleve el tiempo que haga falta si total hay muchos juegos con todo lo que está sacando Microsoft últimamente no tengo tiempo para nada uno que ya he nombrado uno que ya he nombrado un par de veces no quiero ser pesado pero coño es que lo que hay es este el Indiana Jones y la última cruzada voy a la generalidad si queréis porque aquí me podéis decir ya lo has dicho varias veces que la sección del castillo el combate es un mojonazo si ya me dijeron por Twitter por cierto alguien un buen samaritano que dándole a una tecla no sé si era F11 o tal lo tengo por ahí apuntado puedes saltarte de los combates muchísimas gracias porque eso significa que voy a poder jugar al juego sin cagarme en todo lo cagable pero en general yo estoy en contra de que puedas morir en las aventuras gráficas para mí no tiene ningún tipo de sentido a no ser que esté introducido en el puzzle como en Monkey Island 3 en el cual no voy a hacer spoiler pero en un momento dado tienes que morir para hacer algo en fin y es gracioso es divertido y es tal pero no meter combate en una aventura gráfica meter la posibilidad de que mueras de que tengas que repetir cosas hasta la saciedad no la persona que está jugando en una aventura gráfica no quiere skill lo que quiere es jugar relajado con un dedito y solo utilizar su intelecto para mezclar tomate con ventana que es lo más complicado y lo más el sumo de las aventuras gráficas otra que me sorprende que no hayáis metido de un juego prácticamente incontestable por eso por eso me salta por eso digo coño si eres tan perfecto te llamas te choca ¿no? galleta esto porque Shigeru ya en esta época ya no estaba ya no estaba y en fin el siguiente es Mario Kart y es la bala de cañón esto es la estrella para mancos es la estrella para mancos lo que pasa es que si la llamaban así como que la traducción en japonés creo que tiene un toque erótico festivo y dijeron no vamos a llamarlo bala de cañón es ridículo o sea es el hecho de adelanto a todos sin hacer nada sin ningún tipo de esfuerzo no me gusta efectivamente para mancos es lo que viene a hacer esto solo te lo dan cuando vas super último vamos ya pero y que no te lo has ganado o sea quiero decir como que no te lo has ganado lo has ganado siendo siendo un puto inútil me encanta el caparazón azul me ultra flipa o ¿es la ultra flipa? no turbo flipa exactamente tengo hasta una camiseta del caparazón azul me gusta el ser cabrón pero esto es eso esto es la estrella para mancos o sea me parece poco imaginativa y que te facilita el juego al final el caparazón a ti ostras el otro venga ahí a otra al fin y al cabo el caparazón no te beneficiaba a ti pero si puteaba al primero me hace gracia pero esto es no voy último y ahora voy a terminar cuarto es un poco como el modo persecución para darle un poco de gracejo pero es que no la puedes esquivar tampoco la puedes esquivar voluntariamente en fin como el autopilot o sea sin dañar pero es el autopilot eso también lo tiene el wipeout y lo odio sí a mí no perdonadme pero nunca pues a mí me mola bastante Mario Kart me parece canónico canónico con G me parece Mario Kart o sea es como increíble puesto número 4 estamos cerca de de la triada de la trifecta eh a ver todos los GTAs antes del 5 vale eh y es el tema la mecánica es lo que pasa es que sucede en todos los GTAs bueno por lo menos en 3D yo los 2D no lo he jugado el tema de que mueras y tengas que ir otra vez a donde está la misión me parecía un bajonazo sí es incluso es incluso no me acordaba de esto vale es que eso te pasa en GTA 5 y te pasa en Red Dead Redemption 2 no 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 pero en GTA 5 y en Red Dead Redemption sí tienes un botón para tal pero tienes otro para reiniciar misión y ya estás ahí te tienes que tragar la cinemática sí 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 no ya te lo digo yo que no sí sí mira esto me pasó con Red Dead Redemption 2 nada más empezar tenías que ir a buscar a un tío pues no sé lo que era pero estabas en el puto pueblo y te decían vete a buscar a un tío que está al lado del río que se ha llevado no sé qué bueno tenías que ir a buscarle y el tío te veía y lo que hacía era saltar al río y tenías que saltar al río tú también y no sé qué si morías estabas en el pueblo otra vez y tenías que ir a buscarle al puto campo pues porque estaría ligado un evento o algo o sea es lo que te digo en la mayoría en la mayoría de las misiones principales puedes y te digo que me fijo porque es algo que en el 4 GTA 4 que a mí me flipó me fulminó me fulminó porque me me exasperaba y yo moría sobre todo en las pocas misiones en las que tienes que utilizar helicópteros que siempre se me ha dado putamente mal en todos los juegos me encanta me encanta el vídeo de muertes absurdas que has trincado claro sí porque otra de mis cosas en GTA puedes morir de un montón de formas distintas a veces a veces incluso de maneras que no depende de ti mismo tío entonces pues en fin que hostión más loco tío me encanta entonces eso lo solventaron lo solventaron gente Rostar ahí le dio una vueltilla y cuidado ese era el top 3 top 2 esto no me lo podés o sea esto bueno en fin esto esto no tiene perdón de Dios Prince of Persia lo que pasa es que esto no le importa a nadie pero a mí sí Prince of Persia de la Play 3 el Ica o sea el personaje el Ica no podías caerte o sea si te caías te salvaba y te subía a la plataforma otra vez en un juego en el que el parkour es la vida o sea en el que el parkour es para mí el fuste y lo más importante ¿quién jugó a esta mierda? ¿quién jugó a esta mierda? yo lo tengo por aquí en Play 3 además a mí es que esta estética a mí fue el giro que la saga yo esperaba o sea de hecho justo lo que todo el mundo odiaba y bueno además cuidado con la con la personaje porque bueno estaba bien o sea estaba bien escrita por así decirlo pero el de verdad o sea la mecánica de que te caías al vacío y surgiera su mano mágicamente y te cogiera y te levantara y después en los combates tampoco podía hacerte a este es al que me refería yo antes que a lo mejor no me he explicado bien puede ser pero vamos que era el de que no podías morir en este no puedes morir en los combates vas un poquito hacia atrás en el combate es como un checkpoint pero eso un poco mal porque te regeneraba la vida y tal y en los y en los en el parkour era eso en la última plataforma creo en la que estuvieras de pie la tía te cogía y te dejaba ir ahí lo tienes mira para arriba no tenía nada 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 ningún tipo de reto el parkour y tampoco el combate aunque bueno el combate en un pre-sopersia pues yo valoro más el parkour para mí pero vaya bueno en un juego memorable esto hay que decirlo estaba guay estaba guay en fin es que a mí en esa época el felsadín me gustó mucho es verdad que después te lo metieron hasta en la sopa y cuidado top 1 a ver señoras y señores uno de mis juegos favoritos uy va a salir un eructito perdón es que claro es que estoy aquí que si el quesito que si la chuchería que si el batido que si el zumito que estoy aquí lo cortamos para youtube eso lo cortamos porque después así nos monetizamos así nos monetizamos que lamentable tío es que 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 es un flipper se me ha escapado un flipper madre mía solo por la risa de lazaro merece la pena ha hecho el delfín con la voz tomada como dice mi primo en el chat exactamente el delfín constipao ha hecho el delfín pero para dentro eso es bueno uy otra vez a ver si me muero a ver si no termina muerto imaginas tío después de la tontería dice bueno pues si me caigo aquí algún goycochea era ay hijo de puta eh Lopetegui joder Lopetegui es Lopetegui sabía que era uno de él un David Beckham tío sabía que era uno de su quinta caño madre que te parió eh estás envado eh estás salvando todo por la mierda esta vez estamos hablando por los eructos suele pasar suele pasar eh juego que admiro juego que adoro ojito en serio tranquilidad en las masas porque mucha gente dirá pero bueno en fin Super Mario 64 señoras y señores juega ral juegazo pero una de las cosas vale una de las cosas que yo que me molaban de los clásicos de Mario mire mire ahí está el problema lo que acaba de la vida exactamente a mi lo que me molaba de los primeros Mario una de las cosas que me gustaba no lo que más me gustaba era que Mario no tenía vida o sea tú te hacías pequeño y después morías tenías esos dos golpes y a tomar por culo y si te tomabas una seta volvías de este grande todos los conocéis pero me parecía súper brillante el minimalismo de plantarte la vida sin una interfaz sin nada eso por un lado pero que coño es esto o sea vamos a ver en Mario 64 recuperas vida con dinero hay algo más capitalista o sea cuál es el mensaje el sustexto que ahora lo traigo ahora lo vuelvo a traer cuál es el sustexto el suyo no el mío cuál es el sustexto de que recargues vida con el dinero ojo pero es que no recargas vida o con el agua no con el agua no cogiendo aire cogiendo aire pero no aquí sino primero me tengo que zambullir y luego tengo que salir y si lo hacía tal y si esas dos cosas no funcionaban oye tranquilo que hay algunos niveles en los que hay un corazón flotando que cuanto más rápido pasen más vida te da como esa inconsistencia Shigeru colega Shigeru yo aquí lógicamente la habilidad está patinando está patinando galletas no 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 a ver dicen para mí para mí el juego prácticamente perfecto ha dicho señor lobo que bueno puede ser discutible que sí que vale que pueden estar de acuerdo pero ponerlo lo primero en mecánicas es que es el mejor juego de mi lista o sea por eso por eso me jode o sea porque es para mí la manchita que tiene y bueno os dije que hace poco me lo he intentado meterme sin me lo he intentado meterme eso no lo he intentado eso lo he conseguido no intenté recientemente pasármelo sin meterme en el agua este juego porque odio los momentos de agua en los marios y es mi personaje favorito pero odio los momentos acuáticos pero es imposible porque el segundo Bowser está en un puto submarino mira mira aquí un corazón después de haberte dado 20 monedas porque sí porque tal y después te metes en un charco y te agachas después te incorporas no sé a mí no me parece mal porque además yo creo que que te maten en este juego dándote golpes tampoco era una cosa es lo que te iba a decir es que no iba de eso es que no iba de sobrevivir es poco fino claro es poco fino no sé tío o sea yo creo que lo de sobrevivir a la muerte en este juego no era es que no era otra cosa no 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 pero es pero es la mácula que tiene o sea es poco fino tío es poco fino que puedas recuperar vida de tres formas diferentes y que sea la primera vez que se hace eso en un Mario cuando lo que habría molado es tener al Mario enanito claro eso habría conllevado otras dificultades y tener la misma mecánica yo habría seguido con la misma mecánica de siempre no le metes una barra de vida el tío este por cierto tira al bicho al vacío lo tira a tomar por culo será la primera vez que lo ha pero bueno pero eso que ya está que ya está que este era mi top 1 mi juego favorito de la historia junto a The Witness por cierto bueno madre mía ha sido una puta mierda preparado con lo de Lázaro y Martínez ha sido una puta mierda sobre todo pero el tema el tema eructil ha estado muy bien la verdad sí me encanta que me salve por tirarme un eructo ojo cuidado eso no pasa todos los días hablar con la boca llena parece que sí pero eso de momento no a lo mejor se vuelve un logo rutinario y esas cosas pero oye una maravilla también una maravilla incontestable madre mía pues ahí vámonos que está el pobre Martínez ya diciendo o sea pero que cojones hago ya aquí voy a estallar o sea me hago pis como una persona vaya yo he aguantado yo he aguantado al final claro no me he tomado no me he tomado mi limonadita de mierda ese del otro día que te voy a subir a mear tres veces correcto oye un placer Martínez como siempre el placer siempre es mío siempre me riré mucho viéndoos apuntaré los próximos tops para ver con qué os he hecho la bronca y ya sabéis que cuando queráis estoy aquí de vuelta que maravilla muy bien pues soy un placer y gracias a todos bueno ya muchas gracias a todos y el próximo el próximo día a lo mejor tardamos menos en arrancar porque con lo de aquí estamos jugando hemos estado como dos horas mira que lo dice no no por eso por eso yo me reconozco culpable yo prometo hacerlo mejor tú y yo somos los que los que tenemos un poco la culpa a veces y lo peor de todo es que no he jugado una puta mía menos más en la semana que juegue 20 horas a algo os vais a sacar en fin ahí hablas menos fuera de partida es inversamente proporcional lo que hablas a lo que juegas fuera de coña es así pero bueno mira que bien bueno chavales hasta el lunes que viene que ya que hayamos la cena de dieta mediterránea venga un abrazo chao 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 CC por Antarctica Films Argentina